Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Mayman. Yo, el príncipe clandestino de Nueva York. 025. Durante la participación de Ludofen y otros en la exposición científica, Osborne Industrial Top Floor, dentro de la oficina de Norman. Norman se encuentra frente a grandes ventanales que van desde el piso hasta el techo y dominan toda la ciudad de Nueva York. No sé lo que estoy pensando. Después de un rato, entró una secretaria e interrumpió sus pensamientos. Jefe, la visita de los estudiantes de la Universidad Imperial State está llegando a su fin, ¿necesita ir y decir dos palabras? No es necesario, un grupo de juegos infantiles, basta con llamar a un responsable para que se ponga en contacto con ellos después de la visita. Todo es tecnología atrasada, ¿cuánto puede inspirarlos? Cuando dijo esto, Norman pensó en Peter Parker, que sabía leer su periódico. Si tan solo Harry pudiera ser como él, me preocuparía mucho menos. Cuando pensaba en su hijo incompleto, el corazón de Norman se sentía infeliz. Obviamente es tan genio, ¿cómo no puede llegar a Harry? Al contrario, el hijo de ese hombre... Norman solo pudo suspirar y no pensar más en eso, pero se volvió hacia la secretaria y le preguntó. De repente recordé algo, ve y ayúdame a ver. Hace unos años, en un simposio de investigación en biología, conocí al profesor Kurt Connors y financié su investigación con el nombre de Osborne Industries. ¿Tienes una impresión de esto? Por supuesto, jefe. La financiación de la investigación no se ha interrumpido en los últimos años, pero los experimentos del profesor Connors no parecen haber mejorado. Como si lo hubiera esperado, Norman simplemente asintió con indiferencia y luego dijo. Como no ha habido resultados durante tanto tiempo, no hay necesidad de continuar. Dale un ultimátum y traele todos los datos de su investigación. Entendido, jefe. Lo haré de inmediato. I. Puerta industrial de Osborne. Después de asistir a la exposición, los estudiantes se fueron a casa después de abandonar Osborne Industries. Lugofen, ustedes regresen primero. También tengo que volver a la escuela y hablar con el consejo estudiantil sobre las actividades de hoy. También es necesario contactar con Osborne Industries. Lugofen también se divirtió mucho hoy. Aunque su principal responsabilidad es liderar el equipo, también ingresó a la universidad estatal por sus propias posibilidades. Es una super estudiante y la exposición de hoy también la inspira. Pedro, vámonos. Bebamos y vámonos y Harry puso su brazo sobre el hombro de Peter y le susurró al oído con una sonrisa lastiva. Hice una cita con algunas chicas de la escuela de al lado. Luego giró la cabeza para mirar a Lugofen. Lugofen, ¿vamos juntos? Lugofen negó con la cabeza. Iré a casa directamente, hay otras cosas. Peter también se negó cortésmente. Mi experimento aún no ha terminado, baja y ve contigo. Diviértete con ellos tú mismo. Al ver que nadie iba con él, Harry se encogió de hombros con impotencia y... I. Universidad Imperial State, en las afueras de los laboratorios Connors. Un coche negro se detuvo firmemente en la puerta del laboratorio. Del coche salió una mujer capaz, vestida con un trajeol profesional, nada menos que la secretaria de Norman Osborne. Al mirar la decoración fuera del laboratorio, los reptiles en la vitrina hicieron que la secretaria frunciera el ceño inconscientemente. Pero después de todo, es una empleada de Osborne Industries y ha visto una escena que es aún más exagerada. Así que no tuvo ningún efecto en ella y entró. Tan pronto como se abrió la puerta del laboratorio, llegó la voz del profesor Connors. Peter, has vuelto. Ven rápido, nuestros productos han llegado antes de lo esperado, antes de terminar de hablar, Connors, que miró hacia arriba, vio que la persona que vino no era Peter, sino alguien de Osborne Industries. Parece que hoy no es un día para financiar o revisar investigaciones, ¿verdad? Hola, ¿te pasa algo? Connors se empujó las gafas y preguntó tentativamente. La secretaria no se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Profesor Connors, usted también ha recibido financiación para investigación de Osborne Industries durante tres años. Hasta ahora, su investigación no ha producido muchos resultados. Después de la decisión de investigación de la junta directiva, retire el apoyo a la financiación de su investigación y, al mismo tiempo, recupere todos los equipos y resultados experimentales de los últimos años. En tres días, nuestra agente vendrá y les pedirá que se lleven sus pertenencias personales. Al escuchar esto, el rostro de Connors se puso blanco. Por favor, dame un poco más de tiempo, mi experimento ha logrado grandes avances. Solo necesito los últimos tres meses, no. Solo un mes, ante las súplicas de Connors, la secretaria se mostró naturalmente indiferente. Ella también había visto muchas de esas escenas, por lo que fue solo cuando Connors estaba haciendo una lucha final. Sin piedad, puso el papeleo que tenía en la mano sobre la mesa y lo empujó frente a Connors. Lo siento mucho, profesor Connors. Estas son decisiones de la junta directiva, no algo en lo que un pequeño empleado mío pueda interferir. Con suerte, la próxima vez tendremos la oportunidad de trabajar juntos nuevamente. Después de decir la superficie, la secretaria se dio vuelta y se fue. Solo el profesor Connors, que estaba pálido y todavía un poco incapaz de aceptar la realidad, permaneció en el laboratorio. Pensó que algún día en el futuro, Osborne Industries lo retiraría porque sus experimentos no progresaban. Pero no esperaba que llegara tan rápido. Y hoy, cuando el experimento está a punto de lograr un gran avance y... Por un tiempo, Connors solo sintió que las fuerzas de todo su cuerpo se habían agotado y se desplomó débilmente en el taburete. Al mirar los documentos sobre la mesa, quedó atónito. En un lado del documento hay una incubadora nueva con un lagarto verde atado después de haber sido anestesiado. Esta es la nueva especie introducida por Connors y Peter hace dos días. Al observar la nueva especie que acababa de llegar, los miles de pensamientos en el corazón de Connors finalmente se convirtieron en una sonrisa irónica en su rostro. Fuera de los laboratorios Connors. Cuando la secretaria subió al auto y estaba a punto de irse, vio una figura emocionada corriendo hacia el laboratorio. Inmediatamente lo reconoció como el amigo de Harry, Peter Parker. Sin embargo, no tenía la intención de saludar a Peter, sino que ordenó directamente al conductor. Señor, vamos, volvamos a la empresa. Peter, que acababa de regresar a la puerta del laboratorio, vio alejarse una limusina. Peter no pensó mucho en eso, pero llegó a Connors con la cosecha de hoy y la persona aún no había entrado al laboratorio. La voz gritó primero. Profesor Connors, he vuelto. Connors, que estaba desplomado en su silla, escuchó la voz de Peter e inmediatamente se apresuró a esconder los documentos de desinversión en la mesa. Cuando Peter entró, solo vio a Connors parado frente a la mesa del laboratorio. No pasó nada inusual. Profesor Connors, hoy estoy en Osborne Industries y Peter, que dio un paso adelante, habló con entusiasmo sobre la cosecha de hoy y... Y... Pide flores, pide votos de evaluación, pide propinas. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 0.26. Connors miró al efusivo Peter frente a él y apretó el aviso de desinversión que tenía en la mano. No sé cómo contarle esta cruel noticia al joven que tengo delante. Mientras Peter hablaba, por el rabillo del ojo notó la nueva incubadora sobre la mesa. Y el lagarto verde esmeralda en la incubadora cuyo efecto anestésico aún no ha pasado. Los ojos de Peter se iluminaron instantáneamente. Profesor Connors, este lagarto es simplemente... Connors asintió algo aturdido. Sí, este es el lagarto del que te hablé. Llegó un poco antes de lo esperado. Peter observó atentamente a los lagartos en la incubadora. Eso significa que nuestro experimento se puede llevar a cabo ahora. Mientras los genes regenerativos del lagarto puedan coincidir con el modelo esperado, nuestro experimento tendrá un éxito medio. Al escuchar estas palabras, los ojos de Connors que habían perdido su luz se iluminaron nuevamente. Así es. Todavía quedan tres días, siempre que estos tres días puedan utilizarse para desarrollar reactivos genéticos regenerativos. Entonces este aviso de desinversión que tiene en la mano es un trozo de papel usado. Con experiencia previa y construcción de modelos, Connors tiene plena confianza en que completará un nuevo experimento cuando falten tres días. Peter, tienes toda la razón. Rápido, comenzaremos un nuevo estudio experimental de inmediato. Aunque Peter no sabía lo que estaba pasando con Connors, el impulso también lo efectuó. Sí, profesor Connors. Vaya y traiga el equipo experimental necesario y yo prepararé los reactivos para el experimento. Apresúrate. Mientras Peter no miraba, Connors empujó el aviso de desinversión a un rincón. Asegúrate de que no te descubran. Pronto, Connors y Peter, que habían recuperado su energía, comenzaron una nueva ronda de experimentos. Lo que ambos no sabían era que el experimento cambiaría drásticamente su destino. En cuanto a si es bueno o malo, todos estos son epílogos y... Ludofen, quien regresó a la mansión, proyectó Resident Evil 5 Punishment y lo miró en la sala de audio y vídeo. También es en esta parte donde aparece un personaje más a corre con la ambientación del juego. Reída. Un Cheongsam rojo con dos armas de fuego mató indiscriminadamente en el grupo de cadáveres. Al mismo tiempo, también muestra el magnífico nivel tecnológico de la empresa Matriz. La empresa Paraguas Original está diseñada para simular de manera realista la reacción real y las estrategias de afrontamiento de los humanos cuando se encuentran con una crisis zombie. Construye una ciudad simulada realista bajo el mar. Utilizando la tecnología de clonación, se crearon muchos clones y se les implantaron recuerdos falsos. Luego colóquelos en una simulación tras otra. Durante la fuga de Alice de la compañía Umbrella, Alice destruye un entorno de simulación tras otro. La reina roja también mostró su espantoso rostro. Resident Evil 5 es la penúltima entrega de la serie Resident Evil y... Al final de la historia, Wesker lleva a Alice a un antiguo castillo. Se dice que es el último territorio de la humanidad. Fuera del castillo, hay innumerables mareas de zombies, e incluso hay muchos zombies mutados en el cielo. Después de conocer a Alice, Wesker también le inyectó el virus T nuevamente, lo que le permitió a Alice obtener superpoderes nuevamente. Un bando que se unió a la resistencia y... Al final, la historia termina bajo esta gran escena y... Termina la vigilancia de castigo de Resident Evil 5. Final de Resident Evil 6 desbloqueado con éxito. Y... Ludofen una vez más retuvo el número de sorteos. Finalmente puedo terminar de verlo mañana y no sé que podrá desbloquear el próximo drama cinematográfico y televisivo. Ludofen estiró su cintura y miró por la ventana para ver que Elsa ya había mostrado signos de ponerse. En este momento suena el tono de llamada del teléfono móvil. Ludofen lo miró y descubrió que era una llamada de su propio empleado. Oye, joven maestro Ludofen, estás ocupado. No ocupado, puedes decir algo, así es, joven maestro Ludofen, ahora las acciones de Stark Industries han caído al límite. Creo que cuando Stark Industries anuncie la muerte de Tony, puede haber otra gran caída. Si nos quedamos cortos ahora, todavía hay una posibilidad. Al escuchar el análisis profesional, Ludofen asintió con el profesionalismo de Anna. Al menos ella realmente quería ganar dinero por sí misma. No, gracias Anna. Ahora no es solo nuestra familia la que quiere quedarse corta, sigan esperando. Por cierto, ¿cuánto tiempo hace que no viajas para trabajar en la empresa de mi padre? ¿Eh? El tono de Anna era obviamente de asombro y luego respondió. Ha pasado mucho tiempo, no lo recuerdo. Exactamente. Entonces te daré unas vacaciones, busca un lugar para divertirte, recuerda traer una computadora en cualquier momento, si quieres llamarte en cualquier momento y en cualquier lugar puedes trabajar para mí. Para no permitir que Anna siguiera diciendo tonterías, Ludofen añadió. Está bien, eso es todo. Colgar y al otro lado del teléfono, Anna estaba sentada en su propia oficina, escuchando los pitidos provenientes del teléfono. Joven maestro Ludofen, realmente un buen jefe, debo escuchar atentamente las palabras del joven maestro Ludofen y ayudarlo a ganar mucho dinero. Anna apretó sus pequeños puños y maldijo en secreto en su corazón. Después de colgar el teléfono de Anna, Ludofen vio que había un nuevo mensaje de texto en su teléfono móvil. Fue enviado por Gwen. Maestro Ludofen, lo buscaré para entrenar mañana por la tarde. Ludofen volvió a editar. Está bien, ya te compré suministros de entrenamiento. Al mirar el teléfono móvil que todavía usaba mensajes de texto para comunicarse, Ludofen se dijo a sí mismo con algunos pensamientos. ¿Quieres usar tu propia empresa para crear un software de comunicación en ese momento? Después de todo, el software de comunicación en vidas anteriores estaba así desarrollado. El mundo sigue siendo un mercado en blanco en esto y parece un poco confuso. El otro lado. Gwen, que acababa de regresar al sindicato de estudiantes y se había puesto en contacto con Industria Sosborne, regresó a su puerta. Tan pronto como sonó el teléfono celular en su bolsillo, Gwen inmediatamente lo levantó y lo miró. Al mirar la respuesta de Ludofen, la comisura de la boca de Gwen sonrió inconscientemente. Mamá, he vuelto. Gwen, que empujó la puerta y entró, encontró otra figura en casa. Papá. ¿Por qué volviste? Cuando George en el sofá escuchó esto, su rostro de repente se oscureció. ¿No puedo volver todavía? No, quiero decir que Industrias Stark no tiene que preocuparse por eso ahora. George también suspiró impotente. Por supuesto, ese grupo de reporteros no se rendirá fácilmente, pero la gente de Stark Industries no sabe qué medios se utilizan. Todos los jefes llamaron a todo el grupo de reporteros. Yo también puedo descansar y está bien, dos personas ocupadas, preparémonos para comer. Vamos, después de cenar, Gwen, cuéntame sobre Hiroya Osborne Industries. Papá, no vamos a jugar y... Este capítulo tiene una imagen del reída. La sección de comentarios no está activa, ¿alguien ha leído este libro? ¿A alguien le gusta el reída? ¿Quieres agregarlo? Discutámoslo en el área de comentarios, queridos lectores y... Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre 027 en la mesa. Gwen y sus padres hablaron sobre lo que habían visto y oído en Osborne, aunque los dos no entendían muy bien. Pero escuché atentamente la historia de Gwen. Después de comer, Gwen recogió la mochila que tenía a su lado. Estoy lleno, regresa primero a mi habitación para ordenar las notas de hoy. Ustedes comen despacio y Gwen tomó su mochila y subió las escaleras. George vio a su hija subir las escaleras y sonrió levemente. Es realmente digno de mis genes, aprender muy bien. La gente es guapa, no sé a quién abaratar en el futuro. Cuando Ellen, junto a ella, escuchó esto, arrojó el cuchillo y el tenedor que tenía en la mano, insatisfecha. Es todo tu mérito, no tiene nada que ver conmigo. Esposa, debe haber una relación, como se llama la palabra que Gwen acaba de mencionar. Recombinación genética, Gwen es el producto de la recombinación genética de nosotros dos. Ellen asintió con aprobación. George continuó. O recombinaremos los genes esta noche. Al decir que estaba a punto de abrazarlo, la cara de Ellen se puso roja. ¿Quieres morir? Su hija todavía está arriba, ¿quién iba a saber que en ese momento, la voz de Gwen provenía de las escaleras? Por mí está bien, ustedes están bien cuando yo no existo. Los rostros de los dos se pusieron rojos con un cepillo, y George de repente sintió que la majestad que había establecido había desaparecido y... En la habitación, Gwen se sentó al escritorio con un vaso de leche tibia. Ella juró que no pretendía escuchar a escondidas. Simplemente volvió a servir leche tibia, George no la notó. Pero no esperaba que su padre tuviera un lado tan divertido. Organicemos las notas de hoy. Gwen abrió su mochila y extendió la mano para ojear las notas que había tomado hoy, justo cuando su mano metió la mano en su bolso. La pequeña araña, que siempre había sido roja y azul, trepó a la mano de Gwen. Justo cuando Gwen sacó su cuaderno, también notó el pequeño insecto en su mano. Ah, Gwen gritó y lo balanceó vigorosamente. La araña roja y azul recibió estimulación y mordió bruscamente la posición de la boca de Gwenú, tratando de estabilizar su cuerpo. Pero el swing de Gwen todavía era demasiado fuerte. La araña acababa de morder y fue arrojada después de un rato, y la asustada Gwen corrió de un lado a otro. Accidentalmente pisoteó a la araña que cayó al suelo. George y Ellen, que escucharon a Gwen gritar abajo, también corrieron, abrieron la puerta y preguntaron ansiosamente. ¿Qué pasa, Gwen? ¿Pasó algo? Solo entonces Gwen se calmó y miró su escritorio y su cuerpo. Está bien, un insecto se me subió a la mano y me asusté. Solo entonces George y los dos dejaron sus corazones. Está bien. Gwen miró a George. Papá, ¿no dijiste antes que querías tocar cuando entrarás a mi habitación? No hay prisa por olvidar. Gwen empujó a George. Voy a leer las notas, tuve con tu madre, esa sonrisa juguetona hizo que el rostro de Ellen se sonrojara nuevamente. George no supo qué decir por un momento y esperó hasta que Gwen volvió a cerrar la puerta antes de reaccionar. Ellen detrás de él lo abofeteó fuerte. Bueno, es una broma de mi hija. En la habitación, Gwen volvió a buscar el insecto. Originalmente, su reacción ante esto fue buena, pero de repente apareció en su mano y la sobresaltó. Después de mirar a su alrededor, Gwen encontró una pequeña mancha en el suelo. Si miras de cerca, también puedes ver algunos pies pequeños con rebabas. Bueno, me asustaste y arriesgaste tu vida. Gwen negó con la cabeza, tomó un pañuelo de papel para limpiar el cadáver del gusano en el suelo y lo arrojó a la basura. Después de limpiar, regresó a su asiento. Mientras pasaba las páginas de las notas, Gwen se dio cuenta de que parecía haber marcas de heridas en la boca del tigre. ¿Podría ser el error de ahora? Gwen echó un vistazo a su herida, tomó el botiquín médico, hizo una desinfección simple y lo dejó en paz. Cuando Gwen miró las notas, de repente sintió que algo parecía un poco ruidoso. Cuando miró hacia arriba, un mosquito pasaba volando junto a sus ojos a una velocidad casi flotante. Todo frente a mí parece estar desacelerando. Gwen sacudió la cabeza violentamente antes de recuperarse. ¿Qué me pasó hace un momento? Sin esperar a que Gwen pensara más, las palabras de las notas se volvieron un poco borrosas. Y la página que quedó en la nota resultó ser una nota sobre superarañas. La araña que dibujó en su propio manuscrito, como si estuviera viva, empezó a temblar en el papel. Gwen de repente pensó en una posibilidad. El bicho que acababa de picarla era venenoso y... Papá mamá y Gwen quería gritar, pero descubrió que su voz se hacía cada vez más baja y finalmente se quedó dormido directamente en el escritorio frente a él. Mientras dormía, Gwen llegó a un espacio extraño. Su reflejo existía en el espacio, y luego una gran araña roja y azul apareció frente a ella. Abrió su recipiente de sangre y la mordió. Gwen, por otro lado, se encontró horrorizada, incapaz de gritar, incapaz de mover. Inmediatamente después, la gran araña desapareció sin dejar rastro después de morderla. Cuando Gwen abrió los ojos, había otra persona no muy lejos. Esa espalda es y... Ludofen. Gwen rápidamente corrió hacia Ludofen, y Ludofen en su sueño también se dio la vuelta en este momento. Cuando Gwen vio a Ludofen verse a sí misma, su rostro estaba lleno de miedo. Solo entonces Gwen se dio cuenta de que su reflejo era uno y... Feo y espantoso, araña grande. Inmediatamente después, como si no estuviera bajo su control, abrió su recipiente de sangre y se lo comió ferozmente hacia Ludofen. No y en la cama, Gwen fue despertada por una pesadilla. El pijama de seda de su cuerpo ya estaba un poco mojado por el sudor y solo estaba adherido a su piel. ¿Por qué estoy en la cama? Estuve anoche, obviamente, al recordar todo lo que había sucedido la noche anterior, Gwen sintió una mirada hacia su tigre. Blanco suave y tierno. Por no hablar de la herida de la picadura de un insecto, no hay ni rastro de arrugas. ¿Son esos sueños? Mirando el sol fuera de la ventana, Gwen se puso la ropa y bajó las escaleras. Ambos padres se sentaron a la mesa y vieron bajar a Gwen. George habló. Gwen, la próxima vez que estés demasiado cansada de estudiar, vete a la cama temprano, no duermas en la mesa. Si tu madre no te hubiera encontrado duermiendo en la mesa cuando te entregó la leche, ayudarte a cambiarte el pijama y llevarte a la cama. Te vas a resfriar ahora mismo. Las palabras de George le hicieron saber a Gwen que esos no fueron sueños de anoche. Pero no sabía que era, así que simplemente no quise. Gracias mamá y come rápido, no es temprano. Espera hasta que tu papá te lleve a la escuela. Bueno y... El acogedor ambiente familiar hizo que Gwen olvidara de repente lo que pasó anoche y esa pesadilla y... Y... Pide flores, pide votos de evaluación, pide comentarios, pide consejos. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. 028. Dentro de la finca. Ludofen, que todavía dormía, fue despertado por una llamada telefónica. Hola, hola. Señor. Ludofen, tus productos han llegado, por favor baja y fírmalos. Ludofen pensó que los suministros de entrenamiento y los utensilios de cocina que había pedido habían... Llegado y dijo casualmente, ponlos en la puerta de la mansión, los conseguiré más tarde. Lo siento, señor Ludofen, debe firmarnos en persona antes de poder irse. Si no está disponible ahora, también podemos esperar en la puerta hasta que esté libre. Ludofen quedó atónito. Buen amigo, la empresa de logística de este mundo, ¿tan concienzuda? ¿Del tipo que no espera hasta que la gente no se vaya? Está bien, entonces esperen un minuto. Ludofen, que llegó a la puerta de la mansión, descubrió que estaba pensando mal. Porque lo que se envió no fue un artículo de entrenamiento que compró, sino un Audi R8 con una carcasa de fibra de carbono nueva. La carrocería es en su totalidad negra, cubierta con flanjas de fibra de carbono, además el diseño aerodinámico es aerodinámico. Se dice que los hombres tienen dos grandes aficiones. Las mujeres hermosas en coches fragantes. El Audi R8 frente a él, incluso Ludofen no pudo evitar vencer más rápido. Es simplemente la existencia de un coche de ensueño. Señor. Ludofen, eres un cliente VIP de nuestra empresa y la fibra de carbono de este R8 está integrada con el último proceso. Utilizando la última tecnología de motor, Stark proporciona tecnología de acceso a IA. El R8 normal acelera hasta los 100 kilómetros en 3,5 segundos, mientras que esta aceleración de 100 kilómetros tarda solo 2,6 segundos, con garantía de por vida. Por favor firma. Frente a los documentos firmados entregados por la otra parte, Ludofen describió su nombre en ellos. Le deseo a usted y a su coche una vida feliz. Después de entregarle las llaves del auto a Ludofen, los empleados de Audi se fueron. Dejando solo a Ludofen, siguió mirando su nuevo auto en la puerta de la mansión. Cuanto más lo miro, más me gusta. Pensé que el tipo abadiana iba a soltar mis palomas debido a problemas recientes. No esperaba esta cosa vieja, es bastante confiable. Lo que Ludofen no sabía era que después de que Obadia lo contactara ese día, pidió a sus subordinados que se comunicaran con la fábrica de Audi para hacerlo. En los últimos días, Obadia, que estaba irritable por la desaparición de Tony, se olvidó de esto hace mucho tiempo. Aún así, alguien se lo recordará. Sentado en la oficina, Obadia todavía estaba esperando noticias de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos habían agotado la utilidad de Tony. No habrá contacto no solicitado con Avdias. Es precisamente por esto que cuanto menos Tony no tiene nuevas noticias, más irritable se vuelve el corazón de Obadia. Tenía miedo de que los militares rescataran a Tony. Lo que lo cansa aún más es que ha estado actuando todo este tiempo, demostrando que está preocupado por Tony, los reporteros que no pueden manejarlo, y Pepper y Arby. Sintiéndose cansado, Obadia siguió pellizcándose el puente de la nariz. Maldita sea la pandilla de los 10 mandamientos y un secuaz abrió la puerta de la oficina y entró. Avdias dijo disgustado. ¿Qué pasa? Bueno, hubo una llamada de la fábrica de Audi diciendo que nuestro coche había sido entregado. Pensé en la cooperación entre el jefe y Hine, así que vine y lo informé. ¿Carro? Obadia luego recordó que también le dio un auto a Ludfen. Pero la cooperación y... Obadia estaba irritado al pensar en esto, y previamente había jurado con Hine y dijo que estaba esperando que tuviera buenas noticias. Como resultado, ahora es Hine. Y sabía que con la habilidad de Hine, sería fácil descubrir la situación actual de Tony. No me molestes la próxima vez con unanimidad así, mantente atento al lado militar por mí y avísame tan pronto como haya novedades. A Obadia no le preocupaba que otros encontraran a Tony. Me temo que los hermosos militares lo encontrarán primero, después de todo, Tony todavía tiene un amigo coronel. Una vez que esa persona conozca la situación de Tony, definitivamente encontrará una manera de rescatar a Tony. Entendido, jefe. En las calles de la ciudad de Nueva York. Un fuerte zumbido de motor se extendió por las calles y un coche de lujo negro pasó a toda velocidad. Al atravesarlo, sopló directamente una ráfaga de viento. La chica de la falda al costado de la carretera también dejó escapar un grito. Todos se quedaron paralizados, algunos regañaron, pero más personas mostraron envidia. Se puede oír solo por el sonido del motor y definitivamente es un auto deportivo de primera clase. Para la mayoría de los hombres, además de los jadeos de la mujer, lo que puede revitalizar la adrenalina es el zumbido de un buen motor. Ludofen no es una excepción. En ese momento, pisó el acelerador y agarró el volante. Experimenta la máxima emoción de la velocidad. Junto con la propia velocidad de reacción de Ludofen, caminar entre el tráfico, es aún más adrenalínico. Esta sensación es completamente incomparable a la de jugar juegos de carreras en el pasado. En casi menos de una hora, Ludofen recorrió la mitad de la ciudad de Nueva York y regresó a la puerta de la mansión nuevamente. Ludofen, quien salió del auto, simplemente presionó la llave del auto. El estacionamiento automático con el apoyo de Stark Industries entró al garaje con un gesto casi suave. En el futuro, Ludofen quiere conducir, simplemente presiona la llave del auto. El coche puede llegar hasta ti. Tan pronto como el auto estuvo estacionado, el sonido de tocar el timbre sonó en la puerta. Esta vez llegaron las cosas que pedí. Según el arreglo de Ludofen, la pequeña plaza de la mansión se convirtió en una simple sala de entrenamiento. Además, el fabricante también le envió a Ludofen algunas barras. Para Ludofen, ese peso no es diferente al de una hoja de papel. Debería ser suficiente para que Gwen entrene fuerza. Después de organizar el lugar, Ludofen miró la hora y llegó a su sala audiovisual. El último, proyectando el capítulo final de Resident Evil 6. En la pantalla grande, la historia de la última parte de la serie Resident Evil se desarrolla lentamente, y la trama sigue inmediatamente al final de Virg 5. Resultó que el verdadero propósito de Wesker al establecer la reserva era reunir a todos los seres humanos y destruirlos por completo. Entonces todos se quedaron con Alice viva. Alice también conoció el verdadero propósito de la empresa Paraguas bajo la dirección de la Reina Roja y regresó al lugar donde estalló el virus T, Raccoon City. También sabía que yo también era un clon. Finalmente, Alice aplastó el complot de la compañía Umbrella y dejó caer una poción al suelo que podría matar el virus T. La marea de cadáveres que se abalanzó sobre ella también murió en un instante y... Fin del capítulo final de Resident Evil 6. Número acumulado de sorteos. 4. ¿Hay lotería? Sí, una lotería. 5. Felicitaciones por obtener un Brella Corporation y... Y... Ghost Spider-Man One está a punto de conectarse, pidiendo flores pidiendo votos de evaluación todo tipo de datos. Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. 5. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. 5. Del 1 al 7 de octubre. 6. 029. Felicitaciones por obtener un Brella Corporation y... Al ver los resultados de esta lotería, los latidos del corazón de Ludfen se aceleraron repentinamente. ¿Será este el legendario disparo al alma? 6. Compañía Umbrella, hay otro alias. 7. Paraguas. 8. El mayor jefe del mundo de Resident Evil, que controla el 80% del sustento económico mundial. 9. Su negocio no se trata solo de estudiar virus, según la introducción inicial de Resident Evil 1. 9. Sus áreas de negocio cubren alimentos, ropa, vivienda y transporte en todo el mundo. 10. También están sus poderosas capacidades científicas y tecnológicas. 10. En opinión de Ludfen, no es menos que Osborne Industries y Stark Industries. 10. Suficiente para destruir el virus de mundial, la tecnología de clonación 1 a 1 y la tecnología de implantación de memoria. 10. También existe la tecnología de inteligencia artificial. 11. Sistema, ¿cómo consigo esta empresa? 11. Preguntó Ludfen. 12. No puedes, como Biochemical 1, construir otro metro bajo tu propia mansión y seguir recto. 12. La empresa estará vinculada a la reina roja de la inteligencia artificial en forma de datos. 13. Mientras el anfitrión dirija Red, Red puede crear una empresa paraguas idéntica. 14. Tan pronto como se oyó la voz del sistema, apareció una unidad Flash USP de color rojo sangre en la mano de Ludfen. 15. La unidad Flash USP que tiene frente a ustedes toda la empresa paraguas. 15. Reina roja de inteligencia artificial. 16. Tiene todos los datos de Umbrella Company, solo leal al anfitrión, no será pirateada y no se revelará. 16. Con eso, mi plan puede ir más rápido. 16. Ludfen no esperaba poder sacar algo así en la lotería final, y no se olvidó de decir de buen humor. 17. Nueva película aleatoria. 17. Se ha visto la serie Resident Evil y el número de vistas es más uno. 18. Número de dramas de cine y televisión aleatorios más uno. 19. Realizar un nuevo video al azar y... 19. En la cortina de luz azul frente a él, innumerables carteles de dramas de cine y televisión saltaban de un lado a otro. 20. Los dos últimos carteles aparecieron frente a Ludfen, y los ojos de Ludfen se iluminaron cuando vio estas dos nuevas películas. 20. Esto es y el cartel de la izquierda, mayormente en tono gris, muestra a un hombre musculoso con gafas de sol conduciendo una motocicleta. 21. El título de la película a continuación es Determinator. 22. El de la derecha es más interesante, el estilo del cartel es bidimensional y el del medio es un hombre de mediana edad que viste un suéter azul y pantalones marrones. 23. Detrás de él, había una niña que vestía una sudadera con capucha naranja, ya un anciano de cabello blanco y buen humor. 24. Hombres y niñas de mediana edad adoptan la postura del kung fu chino. 25. El título de la obra que aparece en el cartel es Las aventuras de Haki-chan. 26. Hechizos. 25. Ludofen los ha visto a ambos. La historia de Terminator es relativamente simple y el mundo futuro está controlado por una inteligencia artificial llamada Skinet que quiere acabar con la humanidad. 26. El ejército rebelde, liderado por representantes humanos, está en guerra con Skinet. 27. Para eliminar por completo al villano, Skinet envió un robot tipo Terminator al pasado para eliminar al líder rebelde. 28. Y así se desarrolla la historia. 29. La historia de las aventuras de Haki-chan es mucho más complicada y la mayor parte del contenido que se cuenta está estrechamente relacionado con demonios. 29. Las aventuras de Haki-chan es un drama de anime que se puede dibujar después de ver varios episodios seguidos o uno por uno. 30. El panel del sistema de Ludofen se expandió nuevamente. 30. Anfitrión. Ludofen. Películas desbloqueadas. 31. Resident Evil Series. Terminator 1. Haki-chan Adventures. 31. Encantos. 32. Número de visitas hoy. 32. Medio nota. 32. Aún puedes ver la película sin el número de vistas, pero no se proporciona el número de sorteos. 33. Número de sorteos restantes. 33. Pensé que tenía que ver el capítulo completo para poder sacar un premio y en ese caso hoy... 33. Número de «Terminator» y el cartel de las aventuras de Haki-chan. 34. Sopesándolo, dijo. 35. Proyecta las aventuras de Haki-chan. 36. En comparación con Terminator, los accesorios y elementos de Haki-chan Adventures parecen atraer más a Ludofen. 36. La historia comienza con Haki-chan, un arqueólogo, que encuentra un escudo en un monumento. 36. En el centro del escudo hay un dije grabado con un motivo de gallo. 37. También condujo a conflictos marfiosos. 37. Bajo la notificación del Distrito 13 y la investigación de papá, poco a poco surgió una conspiración para resucitar al santo señor. Durante la pelea con la mafia, el pequeño e ingenioso Jade tomó el amuleto del pollo del escudo. Este es el final de la historia del primer episodio. Después de ver el primer episodio de las aventuras de Haki-chan, habrá lotería. Dibujar. Por los diversos accesorios que aparecieron en el primer episodio de las aventuras de Haki-chan, Ludo Fenn todavía estaba muy interesado. Felicitaciones al anfitrión por obtener, Black Shadow Course. Parece que mi suerte hoy es muy buena y Black Shadow Course es un grupo de ninjas de las sombras en Haki-chan's adventures. Siempre que dominan el método de invocación, pueden obtener un grupo de matones leales que no morirán. En teoría, mientras haya una sombra, se puede invocar indefinidamente. Además, hay un total de nueve cuerpos en Black Shadow Course, y cada clase tiene una fuerza diferente. Sin embargo, en el primer episodio, apareció Black Shadow Course, que debería ser el modelo ninja más básico. Extraer el cuerpo de la sombra negra y extracción exitosa. Cuando el sonido electrónico cayó, Ludo Fenn sintió que había establecido una conexión misteriosa con algo. Y esta conexión, él es el maestro. Después de sentir este sentimiento mágico, los ojos de Ludo Fenn se entrecerraron y lentamente habló. El cuerpo de la sombra negra, aviones. En el frente de la sala de vídeo, la parte de sombra en la pared. Ring novelas ligeras. Después tu canal de novelas figuras negras emergieron de las sombras, vestidas con trajes de ninja y ojos rojo sangre. Después de salir, un grupo de ninjas de sombras negras se arrodilló frente a Ludo Fenn. Rodeó a Ludo Fenn. De esa manera, era como si Dark Shadow Course estuviera envolviendo a su rey. Ludo Fenn miró al Black Shadow Course que convocó con satisfacción, su única naturaleza era la obediencia. Con un movimiento de su mano, todos los Black Shadow Course inclinaron sus cabezas ante Ludo Fenn, convirtiéndose en una nube de agua negra y fusionándose en la sombra nuevamente, dos sorteos consecutivos hoy. Cuando Ludo Fenn pensó en usar el número restante de sorteos a la vez, inmediatamente descartó esta idea. No es aconsejable apostar con perros. Ludo Fenn pedizcó el disco que tenía en la mano. Saquemos el rojo primero. Justo cuando Ludo Fenn estaba a punto de insertar la reina roja en la computadora portátil, sonó el teléfono móvil. Fue buen quien llamó. Ludo Fenn, ya llegué. Me gustan mucho estos equipos de entrenamiento, y... Pide flores, pide votos de evaluación, todo tipo de peticiones. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre, 030. Dentro de la finca. Ludo Fenn vio el campo de entrenamiento organizado por Ludo Fenn, su corazón estaba feliz y también vio algunas barras colocadas en el suelo. El más pesado de ellos pesa 25 kilogramos en un extremo. La gente siempre es así y siempre quiere intentar algo que no puede hacer. Fenn hizo lo mismo, caminando con curiosidad hacia la barra. Después de echar un vistazo a la barra más pesada, después de unos simples movimientos de estiramiento, respire profundamente. Tira de la barra. ¿Quién iba a saber que la barra no era tan pesada como pensaba y que un centro de gravedad inestable casi se cae? Extraño, ¿100 libras son tan livianas? Gwen la pesó con cuidado y descubrió cómo se sentía en su mano esta barra marcada con 100 libras. No muy diferente de la baqueta en su mochila. Incluso y... se siente más ligero y... Inmediatamente después, Gwen movió con curiosidad, a excepción de las dos piezas más de la barra. El resto no se diferencia de los palos. En ese momento, Ludofen acababa de salir de la casa y vio a Gwen moviendo la barra en su mano como si fuera un palo. Me quedé inmediatamente atónito. Chicos bueno sí. Entonces Gwen tiene tanta fuerza. Aunque puedo jugar de esta manera, mi situación es diferente. El resplandor del rabillo del ojo de Gwen también encontró a Ludofen y dijo con una sonrisa. Señor Ludofen, parece que compraste una falsificación. Me engañaron, esta barra no tiene 100 libras. ¿100 libras? Al escuchar las palabras de Gwen, Ludofen notó que Gwen estaba jugando con el juego de pesas más pesado. Inmediatamente, algo se sintió mal. No importa cuán fuerte sea la fuerza de Gwen, como niña, también debería tener un tamaño limitado. Juega con 100 libras como palo. Pocos de esos mutantes podrían hacerlo. Espera un minuto, Gwen. Ludofen inmediatamente se acercó y miró a Gwen con atención por un momento. Ludofen miró a Gwen de esta manera, y de repente se sintió un poco abrumada y el movimiento en cuestión era lento. La barra también se le cayó de la mano y cayó a su costado. Cayeron 100 libras de barra y se produjo un fuerte ruido que rompió directamente el suelo de un pozo profundo. Gwen, quien fue observada por Ludofen, estaba un poco loca y no se dio cuenta de esto. Solo no me preguntó. ¿Qué pasa? Ludofen y si no fuera por el pozo profundo en el suelo, incluso Ludofen se habría preguntado si el fabricante lo habría engañado. Porque no tengo mucha sensibilidad por 100 libras. Ahora parece que no es la barra la que está en cuestión, sino Gwen y... De repente, una idea surgió de la mente de Ludofen. Dijiste y... Gwen, déjame preguntarte, ¿sentiste algo mal después de regresar de Osborne Industries? Al mirar la mirada algo ansiosa de Ludofen, Gwen también pensó que algo había sucedido. Después de pensarlo detenidamente, dijo. Si realmente quiero decirlo, anoche me picó un insecto extraño. Pero cuando me desperté por la mañana, las heridas y todo desapareció. Gwen señaló su boca. Es realmente ella y... Ludofen miró la mano blanca y tierna de Gwen, además de la barra de hace un momento, los recuerdos de Gwen, cada vez más afirmación de la idea en el corazón. En diferentes universos paralelos, debido a la diferencia en los eventos de las arañas, cada uno que se convierte en Spider-Man es diferente. Aunque el universo Mainstream es Peter Parker. Pero en algunos universos, Spider-Man es otra persona. Por ejemplo, en un universo paralelo, Spider-Man es Gwen Stucky. Podría ser que la Gwen frente a ti sea. Para verificar aún más sus ideas, Ludofen continuó hablando. Gwen, el entrenamiento comienza a continuación. Tan pronto como terminó de hablar, Ludofen le lanzó un puñetazo a Gwen. Gwen no se preparó por un tiempo y no sé por qué Ludofen de repente comenzó a entrenar. Pero y... Un sentimiento extraño surgió en su corazón, como si supiera dónde atacaría Ludofen a continuación. Gwen inconscientemente se puso en cuclillas directamente. El golpe de Ludofen falló. Gwen, que estaba agachada, también encontró el hoyo profundo que acababa de ser destrozado por la barra. En este momento, incluso si Gwen reacciona lentamente, puede encontrar el problema y... Después de levantarse, Gwen preguntó con algo de pánico. Ludofen, ¿qué me pasa? Por el rabillo del ojo, apareció un rastro de lágrimas. Después de todo, ella todavía era una niña y nunca se había encontrado con una situación tan extraña. Por un tiempo estuvo un poco abrumado. Ludofen rápidamente lo consoló. Está bien, Gwen. Necesito más verificación, actualmente Gwen está mostrando habilidades, super recuperación, super fuerza y detección de arañas. Estos son suficientes para demostrar que Gwen es el hombre araña de este universo. Pero Ludofen todavía quiere realizar más comprobaciones. Entonces tomó la mano de Gwen y se acercó a la pared. Gwen, intenta ver si puedes subir sin la ayuda de ningún accesorio, esto y... ¿Cómo es esto posible y las paredes exteriores de la mansión son todas de materiales lisos? Incluso con equipo profesional, es imposible subir y... Pero bajo la mirada afirmativa de Ludofen, Gwen todavía presionaba lentamente sus manos contra la pared. En un instante, Gwen se dio cuenta de que algo andaba mal. Su propia mano, como si tuviera una fuerte capacidad de absorción, se pegó firmemente a la pared. Entonces, es hora de levantar los pies. Mismo sentimiento y... En ese momento, Gwen era como una escaladora, colgada de la pared lisa. Ludofen, esto, ¿qué diablos está pasando aquí? Me he convertido en un monstruo y... Mientras hablaba, Gwen dejó escapar un atisbo de llanto. Ludofen lo consoló. No te preocupes, baja tú primero. Creo que puedo contarte todo lo que te pasó y... Sentado en el taburete, después de que el estado de ánimo de Gwen se calmara, Ludofen explicó. Gwen, ¿recuerdas la superaraña desaparecida de Industria Sosborne? Gwen asintió. En ese momento, Peter todavía era el docente a quien le recordaba. Sí, creo que la araña debe haber salido corriendo y se metió en tu mochila mientras buscabas desinfectante para Peter. Cuando llegaste a casa y abriste tu mochila, te mordieron accidentalmente, lo que provocó que ahora obtuvieras la habilidad de Super Spider. Como estudiante destacada, Gwen comprendió de inmediato algunos de estos principios. Eso significa que ahora tengo superpoderes. Bueno, se puede entender de esa manera. Al recibir la afirmación de Ludofen, el rostro de Gwen cambió nuevamente. Entonces también me convertiré en una araña fea en el futuro, Ludofen. Punto punto punto. Efectivamente, chicas, el foco está en esto y... Y... Encontrar datos. Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 031. Tal como están las cosas, las mutaciones que ocurren son benignas. Y la mutación parece haber terminado. Ludofen continuó. Creo que no debería haber otras mutaciones en el futuro, lo que significa que acabas de obtener la habilidad de la superaraña. Al escuchar el consuelo de Ludofen, Gwen caminó hacia la barra nuevamente y la levantó fácilmente. Entonces si es realmente algo bueno. Al mirar la mirada algo dudosa de Gwen, Ludofen no dijo nada. Más. Después de todo, se necesita una persona normal para aceptar este tipo de mutación física por completo. Vamos, es hora de comer. Hoy acaba de llegar todo lo que compré, te prepararé platos orientales para que comas. Bien. Esta vez, Gwen no estaba tan emocionada como parecía. En la mesa, Ludofen simplemente preparó dos platos, y después de que Gwen dio un mordisco, las cejas que habían estado fruncidas también se estiraron. Es delicioso, mucho mejor que el bistec y la pasta. Come más de lo que es delicioso. No, tengo que mantenerme en forma, las chicas no pueden estar demasiado gordas. Ante la declaración de Gwen, Ludofen solo sonrió y no respondió demasiado. Así es y de repente, Gwen pareció recordar algo. Si no me equivoco, a Peter también le picó un insecto ese día. Podría ser que él también y cuando una persona se vuelve diferente, comenzará a buscar a los de su propia especie para buscar la tranquilidad. Por eso Gwen recordó que ayer a Peter también le picó un insecto. Ludofen negó con la cabeza. La superaraña solo se quedó sin una en total, y es posible que Peter haya sido picado por un insecto común. Y lo único que Ludofen no dijo fue. En el universo donde Gwen se convierte en Spider-Man, Peter se convierte en un hombre lagarto y... Al ver la mirada algo decepcionada de Gwen, Ludofen pudo entender el estado de ánimo de Gwen. Después de todo, hasta cierto punto, él también es una persona especial en este mundo. Y es verdaderamente único. Gwen, muéstrate algo. Gwen de repente levantó la cabeza y vio la mano de Ludofen moverse ligeramente. Todos los cubiertos sobre la mesa estaban levitados, como largas flechas listas para ser disparadas. ¿Ludofen, tú, tú también, superpoderes? Al ver a Ludofen asentir afirmativamente, Gwen volvió a tener una sonrisa en su rostro. ¿Cómo mutaste? ¿Y cómo se usa este poder? ¿Hay algo incómodo y frente a la temperatura corporal de Gwen como un cañón, Ludofen rápidamente interrumpió. Come primero y luego habla cuando estés lleno. Después de comer. Ludofen llevó a Gwen al lugar de entrenamiento y luego dijo. Hasta cierto punto, también muté después de ser mordido. El zombie tiene un virus T y, después de morder, queda infectado con la mutación del virus T. Esto tiene sentido. Mi habilidad es poder manipular objetos según mis pensamientos. Mientras explicaba, Ludofen liberó su poder mental y levantó varias barras en el suelo. Suspendido en el aire. Gwen, que había ajustado su mentalidad, miró con asombro la habilidad de Ludofen. Parece que esto es mucho más fuerte que yo, Ludofen sonrió. Entonces comencemos nuestro entrenamiento, por cierto, prueba tu habilidad de araña. Bien y con la habilidad de araña, Gwen ha dado un salto cualitativo en fuerza, velocidad y reflejos. Acompañando a Gwen a entrenar, Ludofen también lentamente se volvió un poco serio debido a una mentalidad juguetona. Después de una sesión de entrenamiento, el sudor de Gwen volvió a empapar las mallas. Podría ser que los genes de las arañas también puedan cambiar el cuerpo, Ludofen siempre sintió que parecía que Gwen parecía haberse vuelto más claro de la noche a la mañana. Y si la memoria no me falla. El traje de Gwen Spider-Man es diferente de los colores clásicos rojo y azul de otros Spider-Man, pero tiene su propia combinación única de colores en blanco y negro. Trajes blancos marchan por las calles de la ciudad de Nueva York para luchar contra el crimen. Llamado el fantasma blanco por los criminales. Entonces Gwen Spider-Man tiene otro nombre, y ese es Ghost Spider-Man. Gwen, que sudaba profusamente, miró a Ludofen. Ludofen, gracias, me siento mucho mejor ahora. Mientras entrenaba, las emociones de Gwen se liberaron. También tengo una nueva comprensión de mis propias habilidades. De repente, Gwen yacía en el césped de la mansión, mirando el cielo en el cielo. A esta hora, el sol ya ha comenzado a ponerse. La puesta de sol en el cielo es particularmente conmovedora. Ludofen también se sentó junto a Gwen y disfrutó de este momento de tranquilidad con Gwen. Después de un rato, Gwen habló. Ludofen, ¿qué es lo que más quieres hacer después de tener superpoderes? Haz lo que quieras. Lo más importante es hacer lo que amas. Al escuchar la respuesta de Ludofen, Gwen giró la cabeza para mirar a Ludofen a su lado, y la cara lateral del hombre oriental parecía aún más encantadora bajo el sol poniente. Rao es Gwen bajo este tipo de educación abierta en el hermoso país, y no puede evitar sonrojarse. La frase de Ludofen también resonaba constantemente en su mente. Haz lo que amas y Dean, el anfitrión promovió el nacimiento de Spider-Man, el número de sorteos de recompensas es más uno y el número máximo de vistas de películas es más uno. Nota. El anfitrión será recompensado por cambiar o promover grandes eventos en el universo Marvel. El sonido del sistema apareció de repente en su mente, lo que hizo que Ludofen pareciera atónito. Una de las razones por las que me sorprendió tanto fue por los avisos repentinos y las nuevas funciones del sistema. La otra es que Gwen se convertirá en Spider-Man gracias a su propia iluminación. De hecho, Ludofen no sabe que Gwen se convirtió en Spider-Man, pero según la línea de tiempo de Peter Parker. Lo primero que pensé al obtener superpoderes fue ganar dinero a través de superpoderes, y luego Ben Parker, el tío que crió a Peter Parker cuando creció. Ben Parker recibió un disparo de unos ladrones debido a la inacción de Peter. Antes de su muerte, la frase de Ben Parker cuanto mayor es la fuerza, mayor es la responsabilidad hizo que Peter Parker comenzara a plantar cara a su habilidad de araña. Poco a poco se convirtió en Spider-Man, un amigable vecino de la ciudad de Nueva York. Aunque no está clara la ruta de crecimiento de Gwen, es inevitable que se necesiten algunos eventos para convertirse en Spider-Man. Pero ahora este proceso parece omitirse. Aunque no sé si mis palabras afectaron a Gwen, a juzgar por los resultados, no está mal. De repente, Gwen se incorporó del suelo. Ups. ¿Qué ocurre? Por la mañana, mi madre me pidió que fuera a los grandes almacenes a comprar algo cuando regresaba de la escuela, y mi padre me esperaba abajo en los grandes almacenes más tarde. Definitivamente ya es demasiado tarde, Gwen miró la hora y dijo con cierta angustia. Es hora, tú limpias, yo te llevaré. Tienes un coche y Ludofen sacó la llave del auto y la presionó, y un motor zumbando sonó en dirección al garaje y... Y... Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. 032. Wow. En el asiento del pasajero, exclamó Gwen, que disfrutaba de la emoción de la velocidad. Le gusta la música rock y, naturalmente, sabe disfrutar de esta descarga de adrenalina. En el momento de ver el R8, también me sentí profundamente atraído por este coche. Ludofen, este sentimiento es realmente asombroso. Pronto, Gwen fue entregada a la puerta de los grandes almacenes. Originalmente, Ludofen planeaba subir con Gwen, pero de repente pensó en algo. Gwen, sube tú. De repente pensé en algo urgente que abordar. Gwen asintió. Está bien, mi papá vendrá a recogerme más tarde. Después de despedirse de Gwen, Ludofen condujo de regreso a la mansión, justo cuando envió a Gwen abajo, a los grandes almacenes. Ludofen recordó algo importante. Efecto mariposa. Si Gwen se hubiera convertido en Spider-Man gracias a ella misma, entonces definitivamente se omitirían algunos eventos en el medio. Puede que estos acontecimientos no sean muy grandes, pero si tienen un efecto mariposa, las consecuencias son inimaginables. Como el destino de Tommy. Aunque no hay manera de ir inmediatamente al Medio Oriente para confirmarlo, pero Y. Ludofen sacó una unidad Flash Us roja de su bolsillo y la insertó en el puerto Us de R8. En el momento en que se insertó, la barra de luces del auto pareció activarse y se puso roja como la sangre. El contenido de la pantalla central comenzó a convertirse en innumerables líneas de código que se leían rápidamente. Finalmente los códigos comenzaron a unirse y se volvieron de color rojo brillante, y los códigos rojos convergieron en una niña pequeña con un vestido rojo corto. Los ojos de la niña se abrieron bruscamente y la luz que fluía en el auto también parpadeó. Maestro, la reina roja de la inteligencia artificial de Sirve y cuando habló, los ojos de la reina roja también miraron a Ludofen. Reina roja, con tu habilidad actual, ¿puedes piratear todos los dispositivos de vigilancia del mundo? Al escuchar la orden de Ludofen, la reina John guardó silencio por un momento. Como si estuviera ejecutando algún programa, respondió después de solo unos segundos. Se necesita tiempo para retirar algunos equipos institucionales especiales. Otros equipos civiles y privados, el propietario principal quiere que invada. Al escuchar la respuesta de Ongo, Ludofen sonrió con satisfacción. Está bien, llame al satélite militar para verificar la ubicación de la banda de los 10 mandamientos en el Medio Oriente. Después de encontrar la ubicación de la banda de los 10 mandamientos y piratear su equipo de vigilancia, quiero ver cómo está Tony Stark ahora. No hay problema, maestro. El avatar de la reina roja se disipa en la pantalla de control central, reemplazado por un flujo continuo de cambios de imagen. Pronto, apareció una imagen borrosa en blanco y negro en la pantalla de control central. Luego, después del rojo, se representa en color. Solo entonces Ludofen vio el contenido a fondo, en una cueva. Tony sostenía un martillo en la mano como si estuviera construyendo algo, y había un hombre mayor a su lado que lo ayudaba a ajustar varios equipos. Y en este momento, la imagen de Tony también ha cambiado mucho, especialmente la posición del cofre. Tiene un círculo adicional de dispositivos emisores de luz. El hombre que lo ayuda a su lado es Ethan, quien también es el salvavidas de Tony. También se puede decir que usó su vida para crear el sol o al hombre de Iron Man. Parece que Tony ha diseñado Mark I. Los 10 mandamientos le piden a Tony que diseñe el misil Gericho, y Tony no quiere ser cómplice del Kilobytes. Bajo la persuasión del salvavidas Ethan, Tony diseñó el reactor Ark y se lo puso en el pecho. Absorbió firmemente la metralla rota en su cuerpo y le salvó la vida. Luego fingió diseñar el misil Gericho, pero en realidad dibujó los dibujos del Mark I. Trabaja con Ethan para construir Mark I en la cueva, y cuando Mark I se construye con éxito, es cuando Tony escapa de los 10 mandamientos. Al ver que Tony todavía se estaba desarrollando, Ludofen continuó ordenándole a la Reina Roja. Reina Roja, mira fijamente a Tony Stark. Si es necesario, ayúdalo. Entendido, maestro. Lo que Ludofen no sabía era que debido a su orden, sin darse cuenta salvó a Ethan. Pero eso es todo para más adelante. Reina Roja, ahora deberías poder aparecer en cualquier dispositivo conectado a internet, ¿verdad? Mi programa principal está en una unidad FlashUSB, todo el código está subido a la nube, mientras el dueño no me elimine, puedo aparecer donde hay red. Ludofen asintió. Cuando llegué a casa, encontré un cuaderno en mi escritorio. El avatar de la Reina Roja apareció inmediatamente en la pantalla del cuaderno. Maestro, bienvenido a casa. Parece que esta mansión también cambiará con el tiempo. Ludofen sabe que en la casa de Tony, básicamente todo el equipo está administrado por Harbis, el mayordomo de inteligencia artificial. Abra y cierre la puerta, encienda las luces y apáguelas sin operación humana. A Ludofen también le gusta este tipo de vida perezosa. Y está claro que la Reina Roja también tiene esas habilidades. Después de la Reina Roja, escanea toda la mansión, diseña un conjunto de soluciones inteligentes para toda la casa y serás el centro de control de esta casa en el futuro. Entendido, Maestro, y Ludofen se sentó en el sofá y observó a la Reina Roja trazar un plan inteligente. El otro lado. Ovadia, que había estado ocupado todo el día, se sentó cansado en su escritorio y esta vez fue comparado con su cuerpo. El corazón está más cansado. Timbrey. En ese momento llegó un mensaje del buzón que hacía mucho tiempo que no sonaba. Abdias miró al remitente y al instante llegó al espíritu. Es la banda de los diez mandamientos. Ovadia rápidamente hizo clic en el nuevo vídeo enviado por la banda de los diez mandamientos, y el vídeo se abrió tan pronto como el jefe de la banda de los diez mandamientos abrió el vídeo mirando a la cámara con una cara orgullosa. Abdias, dada tu deshonestidad anterior, los diez mandamientos ya no cooperarán contigo en el futuro. ¿Qué dices si... Ovadia apretó los puños con enojo. Afortunadamente, este es un vídeo enviado, si fuera una llamada en tiempo real, Abdias habría maldecido en ese momento. Este periodo de tiempo ha pasado muy mal, es decir, los diez mandamientos ayudaron a este grupo de bastardos a no reparar el cuchillo y no mataron a Tony. El jefe de los diez mandamientos en el vídeo continúa. Pero también gracias por enviarnos a Tony Stark, que ahora está diseñando el misil Gericho para nosotros. Como regalo de agradecimiento, lo enviaremos a viajar cuando termine de diseñar el misil Gericho y el vídeo se detiene abruptamente aquí. Ovadia se sintió un poco incómodo. El misil Gericho ha sido durante mucho tiempo un producto terminado y no es fácil dibujar dibujos de diseño y replicarlos con la habilidad de Tony. Como escuchar el significado de la otra parte, este asunto llevará tiempo y... De ninguna manera, incluso Tony, en ese ambiente, es imposible darse la vuelta y... A estas alturas, Ovadia solo puede creer que la banda de los diez mandamientos finalmente descargará la rutina y matará al burro y... Y... Pide flores, pide votos de evaluación, pide pases mensuales y... Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. 033 Dentro de los grandes almacenes. Gwen comenzó a comprar de acuerdo con la lista de artículos y, después de comprar lo que quería en casa, caminó hacia la caja registradora. No sé si papá ha llegado. Gwen miró su teléfono y no vio el mensaje de George. En la carretera. George, que estaba fuera del trabajo, condujo hacia los grandes almacenes como había acordado con Gwen por la mañana. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono móvil de George. Después de mirar el teléfono en la cómoda, inmediatamente lo cogió. Cabeza, no es bueno. Recibí un aviso de que un grupo de 5 ladrones planeaban asaltar una tienda departamental, todos armados con armas de fuego. La oficina ahora está enviando gente, ¿dónde estás? Al escuchar el informe de la oficina, el rostro de George cambió instantáneamente. ¿Qué grandes almacenes? ¿Qué es el más grande en el séptimo bloque? Ese no es el lugar al que fue Gwen. Maldita sea, ahora estoy de camino a los grandes almacenes, envía a alguien. Después de hablar, George inmediatamente colgó el teléfono en la cómoda. Encontré el teléfono de Gwen en la libreta de direcciones y llamé, e inmediatamente escuché la voz de Gwen sonar al otro lado del teléfono. Papá, has llegado. Espera un minuto, estoy en la fila para pagar. George quería asegurarse de que Gwen no estuviera en los grandes almacenes, pero no esperaba pagar por ello. Justo cuando quería recordarle a Gwen que tuviera cuidado. Se escuchó un ruido al otro lado del teléfono, además de una prisa. Agáchate, entrega todo el dinero, date prisa. Papá, una banda de ladrones entró corriendo, el rostro de George se puso aún más feo. Gwen, encuentra un lugar para esconderte y protegerte. Estaré ahí. Dentro de los grandes almacenes. Debido a la intrusión de los ladrones, la escena inmediatamente se convirtió en una olla de avena. Y esta banda de atracadores parece haber pisado un poco antes, entrar corriendo y cerrar directamente el portón eléctrico de la entrada. Ahora todos los grandes almacenes están bajo su control. Tres con armas de fuego los amenazaron a todos. Otras dos personas, armadas con dos mochilas, comenzaron a recoger sobras en la caja registradora. Por supuesto, cuánto dinero puede haber disponible en la recepción de una tienda departamental, y el objetivo de los ladrones son obviamente ellos, los clientes que vienen a comprar. Cuando la recepción estuvo vacía, uno de los ladrones miró a todos y dijo, todos, pongan todo lo de valor en su bolso. Recuerda, todas son cosas valiosas, si descubrimos que alguien las está escondiendo y un ladrón con una pistola, muy cooperativamente, disparó al techo. Mucha gente estaba tan asustada que gritaron. Gwen entre la multitud también observó la situación a su alrededor. Originalmente, Gwen quería esperar a que viniera George, pero de alguna manera las palabras de Ludfen sonaron en su mente. Lo más importante es hacer lo que amas. Gwen recuerda que desde que era niño siempre había considerado a George como un ídolo. También quiero luchar contra el crimen como George. Conviértete en un némesis del pecado. Pero George, con la idea de protegerla, no aceptó dejarla ingresar a la academia de policía. Entonces este incidente se convirtió en un arrepentimiento para Gwen. Pero ahora ahí. Gwen miró su mano y la apretó suavemente. Quizás pueda hacerlo ahora. Sin embargo, George pronto llegó aquí. Gwen no quería que George notara el cambio. Luego de observar los alrededores, Gwen aprovechó que varios ladrones no estaban prestando atención y salió de la recepción. Gwen se encontró una chaqueta con capucha blanca y negra en la sección de ropa de los grandes almacenes y una máscara blanca en la sección de juguetes. Después de vestirse un poco, Gwen se miró a sí misma con las gafas. No está mal, héroe enmascarado. Ubicación de la recepción. El ladrón encargado de aceptar los bienes robados se acercó a una anciana y le indicó que le entregara sus objetos de valor. La anciana inmediatamente suplicó. Por favor, déjeme este dinero, este es el último dinero que tengo encima. Por favor. La súplica de la anciana no agradó a los ladrones, sino que se intensificó. No tenemos tiempo para estar aquí contigo, saca el dinero. Dicho esto, sacó una pistola y apuntó al cerebro de la anciana. La anciana también sabía que estaba muerta y su última opción era proteger su dinero. Cuando los ladrones vieron que no estaban amenazados por ellos mismos, se enojaron de inmediato. Parece que hay que resolver uno para que puedas entender tu situación y... El ladrón presionó el seguro y se preparó para tirar de la máquina. Una voz muy discordante sonó en su voz. Oye, no creo que intimidar al anciano sea una habilidad, deberías encontrar a alguien similar a ti para practicar tus manos. Se llamó la atención de todos los ladrones. Tampoco sabían cuándo, un hombre con una máscara blanca estaba de pie. Parece que alguien quiere ser un héroe. El ladrón de la pistola, sin decirle una palabra, giró directamente la boca del arma hacia Gwen con una máscara. Sin dudarlo, sacaron la máquina de tableros. La araña sintió el peligro de inmediato y Gwen inmediatamente esquivó el disparo. El ladrón aún no había reaccionado a lo que estaba pasando. Gwen saltó y le dio una patada al otro en la cara. Solo se escuchó un crujido de huesos, y el ladrón salió volando directamente y se estrelló contra el estante detrás de él. De repente, no había conciencia. Lo siento, debería haber controlado un poco de fuerza, ¿eso duele, no? Cuando los otros cuatro ladrones vieron esta escena, primero quedaron atónitos y luego inmediatamente apuntaron con sus armas a Gwen. Gwen inmediatamente sintió el peligro. Y no solo a ellos mismos, una vez que la otra parte roba, también puede afectar a los civiles que los rodean. Deprisa, Gwen saltó y se pegó al techo. Los hocicos de varias personas también comenzaron a dispararse hacia el techo. Con la ayuda de la detección de arañas, Gwen esquivó las balas y se acercó detrás de los tres ladrones que estaban en primer plano. Los tres estaban completamente asustados por esta escena contraintuitiva. Cuando Gwen llegó detrás de ellos, ya era demasiado tarde para girar el cañón y los derribó uno por uno. Cada golpe aturdió al oponente directamente. En menos de dos minutos, solo quedaba un ladrón con su bolso en la mano. Un poco aturdido miró la escena frente a él, y un cliente detrás de él rápidamente lo agarró del cuello y derribó a la otra parte. Varios clientes se apresuraron y lo reprimieron mortalmente. Me rindo y me rindo, y inmediatamente después, no sé quién aplaudió primero, y ahora hubo un estruendoso aplauso, todos dirigiéndose hacia Gwen. Gwen todavía estuvo un poco acostumbrada por un tiempo. También fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Ustedes atenlos primero, ya llamé a la policía, adiós y solicite todo tipo de datos. Los datos son realmente miserables lectores, envíen algunos datos. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 034. Estacionamiento subterráneo. George tomó una pistola en la mano y comenzó a colarse en los grandes almacenes. Justo en el camino hacia aquí, la oficina ya dijo que hay un canal de compra que se puede utilizar. Cabeza, la gente de afuera ya lo ha preparado. ¿Cómo está la situación allí ahora? George escuchó la voz de sus subordinados en el auricular y respondió. Ya está en el canal entrante. ¿Cómo te va en el centro comercial? ¿Hay alguna grabación de vigilancia? Los gánsteres parecen haber pisado el punto y han cortado todo el equipo de transmisión de imágenes. Ahora no tenemos idea de lo que está pasando dentro. Solo puedo correr riesgos, tal vez pueda conocer la situación interna. George pensó que Gwen también estaba en los grandes almacenes, si podía ponerse en contacto con Gwen. Déjala que le cuente lo que pasa por dentro. Será mucho más fácil moverse usted y la policía. George, que estaba en el pasillo de entrada, volvió a marcar el teléfono de Gwen. Vamos, Gwen. Después de sonar un rato, nadie contestó el teléfono. De repente, George sintió un poco incómodo en su corazón y colgó el teléfono directamente. Pensando que su hija todavía estaba en los grandes almacenes, no había otra manera. Solo puedes correr riesgos. Después de respirar profundamente, George presionó el interruptor del pomo de la puerta del pasillo de entrada y lo empujó con fuerza. Todas las cajas de cartón que bloqueaban el paso de entrada se han caído. George salió corriendo directamente y ya había llegado al interior de los grandes almacenes. Levanten las manos, no se muevan. Al escuchar estas palabras, todos los clientes de los grandes almacenes inconscientemente levantaron la mano y... Y en medio de ellos está el ladrón que está atado. A juzgar por las heridas en sus cuerpos, parece que ellos también han recibido algunas represalias. Uno de los hombrecitos gordos, que todavía sostenía un pequeño martillo en la mano, estaba gritando. Cuando George levantó la mano. El martillo que tenía en la mano cayó y se estrelló directamente en los pies de uno de los ladrones, y la llaga severa despertó directamente a los ladrones. ¿Qué, joder, ring novelas ligeras tu canal de novelas? La escena frente a él hizo que George no se diera cuenta por completo de lo que estaba haciendo. Recibimos informes de ladrones. Todos los ojos de los clientes estaban unidos en las cinco personas atadas en el medio. George luego gritó. ¿Gwen? No había ninguna Gwen entre la multitud, lo que puso a George un poco nervioso, e inmediatamente preguntó qué le pasó a una persona. Todos terminaron de hablar de lo que acababa de pasar. Héroe enmascarado y sin pensar en nada más, George guardó su pistola y presionó el auricular del intercomunicador. Adelante, por dentro está solucionado. Pronto llegó la policía, se hizo cargo del lugar y empezó a tomar notas. Y George seguía buscando a Gwen entre la multitud. Justo detrás de la ansiosa voz de George, la voz de Gwen sonó detrás de él. Hola, papá. ¿Gwen? ¿A dónde corriste? Te llamé y no contesté el teléfono, yo y yo no lo escuché. Cuando llegaron los ladrones, corrí al baño y me escondí, y recién ahora salí. George lo revisó y descubrió que Gwen no estaba herida, lo cual se sintió aliviado. Espera hasta que vuelvas a casa conmigo. Bien. De hecho, cuando Gwen acaba de recibir una llamada de George, se apresuró a buscar un lugar para cambiarse de ropa. Corrí al baño de mujeres, pero tan pronto como entré, George colgó el teléfono. Aunque se cambió de ropa y de máscara, a Gwen le preocupaba que la reconocieran si salía demasiado temprano. Así que me quedé en el baño un rato. Sabiendo que afuera sonaba la voz de la policía, salió. Camino a casa. Gwen estaba sentada en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, sin saber lo que estaba pensando. En el asiento trasero, salvo las cosas que compra la familia. Y la chaqueta con capucha y la máscara blanca escondida en la chaqueta. Gwen, la próxima vez que vuelvas, no le menciones esto a tu madre, no la preocupes. Ya veo, papá. ¿Realmente no ves a un héroe enmascarado así? Gwen inmediatamente negó con la cabeza. Si no lo ves, olvídalo, está aquí. Salgamos del auto. Inmediatamente después de comer, Gwen regresó a su habitación y sacó la chaqueta con capucha y la máscara. Al mismo tiempo, también sacó los juguetes de su infancia. Encontré un pequeño libro de garabatos cuando era niño. Al pasar a una de las páginas, el contenido está lleno de sus fantasías infantiles, y varias de ellas son fotografías de él mismo vistiendo el uniforme de policía de alta tecnología del futuro para castigar el mal y promover el bien. Como justiciero, socio en la justicia. ¿Cómo es posible que no tengas tu propio disfraz? Gwen miró todo lo que había sobre la mesa con interés y un destello de inspiración pasó por su mente. Empieza de dibujar tu traje en papel. Dos horas después y... Un vestido recién diseñado apareció en el papel borrador y los ojos de Gwen se iluminaron y dijeron. Genial. No sé si a Ludofen le gusta después de verlo. Enséñaselo mañana. Y... Mientras tanto. Universidad Imperial State, dentro de los laboratorios Connors. Frente a Peter y Connors, está en funcionamiento un complejo conjunto de equipos. Al final del dispositivo hay tres tubos de agujas y el líquido del interior aparece de color verde. Peter y Connors quedaron atónitos como si estuvieran contemplando la obra de arte más perfecta del mundo. Peter, parece que todo estará refinado mañana por la tarde. Vamos a cambiar de turno y vigilaremos esto durante este tiempo. Solo mantén mis ojos en ello esta noche. Después de un día y una noche de experimentos, finalmente se prepararon los reactivos y ninguno de los dos descansó mucho. Si quieres ser infalible, tienes que hacerlo. Primero debería descansar, profesor Connors. Con eso, Peter le entregó a Connors un vaso de agua tibia, y Connors miró su demacrado reflejo en el agua. Peter, si nuestro experimento tiene éxito, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Connors preguntó con una sonrisa. Si este experimento tiene éxito, el impacto será enorme y tanto él como Peter pasarán a la historia como representantes de la ciencia biológica. Peter miró el agua que tenía en la mano y respondió. No lo sé, pero creo que continuaré investigando más. Si tiene éxito, ¿no vas a perseguir a Gwen con valentía? Ah, Peter no esperaba ver a Connors tan directo. Connors continuó. Una vez que tengas éxito, también serás un héroe, y entonces tu estatus no será nada malo. Al escuchar las palabras de Connors, Peter también empezó a tener algunas ideas. Profesor Connors, lo lograremos. Si, pase lo que pase, esta vez definitivamente tendremos éxito y... Peter no notó el cambio de tono de Connors. Y... Responda a grandes preguntas de los lectores en el área de comentarios. 1. La razón por la que guardé la cantidad de sorteos es porque no hay nada que dibujar en la película actual, Resident Evil básicamente está dibujado y solo queda un amuleto de pollo en el primer episodio de Haki-chan Adventures. 2. Este no trata sobre mutantes, pero Kim cree que el protagonista es un mutante. 3. Los datos son realmente miserables, los lectores dan una florecita y... Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 035. Anfitrión. Luf en películas desbloqueadas. Resident Evil Series, Terminator 1, Haki-chan Adventures. Encantos. Número de visitas hoy. 3. 3. Nota. Aún puedes ver la película sin el número de vistas. Pero no se proporciona el número de sorteos. Número de sorteos restantes. 4. ¿Cómo puedo tener la sensación de estar persiguiendo dramas y otras actualizaciones ahora y... Luf en miró el panel del sistema y no pudo evitar quejarse. Ahora veo la película 3 veces al día, lo que significa que si miras Terminator solo, puedes ver 3 películas seguidas. Pero eso sería demasiado tiempo. Pero si Terminator pudiera y... Tal vez puedas intentar y... Luf en parecía haber pensado en algún punto clave y sus ojos se iluminaron. Proyección y... Antes de que terminara de hablar, sonó el teléfono. De un vistazo, fue Gwen quien llamó. Luf en, ¿estás en casa ahora? Tengo algo que quiero mostrarte. Estoy en casa, ¿vienes ahora? Estoy justo en la puerta de la mansión, entraré directamente. ¿Ya en la puerta? Luf en se levantó y miró a través del cristal de la sala de vídeo, y la figura de Gwen estaba afuera de la puerta. Pero esta vez Gwen se salió del camino habitual. Después de determinar que Luf en estaba en casa, saltó directamente a la vida y saltó a la puerta de la mansión para entrar a la mansión. Al ver que Gwen ya era capaz de usar sus habilidades con tanta habilidad, Luf en también abandonó la sala de audio y vídeo con una leve sonrisa. Campo de entrenamiento señorial. Gwen felizmente le contó a Luf en sobre el encuentro de ayer en los grandes almacenes, como salvó a la anciana del arma de los ladrones. También hubo aplausos en el lugar tras abatir a los atracadores. Encontrar la dirección para usar sus superpoderes hizo que Gwen se emocionara mucho. Así que diseñé esto inmediatamente anoche. Gwen rebuscó en su mochila y extendió sobre la mesa los dibujos del traje que había diseñado. Luf en lo miró, ¿no es este el traje de araña fantasma? El blanco general del traje es el tono principal y luego se combina con la textura negra para sintetizar el área, combinado con un poco de rojo. Lo más especial es que también hay una capucha en la parte posterior del traje. Debido a que mutó después de ser mordido por una araña, Gwen también le agregó muchos elementos de araña. ¿Es realmente lindo Gwen, lo diseñaste tú misma? Por supuesto, cuando era niña, solía diseñar mi propia ropa para mis muñecas de trapo. Dijo Gwen con algo de orgullo. Pensé que a las chicas como tú no les gustarían esas cosas. Gwen también se dio cuenta de que había filtrado su vergüenza infantil y dijo con la cara roja. Luf en, ese no es el punto. El punto es que me ayudas a ver este vestido, ¿hay algo que deba cambiarse? ¿O qué características agregar? Luf en lo miró y descubrió que faltaba una parte muy importante de este traje de batalla. Lanzador de telarañas. Pero es normal, según el desarrollo original, el traje de Spider-Man es un poco más funcional. Gwen, ¿no crees que tu forma actual de atacar es un poco monótona? ¿Monótono? Gwen miró a Luf en con cara de desconcierto, y Luf en continuó. Toma tu batalla de ayer como ejemplo, si tienes otros medios de ataque, no tienes que saltar al techo. Incluso si sientes una araña, en un espacio tan pequeño, una vez que la potencia de fuego del oponente sea densa, también resultarás herido. Gwen asintió con la cabeza. Cuando Luf en dijo esto, se dio cuenta de lo peligroso que era ayer. ¿Quieres decir que quieres que equipe este vestido con armas o algo así? Luf en asintió. Como el arma de la araña, las armas de Spider-Man. Gwen recordó eso y esa era la telaraña. Pero la telaraña es de y ese lugar emitía una mirada de disgusto con solo pensar en Gwen. Si mi cuerpo muta así, prefiero morir. Gwen no pudo evitar sentir un escalofrío. Luf en le dio a Gwen una mirada en blanco y continuó. Podemos agregar un transmisor de telaraña en esta posición y disparar la telaraña desde la muñeca mediante un gesto específico. Gwen miró el dibujo del diseño del traje y probablemente tenía una imagen en mente. Parece ser realmente posible. No está claro de esta manera, espera un minuto. Luf en regresó a la mansión, sacó la computadora portátil y los dibujos de diseño de Gwen apuntaron a la cámara de la computadora portátil. Queen Red, modela este traje en tiempo real. Aunque no hay equipo de modelado, con la habilidad de la reina roja, modelar a través de fotografías también es muy sencillo. Sí señor. Gwen miró asombrada a la pequeña niña roja y pronto su ropa apareció en la pantalla de la computadora. Esta vez es más intuitivo. Luf en, esto es, mi mayordomo de inteligencia artificial, la reina roja, acaba de ser desarrollado. Eres demasiado bueno. Ante los elogios de Gwen, Luf en simplemente sonrió. La reina roja está diseñada en la posición de la muñeca, pronto, la reina roja diseñó un transmisor de telaraña en la posición de la muñeca según la idea de Luf en. Luf en, esto es simplemente asombroso, con esto, puedo lanzar seda de araña siempre que invente una telaraña. Primero, como estaba demasiado emocionado, Gwen puso su brazo alrededor del cuello de Luf en y besó feozmente la mejilla de Luf en. Cuando llegue la reacción, déjalo oír rápidamente. Gwen rápidamente cambió de tema. Entonces necesitas hacer seda de araña. Parece que si vas a Osborne Industry para conseguir la seda de araña de la superaraña, la dureza de esa seda de araña es mucho mayor que la de la seda de araña común. Súper seda de araña y tengo. ¿Tienes? Luf en miró a Gwen con curiosidad, y Gwen inmediatamente sacó el cuaderno de su mochila en el que había tomado notas en Osborne Industries. Abra el registro de superarañas y encontrará exactamente un pequeño paquete de muestras de seda de araña. Cuando se fueron, cada estudiante tenía la opción de llevarse un recuerdo. En ese momento, sentí que esta seda de araña era muy prometedora, así que se la pedí al docente. Pero no he tenido tiempo de estudiar más. Parece que ahora será útil, siempre que pueda ingresar al laboratorio de la escuela, puedo reproducir esta super seda de araña. Dijo Gwen con confianza. Por esto, Luf en no lo dudó. Sin embargo, no es tan fácil ingresar al laboratorio de la escuela, se debe presentar un permiso y el director de la escuela debe aprobarlo junto con el profesor, Es problemático ir por la mañana, podemos ir por la noche, esta frase hizo que Gwen entendiera de inmediato lo que quería decir Luf en, y sus ojos gradualmente se volvieron presuntuosos. Luf en, eres realmente un genio, y solicite flores, solicite votos de evaluación, solicite boletos mensuales, solicite propinas. Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. 036. Departamento de Policía General de la Ciudad de Nueva York. George, que llegó a trabajar temprano en la mañana, interrogó ayer a los ladrones por primera vez. La razón por la que no pudieron ser juzgados ayer fue porque tenían todas las mandíbulas torcidas. No hables de dejarlos hablar, es bueno poder detener la saliva. Hoy, dos de ellos resultaron levemente heridos y finalmente se les rompió la mandíbula y pudieron hablar. Sala de interrogación. George miró al ladrón frente a él y lo primero que le preguntó no fue por qué el robo. En lugar de eso, ¿dónde está el ladrón que ayer tuvo problemas contigo? El lado opuesto de esta pregunta estaba directamente confundido. Estás hablando del tipo de la máscara blanca de ayer. George lo miró y asintió. Ella no es nuestra cómplice, y no sé de dónde vino, y me dejó inconsciente. Cuando desperté, estaba en un coche de policía. George se burló. Lo que quieres decir es que ese tipo con la máscara de ayer no solo no es cómplice contigo. O el héroe que salvó a todos. El ladrón fue honesto y respondió. Así es. Cuando George escuchó esta respuesta, su rostro se puso un poco triste y continuó preguntando. Dime por qué el robo y cuánto tiempo tardó en pisarlo. No tengo dinero para gastar, quiero conseguir algo de dinero para gastar y... El interrogatorio duró casi una hora y todos los detalles fueron explicados al otro lado por los medios de George. Este caso es incluso si ya terminó. Tan pronto como salió de la sala de interrogatorios, se acercó un oficial de policía. Cabeza, haz lo que te dice para empezar a investigar a ese héroe enmascarado de ayer. Y tan pronto como pronunció la palabra héroe, vio los ojos crueles de George. George tomó directamente la información que tenía la otra parte en la mano y caminó hacia su oficina. Adiós cabeza. El hombre también parecía avergonzado. Todo el mundo en la policía de Nueva York sabe que George odia a la mayoría de las personas que tienen la capacidad de hacerlo en nombre de la policía para detectar delitos. Porque en opinión de George, este grupo de tipos con cabeza y cruz ocultas aparentemente están azotando a los fuertes y ayudando a los débiles, pero en realidad solo quieren mostrar su diferencia. Quiero usar esto para ganarme la adoración de la gente. No luchar en absoluto contra el crimen. Y una vez que esta adoración se convierta en una tendencia social, inevitablemente causará muchos problemas. George, que regresó a su oficina, miró la información que tenía en la mano. Maldita sea, no sirve de nada. Originalmente, George también quería ver quién era esta persona y a dónde fue después de resolver al ladrón. Pero los ladrones hace tiempo que cortaron toda vigilancia. Desde el momento en que los ladrones entraron en los grandes almacenes no se fotografió ni un solo pelo. Solo hay un retrato basado en relatos de testigos presenciales, pero ¿y? Usar una máscara blanca es el dicho unificador para todos, por lo que la única información útil en el retrato es elevar la forma de su cuerpo. Este tipo de cuerpo parece una niña, George no pudo evitar pensar en su hija Gwen. Luego inmediatamente negó la idea que tenía en mente. Su propia hija, salvo algunas técnicas de defensa personal que ella misma enseñó, no tiene tantas habilidades. MMM. Debo otra parte, maldito criminal, la próxima vez y automóvil club británico. En la mansión, Gwen, que estaba jugando un juego de preguntas con la reina roja, estornudó fríamente. Gwen miró a su alrededor con sospecha. ¿Queen Red, se ha enfriado hoy? No, señorita Gwen, la temperatura es adecuada hoy, el viento del noroeste, apto para surfear y Ludofen, la reina roja es realmente poderosa, le pregunté que sabía. La reina roja está en línea, y todas estas cosas que preguntas se buscan en internet después de la reina roja. Eso también es increíble. Gwen siguió jugando con la reina roja. Mirando a la juguetona Gwen, Ludofen simplemente sacudió la cabeza y sonrió, sin decir nada más. Con una tableta en la mano, miró el traje fantasma 3D de Gwen. Cuando veía películas, veía a Tony diseñar su propio traje Mark mediante varias tecnologías de alta tecnología. Ludofen pensó que tendría la oportunidad de intentar desarrollar el mismo trajes de batalla de alta tecnología. Ahora esta oportunidad está al alcance de la mano. Después de algunos trazos en la tableta, se crea un nuevo proyecto en la base de datos de la reina roja. Fantasma segundo. Gwen Red, ayúdame a personalizar un par de auriculares que puedan compartirse en tu red. Sí señor. Ludofen, ¿te gusta mucho escuchar canciones? Gwen pensó que Ludofen hacía auriculares personalizados para escuchar canciones. Ludofen respondió simplemente. Entonces lo sabrás y ve, come primero. Levanta el ánimo y ve a la universidad estatal por la noche. Ve, comamos después del rojo. Gwen tomó la computadora portátil y también sonó la voz de la reina roja. Señorita Gwen, como inteligencia artificial, no necesito comer, al mismo tiempo. Dentro de la universidad estatal imperial. Después de que Peter, que estaba descansando de sus turnos, se despertara y rápidamente se acercara al lado de Connors. Profesor, ¿dónde está el experimento ahora? Realmente es hora de que despiertes, se han extraído las tres inyecciones de reactivos genéticos. Podemos pasar al siguiente paso del experimento. En realidad, Peter miró incrédulo el extremo del dispositivo experimental y, efectivamente, se habían extraído las tres agujas de reactivos. Lo siguiente que debe hacer es comenzar a experimentar con reactivos. Peter, que acababa de despertarse, ni siquiera se preocupó por cepillarse los dientes y lavarse la cara, e inmediatamente corrió a una pequeña habitación y sacó una jaula de hierro. La jaula todavía está llena de conejos con las extremidades amputadas. Al ver la mirada ansiosa de Peter, Connors no dijo nada. Porque en ese momento, Connors estaba incluso más ansioso que Peter. Si el reactivo genético todavía falla esta vez, entonces su proyecto llegará a su fin. Los dos contuvieron la respiración. Hubo una operación de Peter y se inyectó un tubo de reactivos genéticos en el cuerpo del conejo. El conejo, que recibió el reactivo genético, todavía comía las hojas vegetales en la jaula con su propio cuidado. El sonido de un reloj haciendo tic-tac en la pared. Los dos observaron atentamente cómo reaccionaba el conejo. El tiempo también pasa lento y... Un minuto y... Dos minutos y... Tres minutos y... Finalmente, la posición de la amputación del conejo comenzó a cambiar y la corta pata delante La pata delantera comenzó a alargarse lentamente. Una nube de algo parecido a un limo lo cubrió. Después de un tiempo, creció hasta alcanzar la misma longitud que la otra pata delantera y le empezaron a crecer garras. Finalmente, además del pelo, crece una nueva pata de conejo. Y el conejo no cambió, sino que se adaptó rápidamente a la pata delantera. Funcionó, profesor Connors, lo logramos, sí. Lo hicimos. Y... Pide datos, pide tips, todo tipo de solicitudes. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. En el laboratorio de Connors, resonaron los aplausos de Peter y Connors. Después de tantos años, el experimento finalmente ha dado un gran paso adelante. Peter vio esperanza en el éxito del experimento. Connors tenía un capital extra para negociar con Osborne e Industrias. Peter, no te preocupes, todavía necesitas observar por un tiempo. Ahora comience a probar los signos vitales de los sujetos y observe sus movimientos. El tiempo de observación es de tres horas. Empecemos y... Bajo el mando de Connors, Peter volvió a estar ocupado. Con el paso del tiempo, los resultados de una inspección tras otra salieron a la luz y se descubrió que los conejos afectados por el experimento no encontraron ningún problema. Tres horas para observar. El conejo en la jaula permaneció sin cambios. El cuerpo experimental y el reactivo genético están perfectamente integrados para obtener capacidad regenerativa. Cuando llegó la conclusión final, Connors se desplomó al suelo aliviado. Cubriéndose la cara con una mano, se rió a carcajadas. Peter, por su parte, también sabe cuánta presión ha soportado Connors a lo largo de los años y comprende que la liberación de Connors en este momento es cognitiva. Riendo y riendo, Connors se quedó con lágrimas de emoción. Ahora finalmente pudo hablar con Peter al respecto. Pedro, ¿sabes qué? Nuestro largo trabajo en los últimos años casi ha sido en vano por mi culpa. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? Connors sacó el manual de desinversión de sus brazos. Dado que nuestros experimentos no han progresado mucho, Osborne Industries tiene la intención de desinvertir. Afortunadamente, ahora podemos negociar con ellos los resultados de este experimento. Peter leyó el aviso de desinversión que tenía en la mano y la hora del aviso coincidía con el día en que fue a la exposición de ciencia y tecnología de Osborne. Profesor Connors, ¿por qué no me contó esto antes? Niño tonto, este tipo de cosas no es algo honorable. Al menos ahora que nuestra investigación ha dado un gran paso adelante, podemos negociar con la gente de Osborne Industries para seguir financiando nuestra investigación. Contactales. Connors le hizo un gesto a Peter para que trajera su teléfono. Marqué el número del secretario Norman Osborne. Al otro lado del teléfono, en la puerta del despacho de Norman Osborne, la secretaria estaba trabajando en unos papeles. Escuché sonar mi teléfono móvil y miré un número desconocido. Las personas que pueden ponerse en contacto con este número colaboran estrechamente con Osborne Industries. Entonces el secretario no se atrevió a desairar y de inmediato contestó. Hola, soy el señor, la secretaria de Norman Osborne. ¿Puedo preguntarte? Connors respondió de inmediato. Soy Kurt Connors y quiero que vuelvas. Al evaluar los resultados de nuestros últimos experimentos, nuestros experimentos han logrado grandes avances. Las cejas de la secretaria se fruncieron levemente. Al recordar el entorno del laboratorio, se le puso la piel de gallina. Señor. Connors, no puedo hacer esto. Necesito preguntarle al señor Norman Osborne. Entonces, dígale al señor Norman Osborne que nuestro experimento realmente ha logrado nuevos resultados. Estoy seguro de que volverá a interesarse por nuestros experimentos. La secretaria ha visto a muchos de estos científicos con fondos de investigación de Osborne Industries y al final no pueden investigar nada. Diversas razones siguen retrasando el experimento. Con este medio, ella se ha adormecido. La respuesta oficial fue. Está bien, profesor Kurt Connors, le preguntaré al señor Norman Osborne. Por favor, espere mis noticias. Después de hablar, la secretaria no le dio a Connors la oportunidad de continuar hablando y directamente colgó el teléfono. Justo cuando Norman salía de su oficina, escuchó las dos últimas palabras. Pregúntame si necesitas algo. Buenas tardes, señor Norman. La secretaria se levantó inmediatamente y respondió respetuosamente. Soy el profesor Kurt Connors, dijo que su experimento ha logrado un progreso significativo y quiere que lo revise y lo reevalúe. Ojalá le demos otra oportunidad. Señor Norman, he visto mucho esta razón, mañana será el reciclaje y sin escuchar a la secretaria, Norman jugó con el reloj en la mano y dijo casualmente. Ya que él lo dijo, deberías acercarte y echar un vistazo. Si crees que es bueno, continúa firmando un contrato con él. Pero, señor Norman y Norman agitó la mano, indicando que ella estaba bien. Todos son exploradores en territorio inexplorado, debería darle otra oportunidad. La secretaria sintió atónita. Entendido, señor Norman. Correcto. ¿Cuál es la dirección de investigación del profesor Kurt Connors? Espere un momento, señor Norman. La secretaria ojeó la información solicitada hace dos días y respondió. Tecnología de regeneración del cuerpo humano. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Norman formaron un extraño arco. Si el progreso experimental no se produce en el cuerpo humano, no es un progreso importante, ¿verdad? La secretaria comprendió de inmediato. Entendido, señor Norman. Rabaja duro, yo me iré a casa primero. Y... Connors colgó el teléfono con cierta decepción, aunque a menudo permanecía en el laboratorio. Pero todavía comprende los sentimientos humanos. Al parecer, el secretario estaba eludiendo entre líneas y no tenía intención de ayudarle a ponerse en contacto con Norman Osborne. Pedro, quédate aquí. Yo personalmente fui a Osborne Industries y debo continuar con este fondo de investigación pase lo que pase. Incluso si no tienes fondos, mántenme a mí y a los resultados de tu investigación. Peter dijo inmediatamente. Iré con usted, profesor Connors. Me reuní con el señor Norman y supe que no funcionaría, pero al menos podía decir dos palabras más. Connors reflexionó por un momento. Está bien, vayamos juntos. Dicho esto, sacó la grabadora de vídeo que grababa el experimento, con la intención de mostrarle a Norman Osborne el vídeo de las extremidades anteriores regeneradas del conejo. Justo cuando los dos estaban listos para partir. Sonó el teléfono de Connors y fue la secretaria de Norman Osborne quien llamó. Hey hola. Profesor Kurt Connors, ¿se encuentra ahora en el laboratorio? Sí, lo soy. Connors dijo con cierta emoción. Está bien, de acuerdo con las instrucciones del señor Norman Osborne, evaluaremos su experimento nuevamente y confirmaremos si continuamos firmando un contrato con usted. Está bien, está bien, estamos en el laboratorio. Ven aquí, te espero aquí y Connors y Peter se miraron y sonrieron. Aún hay esperanza y... Y... Gracias lectores por sus consejos, abonos mensuales, flores y valoraciones, y hoy les presentaré diez más, un décimo. Pide flores pide votos de evaluación todo tipo de peticiones. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre. 038. Profesor Connors, dejaré las cosas importantes a mano y me apresuraré. ¿Esto es de lo que estás hablando como un gran progreso? Después de leer el vídeo del experimento, la secretaria miró a Peter y Connors con desdén. Peter era joven y vigoroso e inmediatamente preguntó insatisfecho. Pero, ¿conoce las perspectivas futuras de aplicación de esta tecnología? ¿Cuántas personas se beneficiarán de esta tecnología en el futuro, y a tus ojos te parece tan inútil? Por supuesto que sé que el profesor Connors está estudiando la tecnología de regeneración de tejidos humanos. Pero ahora lo que me muestran es tecnología de regeneración de tejido de conejo, que no es lo mismo en absoluto. Biotecnología como esta, que permite a los animales pequeños recuperar sus extremidades, también está disponible en Osborne Industries. La secretaria se puso de pie y los miró a los dos con condescendencia. Si su mayor progreso es sólo así, quiero que Osborne Industries continúe financiando su investigación. ¿No es un poco ingenuo? Al escuchar a la secretaria menospreciar su investigación por considerarla inútil, Connors apretó los puños y apretó los dientes. Peter también quería continuar con su teoría. Pero en la exposición científica de hace dos días vio realmente la fuerza de Osborne Industries y no tuvo ninguna duda sobre las palabras de la secretaria. ¿Podría ser que el avance de la investigación de él y Connors haya estado durante mucho tiempo en la industria de Osborne? Connors era como una pelota de cuero desinflada, tenía los ojos apagados y lentamente levantó la mano. Pedro, olvídalo. La culpa es mía, ha tardado tanto en descubrir el problema experimental, mañana nos vamos a despedir, vuelve mañana y recupera estas cosas. La secretaria vio a Connors tan alegre y se sintió un poco incómoda por un tiempo, después de todo, ya lo había encontrado antes. Es todo eso rociar y rodar, piel muerta. Entonces volveremos mañana, profesor Connors, Peter vio salir a la secretaria, su corazón estaba extremadamente afligido, pero no podía decirle una palabra. Profesor Connors, ¿es este realmente el caso? Como si aceptara el destino, Connors sacudió la cabeza con impotencia. Ella tiene razón, este tipo de progreso no es progreso en absoluto. El éxito solo es posible cuando realmente puede funcionar en el cuerpo humano, Connors se sentó en su silla con una mirada en blanco, sin saber lo que estaba pensando. Peter, vete a casa y descansa primero. A partir de mañana, no lo usarás aquí. Peter sabía que Connors había pasado toda su vida en esto, y si realmente se retractaban todos los resultados experimentales y... Posiblemente y... Si puede comunicarse con Norman Osborne directamente y... De repente, la expresión de Peter se movió, recordando la última vez que estuvo en las puertas de la industria de Osborne. Tal vez Harry pueda ayudarme, profesor Connors, si me espera aquí, definitivamente me comunicaré con el señor Norman Osborne. Definitivamente encontraré una manera de que venga y vea los resultados de nuestro experimento con mis propios ojos. Mientras decía esto, Peter se recogió y salió del laboratorio. Connors miró la espalda de Peter mientras se iba y solo pudo sonreír con amargura e impotencia. Norman Osborne ya es un hombre de negocios, ya no es el mismo biólogo que solía ser. Sin una investigación interesada, no seguirá patrocinándolo. Connors miró todo lo que había en el laboratorio con incredulidad. Mañana será reclamado y no podrán hacer nada al respecto si Osborne Industries está dispuesto a seguir patrocinando. Los ensayos en humanos estarán disponibles de inmediato y... Pensando en esto, Connors miró los dos tubos de reactivos genéticos que quedaban en el refrigerador. Volvió a mirar el brazo que le faltaba. Tragando saliva con fuerza, se levantó y sacó dos tubos de reactivos. Quizás, de verdad y si Connors todavía tuviera tiempo, no habría corrido ese riesgo. Pero el mayor problema ahora es que se le acaba el tiempo. Todo en este laboratorio es su creación. No permitirá que nadie se los lleve. Los ojos de Connors eran feroces, encendió la grabadora de vídeo de prueba, se sentó frente a la grabadora de vídeo y comenzó a realizar el procedimiento para inyectar reactivos genéticos. Peter, este es el primer experimento con humanos y tengo la intención de utilizarme como sujeto experimental. Si el experimento tiene éxito, no verás este vídeo. Si falla y dicho esto, Connors mordió la goma elástica y se ató el brazo roto. Entonces falla. Después de hacer los preparativos, Connors sacó el reactivo genético y lo golpeó en la ubicación del vaso sanguíneo. Los agentes genéticos ingresan al cuerpo. Connors continuó sentado frente a la videograbadora, esperando el tiempo de reacción y... Mientras tanto... Entrada a un laboratorio de la Universidad Imperial State. Ludo Fenn salió del ascensor con la arrogancia de Gwen, y Gwen, quien hizo esto por primera vez, no pudo evitar sentir un poco de aprensión en su corazón. Pero este sentimiento es tan emocionante y... Ludo Fenn, ¿es realmente bueno para nosotros ser tan fanfarrones? No te preocupes, todas las cámaras de la Universidad Estatal están bajo control. Ahora las imágenes que ven en la sala de vigilancia están prohibidas. Aunque Ludo Fenn dijo esto, Gwen todavía caminó de puntillas y abrió con cuidado la puerta del laboratorio. Se experimenta por dentro. Te estoy esperando afuera. Bien. Gwen encendió las luces del laboratorio y comenzó su propio experimento. Ludo Fenn, que estaba en el balcón, también notó una figura ansiosa no muy lejos en este momento. ¿Ese fue Peter Parker? Con la vista de Ludo Fenn, fue muy fácil identificar a la otra parte como Peter. Pero no pensé demasiado y... En la carretera. Peter marcó ansiosamente el teléfono de Harry, pero varios Harry no respondieron. Este niño, cada vez que llega a la noche, no encuentra a nadie. Solo puedo ir a su puerta y esperarlo. Peter caminó rápidamente hacia la puerta de la escuela. Por alguna razón, de repente Peter recordó la cara de Connors cuando se fue. Profesor Connors, no creo que sea miope, no, el corazón del profesor Connors no es tan frágil y hay que encontrar a Norman Osborne antes de que vengan a recogerlo mañana por la mañana. El paso de Peter no pudo evitar acelerarse un poco. Camine rápidamente en dirección a la puerta de la escuela. En este momento, solo puedes tomar un taxi cuando sales por la puerta de la escuela, pero la universidad estatal es demasiado grande. Aunque Peter aceleró el paso, tardó media hora en caminar hasta la puerta de la escuela. Peter, que llegó a la puerta de la escuela, todavía estaba un poco incómodo con Connors, tomó su teléfono móvil y marcó el número de Connors y... Dentro de los laboratorios Connors. Connors miró obsesivamente su brazo recién crecido, que tenía una gruesa capa de moco. Es tan hermoso, es simplemente la obra maestra del creador y... Pide flores, dos, diez. Hoy son ocho más, todo tipo de datos. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra cien y obtén quinientos bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. Connors admiraba fascinado su brazo recién crecido, limpiando la mucosidad poco a poco. Después de limpiarse, apareció un brazo nuevo frente a sus ojos. Excepto que la piel está un poco pálida debido al nuevo nacimiento, no hay diferencia con su otro brazo. Pedro, mira. Funcionó, esta vez realmente lo logramos. Connors mueve constantemente su nuevo brazo frente a la cámara, señalando la función del brazo. De repente, algo en su brazo provocó un reflejo de la luz. El ceño de Connors se frunció. ¿Qué es esto? Cuando me acerqué a mí, era una cosa triangular que parecía las escamas de un lagarto y... Ring novelas ligeras tu canal de novelas esto y... Sin efectos secundarios y incluso el propio Connors no se dio cuenta de que su temperamento gradualmente se volvió un poco de mal humor. Connors no podía aceptar que hubiera algo más en su brazo. Pellizca la esquina de las escamas y tira con fuerza. Bajo la poderosa fuerza, Connors arrancó directamente toda la escama con un trozo de piel y la sangre brotó. Pero se detuvo en sólo un momento. La herida que había sido arrancada de las escamas se recuperó en cuestión de momentos, pero la piel que había sido arrancada estaba toda cubierta de escamas verdes. Esto y esto no puede ser y mi experimento está absolutamente bien. Presa del pánico, Connors se quitó una esquina de la ropa, cubriendo la posición de la balanza. En este momento, Connors ha empezado a volverse un poco loco. Después de cubrir la posición de la balanza, el estado de ánimo se calmó mucho. Pero pronto, Connors notó que las escamas cubrían cada vez más, primero hasta los brazos y luego hasta los hombros. Finalmente, todas sus palmas estaban cubiertas de escamas y sus uñas se alargaban constantemente. Se vuelve exactamente como la pata de un lagarto. Connors ya tenía la respuesta a este cambio en su corazón, pero no quería creerlo. En cambio, constantemente se cubría los brazos. Hasta que finalmente todo el brazo estuvo vendado, y aunque la calefacción del laboratorio estaba encendida, Connors sudaba profusamente. Incluso los cinco sentidos se agudizaron. Din Din, el timbre del teléfono sobresaltó a Connors y lo sobresaltó a él. Cuando quedó claro que quien llamaba era Peter, Connors presionó el botón de contestar. Peter, al otro lado del teléfono, escuchó que contestaban el teléfono y finalmente dejó su corazón y dijo «Profesor Connors, ¿se encuentra bien ahora?» Tan pronto como las palabras cayeron, solo se escucharon los gritos de Connors. «Ah, no, no, profesor, ¿qué le pasó al profesor Connors si...» El rostro de Peter cambió repentinamente y ya no se escuchó la voz de Connors en el teléfono, solo varios sonidos aplastantes. «Maldita sea». Peter colgó el teléfono y retrocedió en dirección al laboratorio. En el laboratorio. Connors ya había levantado el teléfono de Peter, pero se horrorizó al descubrir que su otro brazo también se había convertido en una garra de lagarto. Presa del pánico, tiró el teléfono móvil que tenía en la mano. Al mismo tiempo, los cambios en todo su cuerpo también le hicieron luchar. Golpeando constantemente los equipos y mesas del laboratorio. Hasta que una botella de líquido experimental cayó sobre el enchufe, salpicando chispas. El laboratorio se apagó debido a un cortocircuito en el equipo y de repente se quedó a oscuras. Solo pude ver una sombra negra rodando dolorosamente por el suelo, y luego mi cuerpo comenzó a crecer. La figura también se ha vuelto un poco incómoda. El último reflejo en la oscuridad fue una pupila vertical amarilla mirando fuera del laboratorio y... Peter corrió como si estuviera desesperado y solo le tomó unos diez minutos correr hacia la puerta del laboratorio. «Profesor Connors, ¿se encuentra bien?» Sin descansar, Peter abrió directamente la puerta del experimento de Connors y la habitación quedó a oscuras. Peter no podía ver lo que había dentro en absoluto. Lo único que le dio retroalimentación fue el sonido de vidrios rotos provenientes del suelo. Peter sacó su teléfono y luego la tenue luz apenas miró lo que había bajo sus pies. Todo vidrio incubadora casual. Algunos de los reptiles utilizados para el experimento han muerto pisoteados en el suelo, mientras que otros yacen en la pared, tragándose la lengua en dirección al laboratorio. La escena frente a él hizo que la sensación de inquietud de Peter fuera cada vez más fuerte. «Profesor Connors, al entrar lentamente al laboratorio, era un desastre, como si hubiera experimentado un saqueo brutal». Peter continuó gritando el nombre de Connors. En ese momento, algo pareció pasar detrás de él y Peter saltó. Peter se dio la vuelta, y luego la tenue luz del teléfono vio una figura con una bata blanca escondida en un rincón, sin saber lo que estaba haciendo. Aunque esta espalda es completamente diferente a la de Connors. Pero Peter todavía exclamó tentativamente. «¿Profesor Connors?». La parte de atrás de la bata blanca quedó atónita, giró lentamente la cabeza y toda la persona de Peter se quedó paralizada en su lugar. Porque esa cabeza es una enorme cabeza de lagarto. En su boca todavía queda medio cadáver de conejo. Aparentemente donde acababa de estar, disfrutando de su propia cena. Aunque Peter no quería admitirlo, las características de la ropa se agregaron a la placa de identificación. «¿No es el monstruo lagarto frente a ti, Kurt Connors, sí?». Lizard Connors le rugió en voz baja a Peter, luego estiró sus garras y aplastó a Peter. Afortunadamente, los ojos de Peter eran rápidos y se dio la vuelta para evitar el golpe fatal. También fue en ese momento que Peter sintió que algo golpeaba su espalda. «Extiende la mano y tócala. Es una caja para almacenar reactivos genéticos». Lizard Connors no pudo asestar un golpe y continuó corriendo en dirección a Peter. «Profesor Connors, soy Peter». Peter tomó el reactivo genético y salió corriendo. La enorme figura de Lizard Connors quedó bloqueada en el pasillo de inmediato, pero también estaba claramente mirando a Peter. Tomó a Peter como presa. Salí con todas mis fuerzas, y la puerta de vidrio templado en la puerta también hizo un ruido destallido debido a este apretón. En el campus silencioso, la situación es particularmente dura. Fuera de otro laboratorio. Gwen salió con dos botellas en la mano. «Ludofen, ya terminé». «Vamos». «Dentro de la botella está el líquido de araña que hizo Gwen». Gwen puso dos botellas de líquido para arañas en su mochila y cerró la puerta del laboratorio mientras se preparaba para irse. Un fuerte ruido llamó la atención de los dos. «¿Qué pasó?». Gwen inmediatamente miró en dirección a la fuente del sonido. «¿Dónde parece estar la dirección de Connors?» Al escuchar esto, el rostro de Gwen también cambió. «¿Podría ser que Peter y el profesor Connors tuvieron un accidente?» Vamos a ver y... Tercer cambio, 3, 10. Pide flores, pide votos de evaluación, todo tipo de peticiones. «Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo». «Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP». Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre, 040. «Profesor Connors, soy Peter, ¿cómo te volviste así?» Aunque Peter había huido afuera, miró a Connors, el lagarto, que había sido expulsado a la fuerza del laboratorio. El rostro se llenó de incredulidad. No podía entender por qué Connors se había vuelto así menos de una hora después de su partida. Podría ser y... Peter miró rápidamente el reactivo genético que tenía en la mano y, efectivamente, solo quedaba uno. Inmediatamente comprendió lo que estaba pasando. «Profesor Connors, experimente usted mismo». En ese momento, Lizard Connors también era completamente irracional y corrió hacia Peter. Peter vio a su antiguo mentor volverse así. El corazón también está mezclado. De pie en la puerta del laboratorio, ha estado intentando despertar la cordura de Lizard Connors. Pero todo esto es claramente inútil. El estrecho pasillo no detuvo el enorme cuerpo de Lizard Connors, y pronto Lizard Connors superó todos los obstáculos y salió. Gruñe bajo a Peter. Después de girar sus pupilas varias veces, miró el reactivo genético en el brazos. En ese momento, el lagarto Connors habló y dijo con voz muy profunda. «Peter, dame lo que tienes en la mano». «Te dejaré ir». «¿Quieres el reactivo genético en mi mano?» Peter miró el reactivo genético que tenía en los brazos y entrecerró los ojos. Aunque todavía no está claro por qué Lizard Connors quiere esto, Peter puede sentirlo. Lizard Connors quiere reactivos genéticos y ciertamente no es tan simple. Esto no se le debe dar. Al ver que Peter no solo no se lo tomó, sino que abrazó con más fuerza el reactivo genético en sus brazos. Los ojos de Lizard Connors se volvieron fríos. «Peter, quería que fueras uno de mis miembros. Ahora parece que no hay necesidad». Connors el lagarto aterrizó a cuatro patas y corrió hacia Peter a una velocidad que excedía las reacciones humanas. De repente se acercaron detrás de Peter. La garra irradió un escalofrío dirigido a la espalda de Peter. «Adiós, alumno mío y Peter, baja la cabeza». Esta voz familiar inmediatamente hizo que Peter volviera a sus sentidos y su cabeza se inclinó hacia abajo. Una botella se rompió en un instante. Antes de que Connors el lagarto pudiera reaccionar a lo que estaba pasando, la botella se estrelló contra él y explotó. Inumerables filamentos blancos atraparon repentinamente a Lizard Connors. Cuando Peter miró hacia arriba, la persona que acababa de salvarlo era Gwen. «Gwen, Ludofen, ¿por qué estás aquí? No hables de esto todavía». «Peter, ¿qué es ese monstruo?». Gwen también fue la primera vez que vio este tipo de cosas y preguntó con una ligera sorpresa. El rostro de Peter se enredó por un momento antes de responder. «No sé qué es eso». Ludofen miró a Peter ligeramente y no dijo nada más. «Deja esto en paz, vámonos». «Gwen, llévate a Peter primero, déjamelo a mí aquí. Si ese tipo no nos detiene, no podemos irnos». Tan pronto como Ludofen se lo recordó, Gwen descubrió que su seda de araña no podía atrapar al monstruo lagarto en absoluto. Las garras del oponente rasgaron fácilmente la seda de araña y la saliva en la boca era corrosiva. «No pasará mucho tiempo antes de que te liberes». «Pero, Ludofen, estás solo, no se preocupen, ustedes vayan primero, haré las paces con ustedes más tarde». Bien y Gwen confiaba mucho en Ludofen e inmediatamente corrió en dirección a las afueras de la escuela con Peter. Aunque Lizard Connors es el archienemigo de Spider-Man, Ludofen no cree que la actual Gwen sea la oponente de Lizard Connors. Se puede decir que Gwen, que ni siquiera está equipada con seda de araña, ha reducido considerablemente su poder de combate. Lizard Connors también se arrancó la seda de araña de su cabeza en ese momento y vio a través del espacio que Peter se escapó con el reactivo genético. «Peter, no puedes huir». Pronto el lagarto Connors se liberó de las telarañas y tragó su lengua extrañamente larga. «Busca en el aire el olor de Peter». «Peter, dije que no puedes correr». Justo cuando Lizard Connors estaba listo con confianza para alcanzar a Peter, las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse. Uno por uno, soldados de sombras oscuras aparecieron alrededor de Lizard Connors. Lizard Connors había visto este tipo de cosas que iban en contra del sentido científico e inconscientemente. Dio un paso atrás frente a estos soldados de las sombras negras. Solo entonces se dio cuenta de que había otra persona frente a él. Justo ahora, Lizard Connors se centró completamente en Peter que huía, sin darse cuenta de que había otra persona frente a él. «¿Eres si Ludofen?» Connors, el lagarto, que tenía una relación con Ludofen, reconoció inmediatamente a Ludofen. También se puede ver que estos extraños ninjas negros frente a él son la obra maestra de Ludofen. Ludofen tampoco dijo tonterías con Lizard Connors y ordenó directamente al Black Shadow Course. «¡Arriba!» Una docena de soldados de las sombras negras saltaron y atacaron a Lizard Connors. El shuriken también fue tirado como si no quisiera dinero. «¡Maldita sea, dámelo todo!» Los shurikens eran más afilados de lo que Connors el lagarto había imaginado, y esos shurikens perforaron las escamas y perforaron su piel. «Aunque podrás recuperarte inmediatamente, envía a los shuriken». Pero los shurikens de este grupo de ninjas, al igual que los lanzamientos interminables, el dolor punzante hicieron que Lizard Connors fuera bestial. Agarró al soldado fantasma que atacó en combate cuerpo a cuerpo y sus garras perforaron directamente el cuerpo del soldado fantasma. Entonces el soldado fantasma se convirtió en una nube de humo y se disipó. Al ver que este grupo de ninjas negros era tan vulnerable, Lizard Connors comenzó a atacar indiscriminadamente. Después de un tiempo, Lizard Connors resolvió más de una docena de soldados fantasmas. Lizard Connors miró fríamente a Ludofen con los ojos. «Ludofen, tus trucos están agotados. Matarte, iré a buscar a Peter otra vez». «¿Oh? ¿Lo es?» Ludofen miró al confiado lagarto Connors y sonrió levemente. «Mira a tu alrededor». «¿Eh?» Las pupilas verticales de Lizard Connors se volvieron, y todo a su alrededor estaba en sus ojos, y la cantidad de ninjas negros se duplicó directamente en comparación con ahora. Además, esos shurikens que acababan de caer al suelo estaban todos suspendidos en el aire en ese momento y giraban a gran velocidad, atacando hacia sí mismos para formar un cerco. «¡Maldita sea, Ludofen! Voy a matarte!» Lizard Connors también fue golpeado hasta sangrar y sus ojos se pusieron rojos. Con esta poderosa habilidad de recuperación, atravesó directamente el área de cerco de shuriken y corrió hacia Ludofen. Un grupo de soldados de las sombras negras también descubrió el propósito de Lizard Connors y todos lucharon para bloquearlo. Pero todos fueron destruidos por el lagarto Connors que empuñaba sus garras. Después de un tiempo, Lizard Connors se acercó a Ludofen, abrió su recipiente de sangre y mordió a Ludofen, y de repente lo impregnó un olor apescado. Ludofen frunció el ceño ante este olor. Inmediatamente dio un paso adelante, una pata de látigo expulsó el viento rompiente directamente y pateó fuertemente en el abdomen de Lizard Connors. En el momento en que Lizard Connors sintió dolor, lo expulsaron y salió volando como una bala de cañón. Estrellado en su propio laboratorio y... Y... Cuarto cambio, cuatro, diez. Hay seis más esta noche, por el bien del autor que trabaja tan duro para actualizar, los lectores son geniales, den una pequeña recompensa de boleto de evaluación de flores. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 041, hubo un fuerte golpe. El enorme cuerpo de Connors se estrelló directamente contra una pared, levantando una enorme nube de humo. Ve y echa un vistazo. Un soldado de la sombra negra inmediatamente obedeció las órdenes de Ludofen y entró corriendo, y la figura de Lizard Connors ya no se pudo encontrar en el humo. El soldado de las sombras miró a su alrededor y finalmente vio una cola verde hundiéndose en la tapa de la alcantarilla. El soldado de la sombra negra inmediatamente regresó al lado de Ludofen. Aunque no podía hablar ni hablar, Ludofen había descubierto hace mucho tiempo que podía leer el significado del soldado de la sombra negra. Es tan rápido, por allá, por allá y... El ruido de este lado atrajo la atención del equipo de seguridad de la Universidad Estatal y mucha gente ya se había reunido aquí. Ludofen miró en la dirección en la que Lizard Connors huyó nuevamente y no tenía la intención de seguir adelante. Después de todo, ese tipo de lugar de alcantarillado no sabe tan bien. Vamos. Con la orden de Ludofen, todos los Black Shadow Corps se fusionaron en la sombra y desaparecieron. Él también desapareció en el lugar. Cuando un grupo de guardias de seguridad llegó al lugar, solo había un desastre en el laboratorio Connors. Capitán, ¿cuál es la situación? Llame a la policía, se estima que algún experimento volvió a explotar, espero que la persona siga viva y un rincón fuera de la escuela. Peter, que no podía correr, jadeó. Gwen, ¿dónde está sola Ludofen? ¿Está realmente bien? Gwen dijo con una respiración constante. Está bien, Ludofen, es muy poderoso. Peter, dime la verdad. Esa cosa parecida a un lagarto de ahora, ¿no es el profesor Connors? Ante el interrogatorio de Gwen, Peter decidió no responder, sino que volvió a agarrar el reactivo genético. También fue esta reacción la que hizo que Gwen confirmara su suposición. Peter, ¿por qué el profesor Connors se volvió así y por qué siguió persiguiéndote? Peter miró a Gwen después de un momento de lucha. Debido a esto, ¿qué es? Gwen miró la caja que Peter tenía en la mano, que también contenía un tubo de reactivo verde. El reactivo genético regenerativo extraído de una nueva especie de lagarto, el profesor Connors lo inyectó para que se volviera así. El propósito de que me persiga es conseguir este último tubo de reactivos genéticos. Gwen estaba un poco perpleja, pero ya se inyectó una vez y este reactivo debería resultarle inútil. ¿Todavía quiere crear un socio? Las pupilas de Peter se contrajeron bruscamente y no sabía que quería Connors que hiciera este último tubo de reactivos genéticos. Pero las palabras de Gwen lo despertaron inmediatamente, y Peter, que miró el reactivo genético, adivinó audazmente. No, no creo que esté creando una pareja. ¿Es una carrera y carrera? Gwen también estaba atónita, sin entender a qué se refería Peter. No fue hasta que Peter le explicó la naturaleza racial del nuevo lagarto que reaccionó a lo que estaba pasando. En ese momento, la figura de Ludofen salió lentamente de la oscuridad. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Ludofen, ¿cómo estás? Aunque Gwen estaba muy preocupada de que Ludofen se quedara detrás de la alfombra, todavía le preocupaba que Ludofen no resultara herido. Los dos parecían íntimos y Peter se sintió un poco incómodo en su corazón. ¿Y qué? Estoy bien. ¿Qué pasa con el profesor Connors? Gwen continuó preguntando. Se metió en la alcantarilla y se escapó. Creo que la única persona que quiere encontrar ahora es a Peter. Los dos miraron a Peter al mismo tiempo. Peter miró el único tubo de reactivos genéticos que le quedaba en la mano y sus ojos estaban llenos de complejidad. Ludofen sabe que en el universo donde Gwen se convirtió en Spider-Man, Peter Parker también se convirtió en un hombre lagarto. Entonces probablemente puedas adivinar la psicología de Peter en este momento, inyectando reactivos genéticos para convertirse en el segundo hombre lagarto en detener a Lizard Connors. Esto también se debe a que Peter confía en que su voluntad puede suprimir la raza del lagarto. Naturaleza. Pero el resultado final debe ser que dos hombres lagarto unan fuerzas. Vea el corazón de Peter temblar en este momento. Ludofen continuó hablando. De esta manera, les daré dos opciones, la primera es destruir este último tubo de reactivos genéticos. De esta manera, la conspiración del profesor Connors fracasa por completo, y todo lo que queda es encontrar una manera de atrapar al profesor Connors. Peter inmediatamente lo negó. No, este es el arduo trabajo del profesor Connors durante tantos años. Si lo destruyes y las cejas de Ludofen se fruncieron. Afortunadamente, este universo no es que Peter Parker se convierta en Spider-Man. De lo contrario, este personaje inevitablemente se convertirá en un héroe de virgen. Quiero encontrar la solución óptima a cualquier problema. Es posible. Entonces te daré el segundo plan, te proporcionaré un lugar de investigación, desarrollarás un reactivo antigénico y salvarás al profesor Connors. Al escuchar esta segunda propuesta, Peter miró a Ludofen con cierta sorpresa. ¿Realmente puedes proporcionarme un lugar para estudiar? Por supuesto que mis palabras cuentan, pero no soy incondicional. Gwen no dijo mucho, solo permaneció en silencio al lado de Ludofen, escuchando la conversación entre los dos. Aunque no sabía lo que quería hacer Ludofen, creía que Ludofen no dañaría a Peter sin ningún motivo. Entonces, ¿cuáles son tus condiciones? Es simple, en el futuro tendrás que unirte a mi empresa y hacer cosas por mí, ¿cómo? ¿Tu compañía? Si Peter recuerda correctamente, Ludofen frente a él debería ser un estudiante transferido en una universidad estatal, y debería ser su menor de nombre, ¿verdad? ¿Esto es iniciar una empresa? Todavía no, pero es rápido. No te preocupes, no te obligaré, piénsalo y ven a esta dirección a buscarme. Ludofen tiró un trozo de papel con la dirección de su mansión y lo arrojó sobre la hielera de Peter. Gwen, vámonos. Te enviaré de regreso, si no regresas en este momento, tu padre te llamará nuevamente. Gwen miró su reloj. Solo faltaban 10 minutos para la hora prevista para que George regresara a casa. Ludofen, ¿vuelves corriendo ahora? Por supuesto, y los dos se fueron, dejando a Peter parado solo bajo la farola, mirando la dirección dada por Ludofen y atónito. De repente, sonó el teléfono, haciendo retroceder los pensamientos de Peter. Peter cogió el teléfono. Hola, Harry. Hola, Pedro. Estaba socializando con algunos estudiantes de la escuela de al lado y estaba ansioso por encontrarme para algo. Peter miró la dirección en la nevera. Se puede decir que el segundo plan dado por Ludofen es el mejor plan y un sitio de investigación de este tipo. Industria Sosborne también tiene y Harry, si tienes tiempo mañana. Iré a tu casa de buscarte y por supuesto, bienvenido. La casa de Jorge. George miró el reloj de pared y comparó su reloj. Justo cuando quería llamar a Gwen, sonó mi teléfono. George miró el teléfono de la cómoda, lo cogió inmediatamente y su rostro cambió de repente. ¿Qué dices? Iré ahora mismo, y quinto, pide flores, pide votos de evaluación. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 042. Iré a la escuela de Gwen ahora mismo y recibí un informe allí. Uno de los laboratorios se derrumbó. Iré ahora mismo. La señora Ellen observó la mirada ansiosa de su marido y pensó que Gwen no había llegado a casa tan tarde. Cariño, Gwen, ella podrá, no lo pienses, tal vez solo tiene algo retrasado, la llamaré ahora. George no tenía fondo en su corazón. Por eso, tan pronto como colgó el teléfono, estaba listo para salir, cogió el teléfono y llamó a Gwen. Un lado abrió la puerta. Gwen simplemente se paró en la puerta y se quitó los zapatos. Hola papá, buenas noches. Gwen, ¿por qué volviste tan tarde? Antes de que George terminara de hablar, fue interrumpido por Gwen levantando su reloj. Regresaremos a la hora que acordamos. No me quedé sin tiempo. De repente, George no dijo nada y también miró su reloj. Faltan cinco minutos y... Así es, papá. ¿Tan tarde que te estás vistiendo y listo para ir allí? Entonces George recordó que tenía cosas más importantes de las que ocuparse e inmediatamente comenzó a ponerse los zapatos. Un laboratorio de su escuela se derrumbó, no hubo víctimas en el lugar, pero había muchas dudas. Así que voy a ir y verlo por mí mismo, ¿estás en la escuela hoy? ¿Sucedió algo extraño? Gwen, que sabía la verdad, realmente no supo responder por un tiempo. Afortunadamente, la madre de Gwen inmediatamente se puso de pie y resolvió el asedio. ¿Pruebas a tu hija como prisionera? Acabo de regresar y me perseguiste y me preguntaste ¿Cómo puede Gwen saber todo sobre el tamaño de la universidad estatal? Y George tiene palabras de sufrimiento. ¿No es este un hábito profesional? Sí papá. Salí de la escuela con mis amigos por la tarde para recoger materiales de investigación. Así que no está muy claro. Está bien, entonces yo iré primero, puedes acompañar a tu madre esta noche. Obedezca, señor. En el auto. Ludofen se sentó en el conductor principal y cerró los ojos, naturalmente conduciendo una reina roja. Con esta inteligencia artificial superior, de hecho es un gran problema. Maestro, hay una nueva situación por parte de Tony Stark. Al escuchar el informe de la reina roja, los ojos de Ludofen se abrieron lentamente y miraron la pantalla de control central. En la pantalla central, Peter y Ethan están ensamblando varias piezas de Mark I. A su ritmo, ¿cuánto tiempo llevará lograr el éxito? Se espera que esté ensamblado mañana por la mañana, y cuando el programa esté escrito con éxito, esta armadura podrá conducir. Ludofen asintió, todo todavía se está desarrollando normalmente. Si pasa algo, recuerda ayudarlos y asegurarte de que Tony Stark pueda escapar. Entendido, maestro. I. Universidad Estatal Imperial. George miró el devastado y desordenado laboratorio de Connors y respiró profundamente el humo. ¿Quién estaba originalmente a cargo de este laboratorio? El profesor Kurt Connors y su asistente Peter Parker. Entonces, ¿dónde están estos dos ahora? El rostro del responsable de la escuela de repente se puso un poco feo. No puedo contactar con ellos. No sé si estará en el experimento y George sacudió la cabeza y dijo, si pasa algo en el experimento, ni siquiera encontrarás el cuerpo. Entonces, o ellos dos causaron este incidente, o las dos personas no estaban aquí cuando ocurrió el incidente. Jefe, en el lugar se encontró una videograbadora dañada. Pensé que se registraría alguna información útil. Sin embargo, la tarjeta SD que contiene también está dañada y no se puede leer. Un oficial de policía se acercó con una grabadora de video y George la miró. Ve y pregunta a la gente del departamento técnico si pueden recuperar datos. ¿Regresó la persona enviada a verificar el video de vigilancia? Cabeza, esto es aún más extraño. El ceño de George frunció el ceño y otra persona puso la computadora en el capó del auto. En las imágenes de vigilancia de esta noche, no se encontraron problemas. Fui a comprobarlo y el campus vigilado estaba en un caos silencioso esta noche. Se transmitieron varios videos de vigilancia fuera del laboratorio de Connors, y cada periodo estuvo en silencio. Otros no ven el problema por un corto tiempo. Pero el experimentado George vio inmediatamente el problema. Los videos son estáticos. ¿El video es estático? El joven oficial no pareció entender lo que quería decir George, explicó George. Es decir, la cámara está pirateada y todas las cámaras están reproduciendo las imágenes en bucle durante un cierto periodo de tiempo. ¿No es sólo una prohibición de video? Cabeza, eres tan piadoso, el oficial lo miró varias veces antes de darse cuenta del problema. Pero George no estaba contento con esto, pero dijo preocupado. Parece que este caso es un poco problemático, y... Temprano la mañana siguiente. Ludofen recibió dos mensajeros. Uno es un lanzador de telarañas de fibra de carbono que Red Post imprimió en 3D según el diseño. El otro son unos auriculares hechos a medida. Dado que Ludofen no tiene su propio edificio industrial ahora, todo lo fabrica Red Queen en contacto con otras empresas en Nueva York. En cuanto al traje de araña, fue Gwen quien lo hizo en casa. Después de recibir al mensajero, Ludofen entró en la sala audiovisual. Hoy quería probar la idea de ayer. Proyección. Terminator 1. Y... Terminator 1 ha sido visto. Terminator 2 el día del juicio desbloqueado. El tiempo de visualización de películas de hoy es 5 veces, tenga 1 oportunidad de ganar la lotería, la probabilidad total de la lotería. 5 rango de lotería. Terminator 1. Si realizar una lotería. Ludofen respiró hondo. Sistema, sortea la lotería en etapas hasta que se extraiga Skinet. Sorteo exitoso. Obtenga tecnología biónica de robot y lotería exitosa. Adquisición de tecnología de fabricación de armas y lotería exitosa. Consigue la inteligencia artificial Skinet y... Se acabó el sorteo. Después de usar 3 empates contra Skinet, Ludofen no solo no sintió una pérdida, sino que también ganó. Skinet, el jefe más grande de la serie Terminator, era originalmente un sistema de defensa de inteligencia artificial basado en computadora que estudiaba el desarrollo militar. Luego vino la autoconciencia que vio a la humanidad como una amenaza y comenzó a destruirla. La tecnología obtenida en los dos primeros sorteos es un accesorio de Skinet, y el sorteo de Skinet es básicamente la mayor recompensa de la serie Terminator. En la mano de Ludofen, esta vez apareció una unidad Flash Usbafull. Ring novelas ligeras tu canal de novelas obviamente, este es el mismo disco del programa que la reina roja, y lo que sorprendió aún más a Ludofen fue la introducción de Skinet. Skinet solo artificial, jefe de la serie Terminator, domina la tecnología de fabricación de armas y la tecnología de robots más completa del mundo. Nota. Se puede fusionar con la reina roja para formar una nueva inteligencia artificial. Y. Sexto cambio, 6, 10. Pide flores, pide votos de evaluación, todo tipo de peticiones. Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 043. System, ya he atraído a Skinet y la serie Terminator no tiene ningún significado de lotería para mí. ¿Cómo afrontar esta situación? El anfitrión puede usar una vista para restablecer películas aleatorias. Consume una visualización para restablecer Terminator 2 Judgment Day. Reiniciar. Frente a Ludofen, una cortina de luz azul apareció nuevamente y varios carteles de películas saltaron nuevamente. Pronto, apareció un nuevo póster de película frente a Ludofen. Cuando vio este cartel, el rostro de Ludofen de repente se oscureció. ¿Este MT, crees que he tenido demasiada suerte últimamente y deliberadamente? Anfitrión, las películas del sistema son completamente aleatorias, si no está satisfecho, puede consumir otra cantidad de vistas y restablecerlas dos veces. Olvídalo, mala suerte. Hablaré de ello más tarde. El cartel frente a Ludofen también tiene un estilo bidimensional típico, pero esta vez es diferente de las aventuras de Haki Echan. Esta es una pura comedia familiar. En el cartel, una cabeza calva de extrañas proporciones y tres niñas pequeñas de pie en el tejado mirando la luna. Debajo de la casa hay criaturas que parecen soja. El título de la obra es Despicable Me 1. Ludofen luego recordó que cuando cruzó por primera vez, su vida era un poco como mi villano favorito. ¿Es esa profecía? No es que a Ludofen no le guste la película Despicable Me, y muchas de las tecnologías que contiene son bastante fantásticas. Pero Ludofen tenía aún más miedos y accidentalmente fumaba a algunos minions. Entonces hay un escándalo. Para evitar sacar películas peores, Ludofen decidió terminar de ver las aventuras de Haki Echan primero. Hay 13 episodios en total, y hay 12 episodios la última vez que vi uno. Vamos a dibujar juntos cuando hayas terminado. Si tan solo pudiera recolectar los 12 hechizos y proyectando las aventuras de Haki Echan y en comparación con la película que dura una o dos horas, la duración de la historia de cada episodio de Haki Echan Adventures es mucho más corta. En una mañana, Ludofen vio las cuatro vistas de películas restantes. En vista del hecho de que había sacado la mano de Despechme, Ludofen reprimió el impulso de sacar la lotería. Llevé la unidad Flash USB a la computadora portátil y la conecté. Esta vez, la interfaz del código se volvió azul oscuro, dando un profundo sentimiento de desesperación. La reina roja, que podría haber ocupado una pantalla entera, también estaba apretujada en solo la mitad del espacio en ese momento. Pronto, apareció un cerebro formado por códigos azules en la otra mitad de la pantalla. Aparece un cuadro de selección en la pantalla de la computadora. Eliges la conciencia dominante de la inteligencia artificial. Si no seleccionas, se regenera una nueva guía. Eskinet, reina roja. Ludofen miró las opciones anteriores, aunque no se llevó bien con la reina roja durante mucho tiempo, también tenía un poco de emoción. Entonces Ludofen asintió rojo sin dudarlo. Después de hacer clic, la línea de código perteneciente a Eskinet en la pantalla comenzó a correr hacia la reina roja. Después del rojo general original, había muchas pequeñas flores azules en la falda del código del cuerpo. Maestro, he recibido todos los programas de código de Eskinet, por favor cámbiame el nombre. No, simplemente mántenlo como solía ser. Ludofen no sabía si era su propia ilusión, después de fusionar Eskinet, había más cosas en los ojos de la reina roja que no tenía antes. Un sentimiento extraño e indescriptible. Pero este sentimiento desapareció cuando la reina roja abrió la boca para preguntar. Tok Toki. Cuando Ludofen estaba a punto de estudiar el nuevo rojo, se escuchó un sonido de golpe en el vidrio en dirección a la ventana. Al darse vuelta, estaba Gwen tirada afuera de la ventana. Salúdalo con una sonrisa. Ludofen también se acercó con una sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Nuestro héroe enmascarado ha comenzado a tomar un camino inusual? No, solo quiero ver si aparecer desde este lado puede asustarte. Gwen, que entró a la casa, también vio a la reina roja en la pantalla de la computadora e inmediatamente señorita Gwen. De repente, los ojos de Gwen se entrecerraron y caminó hacia la computadora. Ludofen, ¿cómo siento que la reina roja se ha vuelto un poco diferente? ¿Hay algunas flores más en tu ropa? Tan pronto como Ludofen dijo, Gwen notó que ese era efectivamente el caso. Ludofen, mi traje de batalla está listo, lo cambiaré para mostrártelo. Gwen levantó su mochila. Ludofen inmediatamente tomó una caja del sofá. Ponte esto también. Cuando lo abrí, era un lanzador de telaraña diseñado por Ludofen. Gracias, Ludofen. Gwen entró al baño con una mochila y un lanzador de telarañas, y apareció nuevamente frente a Ludofen cinco minutos después. La combinación de colores blanco y negro del traje de araña fantasma no solo delinea las curvas de la figura de Gwen. Incluso con la bendición del traje de batalla, hay un encanto inexplicable en todo el cuerpo. Gwen giró su cuerpo un par de veces. ¿Cómo es, Ludofen? Lo cambié según la talla del traje de yoga, ¿no quedará bien? Ludofen se acercó frente a Gwen, abrazó agresivamente en voz baja. No, es muy bonito. Al sentir el resoplío de Ludofen, la cara de Gwen se puso roja bruscamente. Guapo, solo hazlo, Gwen, que parecía un poco apretada, inmediatamente desvió el tema y dijo, por cierto, quiero salir a una entrevista para probar la fuerza de la seda de araña. Por supuesto, está el balcón. Ludofen soltó a Gwen y llevó la mano de Gwen al balcón. Al mismo tiempo, saca una pequeña caja y abrela, dentro hay dos pequeños auriculares hechos a medida, que se pueden colocar directamente en la oreja. Póntelo, esto. Gwen no lo dudó y después de ponérselo se puso la capucha. La seda de araña que tenía en la mano se disparó contra una farola fuera de la mansión y la seda de araña blanca se pegó a la farola. Gwen saltó del balcón y voló como un columpio. Gwen nunca antes había sentido este tipo de placer. Después de pasar junto a la farola, Gwen volvió a disparar una seda de araña y se paró en un edificio. Gira cada vez más alto. Ya ves. Pronto, Gwen se dirigió a un lugar lleno de edificios de gran altura y esta escena también hizo que innumerables ciudadanos se detuvieran y miraran. Al mismo tiempo sacó su teléfono móvil y filmó una escena incomprensible. Escena. El nuevo aduendo de Gwen se difundió rápidamente en los sitios web de los principales fios. Gwen, que había estado balanceándose durante un rato, finalmente se detuvo en la pared de un edificio alto. Jadeando con entusiasmo. Este sentimiento es genial, la próxima vez lo intentaré con Ludofen, tan pronto como dijo esto. Gwen recordó la escena en la casa de Ludofen hace un momento y Gwen, que estaba en un edificio de 100 metros de altura, no pudo evitar sonrojarse. Señorita Gwen, hubo un robo en una tienda de conveniencia en el bloque 13. ¿Reina Roja? Sí, señorita Gwen, el maestro me ha dado acceso al equipo de monitoreo y comunicación de la ciudad y puedo notificarle tan pronto como haya una situación policial. Ludofen, él es realmente un genio. Gwen agitó la seda de araña y se dirigió hacia el lugar que la Reina Roja dijo y... y... Séptimo cambio, 7, 10. Humildes autores, sigan pidiendo todo tipo de datos. Bienvenido al feriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 044 Fuera de la propiedad privada de Norman Osborne. Peter esperaba ansiosamente en la puerta. Pronto Harry salió corriendo de la mansión y dijo en tono de disculpa. Lo siento, Peter, anoche jugué demasiado tarde. Dormí un poco más. Entra y siéntate. No es necesario Harry, es muy importante que vaya de verte, ¿puedes llevarme con tu padre, señor Norman Osborne? Ver a su buen amigo buscándose es encontrar a su padre, Norman Osborne. La decepción visible en los ojos de Harry también recordó que antes estuvo frente a Osborne Industri. La admiración de Norman Osborne por Peter. Hoy puedo llevarte a su oficina, pero te verá o no. No puedo decidir eso. Ya es suficiente, Harry. Harry inmediatamente ordenó al viejo mayordomo que preparara el auto y los llevara a los dos a Osborne Industri. En el camino, Harry no le preguntó a Peter sobre Norman. Porque en opinión de Harry, las cosas que discutirán entre los dos genios definitivamente no son algo que él pueda entender. Pronto, Peter fue conducido por Harry en el ascensor exclusivo que conducía directamente a la oficina de Norman. Tan pronto como salió del ascensor, el ritmo ansioso de Peter se detuvo. Porque en la recepción de la secretaria, Norman Osborne estaba discutiendo algo con la secretaria. Jefe, creo que los materiales del laboratorio Connors no deberían poder recolectarse en poco tiempo y la escena ha sido bloqueada. La policía todavía está investigando este asunto. Norman, por su parte, respondió con indiferencia. Está bien, también se está retirando. Algunos datos experimentales inútiles, dejemos que la policía nos ayude a verlos primero. Esta frase hizo que Peter en el ascensor apretara los puños. Harry, que estaba nervioso, no sabía que Norman y la secretaria estaban hablando del laboratorio Connors. Pensé que era asunto mío otra vez. Desde que era niño he visto más, así que no me importa demasiado. Peter, estamos aquí, ¿vamos a salir? Lo siento Harry, no quiero ir. Peter presionó el botón de cierre de la puerta varias veces antes de que la puerta del ascensor se cerrara lentamente. Harry, naturalmente, no entendió lo que estaba pasando, pero pensó que Peter era tímido cuando vio al ídolo. Peter, está bien. Cuando estés mentalmente preparado la próxima vez, te llevaré a conocerlo. Desde el momento en que bajó las escaleras hasta el comienzo de su caminata fuera de Osborne Industries, Peter no dijo una palabra, sin saber lo que estaba pensando. Después de escuchar las palabras de Norman, Peter también supo que elegir. Harry también estaba acostumbrado al silencio de Peter y habló sin cesar durante el camino. Sabiendo que había llegado a la puerta de Osborne Industries, Peter habló. Harry, todavía tengo algo que hacer y me voy primero. Ve, genio y hombre ocupado. Parece que voy a ir solo otra vez esta noche. Después de despedirse de Peter, Harry dejó Industrias Osborne en la otra dirección. Arriba, Norman Osborne, que estaba de pie junto a la ventana del piso al techo mirando hacia afuera, entrecerró los ojos. Reconoció instantáneamente a su hijo entre la multitud borrosa. Harry, para que vino a la empresa y Norman siempre ha tenido una gran opinión sobre su hijo, que no está en sintonía, pero al fin y al cabo es suyo. Muchas veces solo puedes hacer la vista gorda. Al mirar a Harry, Norman no pudo evitar negar con la cabeza. Recordé al niño que podía leer sus trabajos de investigación, que todavía era compañero de clase de Harry. Poco después de que Peter dejara Osborne e Industrias, fue recibido por dos policías vestidos de civil. Hola, policía. Me gustaría pedirle que regrese y nos ayude a investigar un caso. Al ver a los dos policías frente a él, Peter no se sorprendió en absoluto de que algo tan grande sucediera anoche en el laboratorio de Connors. Es extraño que no haya ninguna investigación policial. Peter también pensó en las palabras con las que debía lidiar anoche. Dentro del departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Peter fue traído por dos policías, uno de los cuales le dijo a Peter, ven conmigo. Dirigido por el agente, Peter fue llevado a la oficina del jefe. Siéntete aquí un rato y luego vendrá nuestro jefe. Gracias. El jefe aquí, Peter, naturalmente, sabía quién era y se había encontrado con el padre de Gwen varias veces antes. Después de sentarse un rato, George abrió la puerta y entró. Por cortesía, Peter se levantó inmediatamente. Hola, señor director. George hizo un gesto con la mano y le indicó que se sentara. Eres amigo del Gwen, solo llama a me tío. No seas tan escandaloso. Supongo que deberías saber para qué te estoy buscando, ¿verdad? Aunque Peter estaba nervioso, fingió estar tranquilo y negó con la cabeza. No lo sé. George le entregó una información que tenía en la mano. Anoche atacaron el laboratorio Connors y vimos en la vigilancia que usted fue el último en abandonar el laboratorio Connors. Así que quería preguntarte si sabes algo. ¿Y dónde está ahora el profesor Connors? Las palabras de George dejaron atónito a Peter. ¿Fue el último en salir del laboratorio? ¿La policía no sabe lo que está pasando? Peter inmediatamente ojeó la información que tenía en la mano y las imágenes del interior eran sólo fotografías del laboratorio Connors después de su destrucción. No hay ningún Connors lagarto. No hay fotografías grabadas de alguna vigilancia. Es decir, el monitoreo en la universidad probablemente se rompió anoche y, casualmente, se rompió cuando salió por la puerta de la escuela para regresar. La mente de Peter analizó rápidamente muchas cosas útiles. Como los acontecimientos de anoche no fueron fotografiados, la confianza de Peter fue suficiente de repente. Anoche Osborne Industries nos dio un ultimátum. George asintió y también habían confirmado este asunto con Osborne Industries. Peter no entró en pánico. El profesor Connors me dijo que me fuera primero, que dejara que él se encargara del resto y me fui. Hoy le pregunté a mi amigo Arios Borne y quería conocer al señor Norman Osborne para ver si podía darnos un poco más de gracia y media hora más tarde, George escoltó a Peter fuera de la comisaría y le dijo Si el profesor Connors se comunica con usted, recuerde notificarnos lo antes posible. Entendido, tío George. Después de que Peter se fue, George regresó a la oficina y llamó a los dos policías hace un momento. Vayan y sigan a Peter, este niño está mintiendo. Peter nunca esperó que sus habilidades naturales de actuación estuvieran llenas de defectos frente a un viejo detective como George. Al mismo tiempo, dentro de una cueva en Medio Oriente, Tony se ha armado con Mark 1 y llevará tiempo escribir el programa. Pero la gente de los 10 mandamientos ha sentido que algo anda mal. Ethan, te escondes. No, Tony. Déjame luchar por ti la última vez y después de eso, Ethan miró a Tony, recogió el arma del suelo y salió corriendo y... No, Ethan. Regresar y... Octavo más. 8, 10. Explota más por Flores pide votos de evaluación. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 045. Tony en Mark 1, antes de que el programa se escriba con éxito. Esta voluminosa armadura era una carga para él. Solo puedo ver a Ethan salir corriendo para ganar tiempo para sí mismo, Tony sabe que Ethan salir así no es diferente de enviarlo a la muerte. Al mirar la computadora, la barra de progreso se ha cargado al 90%. Tony gritó ansiosamente. Rápido. Date prisa de nuevo y nunca antes había estado tan preocupado por la velocidad de carga. Y la Reina Roja también está prestando mucha atención aquí, y las instrucciones dadas por Ludfen son ellas. Por lo tanto, la Reina Roja naturalmente incluyó a Ethan como objeto de protección. Cuando vio a Ethan tomar un palo y salir corriendo, la Reina Roja frunció el ceño humanamente. Como inteligencia artificial, aunque ahora esté fusionando Skinet. También es imposible entender por qué este ser humano debería morir. La gente de los Diez Mandamientos no se dio cuenta y la cámara giró incontrolablemente. Miró a Ethan, quien salió corriendo. Ethan se escondió en un rincón, y cuando un miembro de los Diez Mandamientos entró corriendo, lo golpeó en la nuca. El miembro de la banda de los Diez Mandamientos se desmayó y murió en el suelo en una vez. Ethan inmediatamente tomó su arma y vio que cada vez más personas de los Diez Mandamientos entraban corriendo. El corazón de Ethan se cruzó y salió corriendo con el arma en la mano. Los miembros de los Diez Mandamientos acababan de levantar sus armas y estaban listos para disparar. Casi al mismo tiempo, los auriculares de radio de todos los miembros de los Diez Mandamientos emitieron un audio extremadamente áspero. O tilde falso, mis oídos, maldita sea, ¿qué está sucediendo? Y en ese momento, todos los miembros de los Diez Mandamientos que se comunicaban por radio estaban todos mareados por el áspero audio. Aunque Ethan no sabe lo que está pasando. Pero eso no le impidió robar, y la ametralladora que tenía en la mano fue disparada contra el grupo de miembros de los Diez Mandamientos que tenía delante. En sólo unos segundos, todos los miembros de la pandilla de los Diez Mandamientos en la boca de la estrecha cueva murieron bajo el arma de Ethan. Incluso los miembros de la banda de los Diez Mandamientos fuera de la cueva, excepto unos pocos que rápidamente se quitaron los auriculares. El resto de la gente no podrá frenar en absoluto durante un tiempo. Ethan, confiando en su ventaja en la cueva, dio vueltas con esas pocas personas por un tiempo, y se escuchó un rugido de la máquina corriendo detrás de él. Ethan sonrió. Finalmente estás bien. En Mark 1, Tony salió corriendo mientras gritaba el nombre de Ethan. Sin embargo, la escena frente a él lo sorprendió, y todos los cadáveres de los miembros de la banda de los Diez Mandamientos yacían en el horizonte. Y Ethan custodiaba la entrada de la cueva con una pistola. ¿Hiciste todo eso? Tony de repente comenzó a sospechar un poco si este viejo frente a él estaba jugando a sí mismo. Buen amigo, ¿luchaste tan fuerte? ¿Cómo te atraparon? Ethan se desplomó en el suelo. Dije que hay Dios para ayudarte a creer. Tú harás el resto. Los miembros de la banda de los Diez Mandamientos en la puerta redujeron mucho la velocidad en ese momento y se apresuraron a entrar en la cueva. Mírame a mí a continuación. El enorme Mark 1 salió de la cueva e instantáneamente sorprendió a los miembros de la banda de los Diez Mandamientos. Tony no es una persona de buen corazón y Mark 1 está directamente en llamas. Todos los miembros de la banda de los Diez Mandamientos que estaban presentes fueron masacrados y, antes de irse, no se olvidaron de hacer estallar un montón de armas de Industrias Stark. Ethan, conduce. Vamos, me estoy quedando sin energía. Ethan en la cueva escuchó las palabras de Tony e inmediatamente salió corriendo de la cueva y saltó al auto. Tony, vete. Tú ve primero, todavía puedo volar. Mark 1 fue ensamblado por él y Tony y funcionalmente ciertamente lo sabía. Pisó el acelerador y salió corriendo y después de ver a Ethan alejarse, Tony activó la función de vuelo. Corrió hacia el cielo como un mono. Cuando Ethan vio a Tony salir volando, inmediatamente giró el auto y condujo en dirección a Tony. Después de que los dos se fueron, todas las cámaras de la banda de los Diez Mandamientos fueron restauradas a su estado original. Dentro de la mansión Luao Feng. Maestro, Tony Stark y su asistente Ethan han escapado del control de los Diez Mandamientos. Los dos conducen un automóvil con navegación por satélite y ahora están pensando en la base militar estadounidense. Escuché el sonido de la reina roja proveniente de los auriculares. Lua Feng estaba obviamente aturdido. Eso parece un poco incorrecto, ¿verdad? ¿No se supone que Ethan morirá mientras cubría a Tony, quien escapó y fue rescatado en helicóptero mientras deambulaba por el desierto? Quizás este sea el efecto mariposa causado por ti mismo y Lua Feng solo puede pensar eso. Al mismo tiempo, sonó el aviso del sistema en la mente de Lua Feng. Dean, el anfitrión cambió el destino de Peter Parker, el número de sorteos de recompensas es más uno y el número máximo de vistas de películas es más uno. Lua Feng sonrió levemente, parece que Peter Parker ha tomado una decisión. Lo siguiente es esperar a que se encuentre a sí mismo. Y, dentro del departamento de policía de la ciudad de Nueva York. Después de ordenar a sus hombres que siguieran a Peter, George continuó regresando a su oficina. Continúe revisando las dudas del caso. Sin embargo, debido a la falta de seguimiento, no se pudieron encontrar más vistas en este momento. Tanto es así que él, el experimentado director, también cayó en un punto muerto. Solo pude dejar la información en mi mano y frotarme las sienes. No fue hasta que alguien llamó a la puerta que George dejó lo que estaba haciendo. Por favor, entra. Un policía empujó la puerta y entró con una tableta en la mano. Cabeza, creo que aquí hay un vídeo que te interesará. Mi intuición me dice que tiene algo que ver con el último caso de los grandes almacenes. Ese caso no está resuelto y George solo quería decir que el caso estaba resuelto, pero recordó que había otro héroe enmascarado que aún no había sido capturado. Muéstrame. El oficial presionó el botón de reproducción y le acercó la tableta a George. El contenido del vídeo es la vista al revés de un ciudadano y una figura blanca balancea algo parecido a una enredadera que cae del cielo. Recogió a algunos ladrones que robaron tiendas de conveniencia y los ataron a farolas. Al mismo tiempo, los curiosos fueron llamados a la policía. Cuando la figura blanca se fue, la multitud estalló en aplausos. Los aplausos fueron interminables y George ojeó rápidamente los comentarios a continuación. Ella era como un ángel, tan hermosa y alguien en la escena echó un vistazo y lo que ataba al ladrón parecía ser seda de araña. No será algún tipo de Spider-Man, ¿verdad? Aquellos que hacen buenas obras no deberían llamarse Spider-Man, sino Spider-Man y el nombre de arriba es bueno, llamémosla Spider-Man en el futuro. También lo vi hoy, ella se balanceó directamente desde los dos edificios así, es genial, un comentario alegre a continuación hizo aflorar el enfado de George. Máscara blanca, debe ser este tipo y como era de esperar, ella realmente salió y... Noveno cambio, 9, 10. Explota más datos. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 046. En el balcón de la mansión. Gwen, que había estado dando vueltas en la ciudad de Nueva York, se puso en cuclillas en la barandilla del balcón y le dijo a Ludofen lo que hizo hoy con una expresión en su rostro. Además, ese ladrón fue atado por Mía Horcado, y siguió maldiciendo. Sellé su boca con seda de araña. Parece que disfruta el trabajo, señora Spider-Man. Al escuchar este nombre, Gwen miró a Ludofen con sospecha. Señora ¿Hombre araña? Parece que estás ocupado luchando contra el crimen y aún no conoces tu apodo heroico. Ludofen hizo clic en la tableta que tenía en la mano varias veces y se la entregó. Gwen miró los comentarios debajo de algunos vídeos y el nombre de Spider-Man apareció en toda la sección de comentarios. Ya no está claro quién pronunció el nombre en primer lugar. Spider-Man, ese es un buen nombre, Gwen miró con satisfacción los comentarios debajo del vídeo, aunque había algunos sonidos discordantes. Pero aparentemente le agrada a más gente. Ludofen, siento que me enamoraré de este trabajo. Gwen siente que su sueño de infancia se está haciendo realidad poco a poco, incluso más fácilmente que George. Parece que mi trabajo es mucho más cómodo que el de mi padre. Ludofen, recuerdo que antes parecías preocuparte por las noticias de Tony Stark, sí, ¿qué pasa? Ring novelas ligeras tu canal de novelas Gwen hizo clic en las noticias del número 1 en la lista de popularidad y giró la tableta hacia Ludofen para ver el titular. Tony Stark ha sido rescatado y está a punto de regresar a casa para una conferencia de prensa. Tan rápido y la velocidad de Tony para hacer las cosas también sorprendió a Ludofen. Y las personas que le prestan atención a Tony, naturalmente, no son solo Ludofen, casi todos los países hermosos están prestando atención. Departamento de policía de la ciudad de Nueva York. George, que acababa de terminar de ver el vídeo en línea, inmediatamente se puso un uniforme de policía y trajo a algunas personas. Vayan, vayan al lugar donde aparece Spider-Man para investigar. Hombre araña, jefe, estás hablando del Spider-Man que apareció de repente en internet hoy? Creo que es solo ella quien puede dejar que el jefe lo investigue por sí mismo. George no les respondió, salió directamente de la comisaría y, antes de llegar a la puerta, un oficial de policía lo detuvo. Cabeza, creo que no puedes caminar ahora, pasó algo grande. ¿Algún caso importante otra vez? No solo no es un caso importante, sino que sigue siendo algo bueno, es algo bueno para las personas que compran acciones. El oficial de policía le entregó la tableta que tenía en la mano y, cuando vio la noticia, el rostro de George de repente se puso mal. Este grupo de malditos ricos es tan desordenado en cualquier momento. ¿Cómo está Industrias Stark ahora? Ya hay agentes de policía corriendo al lugar para mantener el orden, pero allí está bien. Ahora los periodistas de toda la ciudad corren hacia el hotel donde se celebra la conferencia de prensa. Y esta vez, la escala es incluso mayor que la última vez y George respirando, dejó de lado temporalmente la idea de investigar a Spider-Man y comenzó a dirigir a sus hombres al lugar para mantener el orden. Si se produjera una baja en estampida en este grupo, él, el jefe, sería asado en el fuego de la opinión pública. IRII, Manhattan. Hine, que ya había celebrado una reunión matutina, se sentó en la silla de su oficina y disfrutó del masaje de su nueva secretaria. De repente, se abrió la puerta de la oficina. El hermano menor a cargo de prestar atención a la banda de los diez mandamientos entró corriendo sin aliento. Hine miró su apariencia imprudente y estaba muy infeliz en su corazón, pero también sabía que algo grande debía haber sucedido para hacer esto. Jefe King, Tony Stark escapó del alcance de los diez mandamientos y ha sido rescatado por el ejército estadounidense. Ahora me estoy preparando para regresar a China para desarrollar la conferencia. ¿Realmente escapó? El hermano menor se acercó a Hine. Sí, escapó y lesó. No solo eso, toda la fortaleza de la banda de los diez mandamientos fue volada por él, y también fue por esto que las noticias de nuestro informante se transmitieron mucho atrás. Hine entrecerró los ojos. ¿Cómo suena esta noticia un poco mágica? ¿Un científico playboy cínico hizo estallar sin ayuda una fortaleza de un elemento kilobytes y escapó y lesó? ¿Es cierta la noticia? King todavía estaba un poco incrédula. Al principio, era escéptico, pero ahora Tony Stark está de camino a casa, preparándose para dar una conferencia de prensa. Parece que planea dar la cara y salvar sus acciones. Kim y al ver este asunto desde la perspectiva de un hombre de negocios, naturalmente vincula el comportamiento de Tony con los negocios. ¿Alguna idea de cómo escapó? El hermano pequeño respondió de inmediato. Nuestra agente dice que inventó un robot y escapó bajo la guía del robot. ¿Robots? Hine se puso de pie y caminó hacia la ventana del piso al techo para mirar en dirección a Industrias Stark. Esto parece volverse cada vez más interesante. Obadia, perdiste esta vez, Hine se alegra de que su visión siga siendo muy cruel y de que no se subió al barco del ladrón en Obadia por primera vez. En su lugar, opte por esperar y ver. Luego se preguntó cómo iba a afrontarlo a Abdias. El papel no puede contener el fuego. El regreso de Tony y esas cosas que hizo Obadia, tarde o temprano, mostrarán su relleno y dentro de Industrias Stark. Obadia estaba parada frente a la ventana del piso al techo, fumando el cigarro en la boca y con los ojos llenos de fiereza. La pandilla de los diez mandamientos, idiotas. En cualquier caso, ni siquiera él podía entender cómo Tony salió vivo de la fortaleza de los diez mandamientos. Obadia intenta calmarse para poder enfrentarse a Tony más tarde. Después de sacar su teléfono móvil, Obadia marcó Déjame utilizar todos los medios para averiguarlo. No importa el costo, quiero saber cómo escapó Tony. Después de colgar, Obadia tomó otro sorbo profundo de su cigarro y salió de la oficina. De acuerdo con las instrucciones de Tony, vaya a configurar el sitio de la conferencia de prensa y nave nodriza shield. El agente Hitch volvió a aparecer detrás de Nick Fury. Cabeza, Tony Stark ha escapado de los diez mandamientos. Al escuchar esta noticia, el rostro tranquilo de Nick Fury mostró una expresión de sorpresa. Al principio, también pensó que Tony moriría a manos de Kilobytes. No hay necesidad de denunciar este tipo de cosas. Cabeza, creo que esto te interesará y Nick Fury tomó el tablero en la mano de la gente y el video que se reproducía mostraba a Tony usando Mark 1 y saliendo corriendo de los diez mandamientos. Al final, Mark 1 se elevó hacia el cielo y huyó con Tony hasta que se quedó sin combustible y se desintegró en el desierto. Etan condujo para recoger a Tony. Parece que ha construido algo increíble en la cueva. Dejemos que Coulson investigue, entendido, jefe. Y, pide flores, pide votos de evaluación, pide propinas. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 047. Con efecto inmediato a partir de ahora. Cerrar el departamento de producción de armas de Stark Industries. Hasta que encuentre una nueva dirección para el futuro y las palabras de Tony fueron asombrosas y una piedra provocó mil olas. Un grupo de reporteros de los medios que todavía esperaban en silencio para hacer preguntas en el lugar se levantaron y sostuvieron micrófonos para rodearlos. El sonido de tomar fotografías es interminable. Abajo, la secretaria de Tony, Peter Pops, y su buen amigo, el coronel Rhodes, no podían creer lo que oían. Tony realmente tomaría esa decisión. Solo Ethan, que regresó con Tony, sonrió con satisfacción. Obadia inmediatamente comenzó a dejar de hablar, estabilizando constantemente la escena. Pero en esta rueda de prensa, retransmitida casi en directo a nivel mundial, todo el mundo la miró. Lo primero y más importante, naturalmente, son las acciones de Stark Industries, comenzando con Tony diciendo esa frase. Los accionistas comenzaron a vender sus acciones de Stark Industries como locos. El precio ha bajado directamente e incluso sigue bajando. En algún lugar de la playa para unas vacaciones. Mientras tomaba tranquilamente el sol, Ena también siguió la conferencia de prensa de Stark Industries. Ana exhaló un suspiro de alivio cuando vio a Tony aparecer vivo en la pantalla. Afortunadamente, en ese momento, el joven maestro Lufen no aceptó mi oferta de compra y cayó, de lo contrario habría perdido algo. El regreso de Tony no indica que las acciones de Stark Industries volverán a subir. Sin embargo, cuando Tony dijo esa frase, toda la persona de Ana quedó directamente atónita en el lugar y, al mismo tiempo, se abrió la bolsa de valores. Al mirar las acciones de Stark Industries que gradualmente comenzaron a caer, Ana lo odió. Casi conviértete en el mayor comerciante del siglo, ahora tienes la oportunidad de comprar. Aunque se gana menos, también se gana. Ana inmediatamente tomó su teléfono móvil y marcó el número de Lufen y... en frente de la televisión. Lufen también observó la transmisión en vivo con interés. Gwen, que vestía un traje de fantasma a su lado, dijo con cierta incomprensión. ¿Por qué hizo esto? Casi todo el mundo sabe que Stark Industries empezó vendiendo armas. El cierre del sector de producción de armas no declararía apropiadamente la quiebra, quién sabe, tal vez esta experiencia de secuestro le hizo darse cuenta de los peligros de sus armas. Por eso tomé esta decisión. Gwen asintió comprensivamente. Se puede decir que ella no comprende estos asuntos comerciales, solo sabe que George es el siguiente en estar ocupado. Maestro, Ana llamó. La figura de la reina roja apareció en la pantalla del televisor, y Lufen asintió y dijo, recógelo. Tan pronto como contestaron el teléfono, se escuchó la voz ansiosa de Ana. Joven maestro Lufen, puedes comprar las acciones de Stark Industries ahora? Si seguimos comprando y bajando ahora, todavía podemos ganar dinero. ¿Cuánto crees que pueden bajar las acciones de Stark Industries? Al escuchar la pregunta de Lufen, Ana pensó que Lufen estaba de acuerdo con su idea y se creyó las palabras. Cuánto cae representa cuántas ganancias obtienen. A partir de la situación actual, si Tony Stark insiste en sus ideas. Por el momento, las acciones de Stark Industries tienen entre un 80 y un 85% de margen para caer. Compramos ahora y definitivamente podemos ganar dinero. El análisis profesional de Ana hizo que Lufen sonriera con satisfacción. Está bien, entonces compras cuando las acciones de Stark Industries estén en su nivel más bajo. Puedes comprar todo lo que quieras y te daré más dinero si no hay suficiente. Ana, a quien se le permitió, también se rió. Está bien, joven maestro Lufen, estaré en el punto más bajo. De repente, Ana se dio cuenta de que algo andaba mal. Estoy hablando de comprar, ¿qué dijo el joven maestro Lufen sobre comprar en el punto más bajo? Joven maestro Lufen, lo que dije es, así es, cómpralo todo en el punto más bajo, recuerda cuánto recibes. Después de hablar, sin darle a Ana una reacción continua, el teléfono colgó. Solo Ana, que quedó junto al mar, parecía confundida. ¿Estoy diciendo algo mal? ¿O el joven maestro Lufen lo escuchó mal? Gwen en el costado del sofá también miró a Lufen con curiosidad. Lufen, aunque no entiendo las finanzas. Pero comprar acciones de Stark Industries en este momento, ¿no es realmente una pérdida? No, ya ves. Al observar la apariencia confiada de Lufen, Gwen no preguntó nada más. Al mismo tiempo, Peter fuera de la mansión también vino aquí siguiendo la dirección dada por Lufen. La cámara en la puerta de la mansión también capturó inmediatamente a Peter. El anfitrión, hay un invitado de visita, es Peter Parker. En la televisión, la reina roja publicó las imágenes de vigilancia en la puerta. Dentro del salón. Peter sostuvo el reactivo genético en su mano y miró fijamente a Lufen, que estaba sentado en frente. Él mismo no esperaba encontrarse con Gwen aquí. Pero los asuntos de Connors no se resolvieron y Peter no estaba de humor para pensar en ello. Lufen, ¿es cierto que ayer me dijiste que podías proporcionarme un laboratorio para la investigación? Lufen asintió. Por supuesto, si tienes algún requisito, simplemente habla con la reina del rojo. La reina roja te ayudará a alquilar un laboratorio que cumpla con los requisitos. ¿Reina roja? Peter parecía desconcertado, sin saber lo que dijo Lufen. La computadora portátil frente a él parpadeó repentinamente y la reina roja apareció en la computadora. Hola, señor Peter Parker, soy la reina roja mayordomo de inteligencia artificial del maestro. Es un placer servirle. Peter miró sorprendido la inteligencia artificial frente a él y volvió a pensar profundamente. Está bien, Lufen. Les prometo que mientras pueda desarrollar un reactivo antigénico, podré salvar al profesor Connors. Me uniré a tu empresa. Feliz cooperación, y la reina también nos ayudará durante este periodo. Su. Peter miró a red con incredulidad, solo cuando Lufen estaba bromeando, después de todo, esto es conocimiento biológico. Como mucho, una inteligencia artificial puede ayudarse a sí misma a comprobar la información. Entonces Peter hizo su propia solicitud de laboratorio. Tres segundos después, la reina roja habló. He encontrado un laboratorio que cumple con los requisitos, ¿puedo preguntar si ya terminó? Señor Peter Parker. Vamos. Peter tomó el reactivo genético y salió de la mansión de Lufen. Junto a Lufen, Gwen, quien se vistió debido a la llegada de Peter, habló. El propósito del profesor Connors es el reactivo genético en la mano de Peter. ¿No es peligrosa la situación actual de Peter? Si no se puede evitar que el profesor Connors lo encuentre primero, será difícil llevar a cabo el experimento. No te preocupes, la reina roja ya ha monitoreado toda la ciudad, mientras aparezca el profesor Connors, seremos los primeros en recibir la noticia. Y... Solicite flores, solicite votos de evaluación, solicite pases mensuales. Los datos son variados. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 048, Departamento de Policía de Nueva York, dentro de la oficina de George. George se sentó en su asiento y se frotó las sienes vigorosamente. Durante este tiempo, varias emergencias le agrandaron la cabeza. Mutant Jack y su pandilla, aunque se ha presentado el informe, se le pide que preste mucha atención y finalmente atrapé al mutante que mató al mutante Jack. Laboratorios Connors, ni idea. También hay un autoproclamado vigilante Spider-Man. Industrias Stark, rodeadas de reporteros y... relajado, George recogió los materiales sobre Connors Lab que estaban sobre la mesa. Con el paso de los años, su intuición le dijo que este asunto era el más peligroso si no se manejaba bien. Ahora la única pista es esperar a que el departamento técnico repare la tarjeta de memoria y ver si el vídeo del lugar grabó algo. Cuando George miró la información que tenía en la mano, también alguien llamó a la puerta. Por favor entra. Entraron a la oficina dos agentes de policía que había enviado para seguir a Peter. Al ver a las dos personas regresar al mismo tiempo, George frunció el ceño. ¿Qué pasó? Nosotros y... Perdí a Peter Parker y ahora no sé a dónde fue. Al escuchar esto, George se levantó abruptamente de su asiento. ¿Ustedes dos no pueden seguir el ritmo de un estudiante? ¿Para qué quiero de ti? Uno de ellos inmediatamente se levantó y se defendió. Cabeza, esto no es así. Al principio, lo seguimos hasta el exterior de una mansión y salió poco después de entrar. Después de eso, cuando continuamos siguiéndolo en el auto, la pantalla de control central del auto de repente se volvió negra y el auto también se apagó en la carretera. Los dos parecían inocentes. Este tipo de fuerza mayor no pueden ayudar y es la primera vez que se encuentran con esta situación y no hay otra respuesta. Fui a una mansión, ¿de quién es esa mansión? George capturó inmediatamente la información clave. Los dos policías también tenían experiencia e inmediatamente dijeron, fuimos a comprobar cuando regresamos. Es un joven llamado Lu Feng. Es increíble, realmente puede permitirse una mansión tan lujosa. Uno de los agentes entregó inmediatamente la información que había investigado. ¿Lu Feng? Jorge quedó atónito. ¿Podría ser esa amiga china que Gwen acaba de conocer? Él y Lu Feng solo se habían visto una vez en la puerta de la escuela y su primera impresión fue bastante buena. George miró la información. Efectivamente, era la amiga de Gwen. En este caso, parecía razonable que Peter acudiera a él, después de todo, ambos eran amigos de Gwen. Si se conocen, también es muy razonable. Pero los instintos de George le dijeron que tal vez no fuera tan simple, pero no se le ocurría nada malo. Ve a averiguar dónde fue Peter. No tienen que actuar juntos, hay un hombre que va a la casa de Peter Parker a ocuparse, tiene dos familiares. Es un buen chico y si no pasa nada, definitivamente regresará. Entendido, cabeza. Bajemos todos. Tan pronto como los dos salieron de la oficina, entró otro oficial de policía. Jefe, ahora hay reporteros afuera de Industrias Stark. Nuestra gente ha mantenido el orden en el lugar. Mientras Tom y Stark no den ninguna noticia impactante, este asunto debería terminar así. Al escuchar el nombre de Industrias Stark, a George le dolía la cabeza. Estos ricos malvados pueden causar malestar social con una palabra casual. Ve al departamento técnico y pregunta si los datos de esa tarjeta SD se pueden reparar. Está bien, cabeza. Lo que George no notó fue que la cámara de su oficina apuntaba a su escritorio, parpadeando en rojo. El otro extremo de la transmisión de imágenes. Ludofen estaba mirando con una tableta. No mucho después de que Peter se fuera de aquí, la reina roja le informó a Ludofen que alguien lo estaba siguiendo y luego despidió a la persona que lo seguía. Ludofen siguió la enredadera para encontrar a George. Después del rojo, ¿cuál es la tarjeta SD que dijo? La reina roja respondió de inmediato. Según la información del departamento de pruebas de la policía, en el lugar del laboratorio de Connor se encontró una grabadora de vídeo utilizada para grabar la prueba. La grabadora estaba dañada cuando la encontraron, la tarjeta SD también estaba dañada y el departamento técnico la está reparando. Maestro, si es necesario, puedo destruir los datos recuperados. Ludofen sacudió la cabeza después de pensar en ello. No es necesario, la grabadora de vídeo utilizada para el experimento no registrará donde hemos estado Gwen y yo. Una vez que se restablezcan los datos policiales, déjame verlos también. Entendido, maestro. Ahora que Tony ha regresado, no pasará mucho tiempo antes de que aparezca Iron Man. La cooperación entre padre y Obadía es completamente amarilla, es hora de encontrarlo. Ludofen caminó hacia la ventana del piso al techo. Presioné el auricular al lado de mi oreja y se escuchó un sonido de lucha en el otro extremo del auricular. Después de que Peter se fue, Red informó la nueva situación y Gwen se puso un traje de araña nuevamente y corrió hacia allí. Oye, muchacho. La máscara que uso es muy bonita, la tuya parece un poco fea, la próxima vez recuerda elegir una máscara bonita antes de salir a cometer un crimen. De lo contrario, si te pillan en el periódico, todo el mundo dudará de tu estética. Además, las armas no son adecuadas para personas bajas como tú, excepto por el sonido de la pelea, todo lo que quedó fue el disparo del camión de boca de Gwen. Esto también hizo que Ludofen se sintiera un poco incómodo por un tiempo. ¿Es la naturaleza de Spider-Man cerrar la boca del cañón? Después de ponerse la máscara nadie se conoce y empieza a soltarse. Después de asegurarse de que Gwen había limpiado a los criminales, Ludofen habló lentamente. Oye, señora Spider-Man, ¿cómo se maneja la tarea? Al escuchar la voz de Ludofen, Gwen también se sorprendió al responder. Completó con éxito la tarea, señor. ¿Alguna nueva instrucción de misión? Gwen respondió en broma, haciendo que Ludofen levantara una leve sonrisa en la comisura de su boca. Se fue, vuelve. Pero necesito salir. ¿Es urgente? Había un atisbo de pérdida en el tono de Gwen. No es urgente, pero hay que priorizarlo. Está bien, entonces ahí lo tienes. Te espero en casa y Ludofen tomó un sorbo de agua y respondió con una sonrisa. Bueno, después de apagar la comunicación con Gwen, Ludofen continuó. Reina Roja, saca el auto. Ayúdame a contactar a mi padre. Sí señor. Después de un rato, la voz de Giné salió de los auriculares. Buenas noches, Ludofen. Buenas noches, padre. ¿Dónde estás ahora? Quiero hablar contigo sobre una cooperación y Jigé, al otro lado del teléfono, escuchó que Ludofen quería encontrar su cooperación, aunque no sabía qué medicina vendía Ludofen en su calabaza. Pero aún así dijo alegremente, no hay problema, simplemente no ceme. Pediré tu comida china favorita y solicite flores, solicite votos de evaluación, solicite pases mensuales. Los datos son variados. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra cien y obtén quinientos bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 049. En la mesa. Se trajo a la mesa una serie de comida china colorida y fragante, y Ludofen y Gin se sentaron uno frente al otro en la mesa. Pronto apareció el último plato. Ludofen miró a los sirvientes y hermanos menores que lo rodeaban y les hizo una gentil seña. Bajemos todos, quiero hablar con mi padre a solas. Los sirvientes bajaron la cabeza y se retiraron lentamente. Tan pronto como antes, Giné dijo que las palabras de Ludofen eran sus palabras y que podía implementarlas incondicionalmente. Al ver que el sirviente y el hermano menor se habían retirado, Giné también sintió curiosidad. ¿Podría ser que Ludofen esté avergonzado por el fracaso de la inversión? Ludofen, ¿cómo está ahora tu inversión en la nueva empresa? Gin también cuidó mucho el rostro de Ludofen y preguntó tentativamente. Le pedía a Ana que esperara hasta que las acciones de Stark Industries alcanzaran su punto más bajo y lo comprara todo, comprar y Giné, que acababa de comer un bocado del plato, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal y miró a Giné con los ojos muy abiertos. ¿Comprar? Kim se preguntó si había oído mal. Después de que Tony Stark anunció la noticia, las acciones de Stark Industries ahora están entumecidas. ¿Comprar realmente no envía dinero a Wall Street? En el asentimiento de Ludofen, Giné fue afirmado. Egem y Ludofen, no importa si una o dos inversiones fracasan, se deben jugar 200 millones de dólares estadounidenses. Dijo esto completamente para consolar a Ludofen. Giné todavía sentía un dolor en el corazón, después de todo, eran 200 millones de dólares estadounidenses, lo cual no era una cantidad pequeña. Ludofen también vio el consuelo de Giné y explicó, no te preocupes, pronto ganarás este dinero. Kim y asintió. Cuando salí por primera vez, solía tener mucha confianza en mí mismo y fue bueno chocar contra la pared varias veces. Ludofen se parece cada vez más a mí. Además del dolor en la carne, Giné todavía tenía un poco de orgullo en su corazón. Si Ludofen supiera lo que Giné estaba pensando en este momento, definitivamente le daría un ojo blanco desdeñoso. Ludofen, dijiste que quieres cooperar conmigo, ¿qué quieres cooperar conmigo? Vamos a oírlo y para cuidar el estado de ánimo de Ludofen, Gin desvió el tema y dejó de enredarse en el asunto de las acciones de Stark Industries. Ludofen dejó la vajilla en su mano y miró las palabras de Giné que inmediatamente dejaron atónito a Giné en la mesa. Padre, lo he estado ocultando mucho delante de mí todos estos años y con una fuerza subconsciente en la mano de Giné, los palillos hechos de cobre puro se rompieron en dos en un instante. La atmósfera en la mesa de repente se volvió extraña. Ludofen ya no habló, pero miró a Giné en silencio. Después de mucho tiempo, Giné exhaló, como si se descargara una carga. ¿Cuándo lo supiste? Recientemente. La breve respuesta de Ludofen hizo que Giné sonriera levemente y mirara hacia el techo. Sabía que Ludofen lo descubriría tarde o temprano, pero no esperaba que este día llegara tan rápido. Pero en ese momento, Giné no se sintió alarmado, pero tenía un rastro de libertad. Ludofen, ¿crees que soy un padre muy fracasado, un empresario en la superficie, pero lo que hago a mis espaldas es todo este negocio sucio? En este momento, Giné no parecía estar en el mundo subterráneo en absoluto, y era más como un niño que había descubierto un secreto. Ante la pregunta de Giné, Ludofen comió tranquilamente la comida en la mesa. ¿De qué estás hablando? Todo lo que sé es que eres mi padre. Giné se sorprendió y miró a Ludofen sorprendido. Al observar la apariencia habitual de Ludofen, Giné inmediatamente se rió. Ja ja ja, parece que en este asunto, siempre he pensado demasiado. Na Ludofen, ¿crees que soy genial? Como padre anciano, Gin finalmente preguntó las palabras que más quería preguntar. A los ojos de su hijo, él no es genial. Ludofen pensó por un momento y respondió afirmativamente, es genial. Es realmente genial, en el mundo de la jungla como el mundo Marvel, sin mencionar el oro y construir esta dinastía subterránea paso a paso desde abajo. Incluso con el cuerpo humano solo, su poder de combate no es menor que el de algunos héroes comunes. Al recibir la respuesta afirmativa de Ludofen, Giné volvió a reír a carcajadas y su corazón estaba extremadamente feliz. Era un placer que nunca antes se había sentido, tanto es así que Gin se sintió incomparablemente delicioso mientras comía la cena de hoy. Los subordinados que esperaban afuera de la puerta no habían escuchado a Gin tan feliz en mucho tiempo. Después de comer y beber, Giné volvió a preguntar. Ludofen, creo que la cooperación que dijiste debería ser una razón. La próxima vez que quieras hablar conmigo directamente, no es importante comer nada con tu propio hijo. Ludofen se secó las manchas de aceite de la boca y dijo seriamente, no, padre. Tengo muchas ganas de trabajar contigo. Quiero llevar la dinastía clandestina que creaste al lado positivo y quiero crear una nueva dinastía que nos pertenezca. Al observar la apariencia de Ludofen, Gin también entendió lo que quería decir Ludofen. Ludofen no solo quiere blanquearse a sí mismo, sino que incluso quiere blanquear a todo el grupo Gin y unirse por completo a la clase alta. Pero Gin también entendió que esto no era fácil. Ring novelas ligeras tu canal de novelas antes, Obadia dijo que todavía había una posibilidad de intentarlo, pero ahora el propio Obadia es casi incapaz de protegerse. Ludofen, esto es lo que te dijo Obadia, ahora él es el mismo, no padre. ¿Qué es Obadia? ¿Qué es Stark Industries? ¿Qué es Osborne Industry? Voy a construir una super empresa global y construiré una nueva empresa basada en su herencia actual. Ludofen se levantó y caminó hacia la ventana del piso al techo, señalando la brillantemente iluminada ciudad de Nueva York desde afuera. En el futuro, todo esto se arrastrará bajo nuestros pies. Gin miró la mirada confiada de Ludofen y el corazón que había dejado de arder desde que ascendió a la posición alta ardió nuevamente. En este momento, Ludofen era como el que salió arrastrándose de la pila de muertos en aquel entonces. Él era igual, miraba las luces brillantes de la ciudad de Nueva York en los barrios marginales y prometía ser parte de ello en el futuro. Ludofen, solo te hago una pregunta. ¿Tiene confianza en este asunto? Gin también se levantó y miró a Ludofen con mucha seriedad. Si estuviera solo, podría haber acompañado a Ludofen como loco, pero ahora es todo el grupo Gine. Muchas de las personas que estaban dentro eran hermanos que seguían sus propios cadáveres. Gin Kimmy tuvo que ser cauteloso. Ludofen dijo con confianza. Padre, te lo prometo. Entonces, ¿has pensado en el nombre de la nueva empresa? Esta frase muestra que Gine ha decidido hacerlo con Ludofen. Ludofen giró la cabeza para mirarla brillantemente iluminada ciudad de Nueva York y dijo lentamente. Paraguas, apodo. Paraguas y solicite flores, solicite votos de evaluación, solicite pases mensuales. Los datos son variados. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 050. Dentro de una casa club privada de lujo. En este momento, Gine seguía pellizcándose el puente de la nariz. También hay algunas conejitas sirviéndose ellas mismas. No se atrevió a pedirle a Ludofen que lo acompañara a este tipo de lugar. Después de todo, ¿cómo puede haber un Lao Tzu que lleva a su hijo a jugar con una flor así? Soy descuidado y Gine no parecía angustiado en ese momento. Justo en la mesa del comedor, las audaces palabras de Ludofen le hicieron hervir la sangre. Sin pensarlo detenidamente, aceptó la propuesta de Ludofen. Olvidé por completo que Ludofen acababa de gastar 200 millones de dólares estadounidenses, entonces, ¿realmente puede iniciar una nueva empresa? Pero, afortunadamente, el equipo directivo y los empleados de bajo nivel siguen siendo su propia gente. Gran cosa, cambiemos el nombre de la empresa. Como padre, Gine definitivamente no podría decirle nada a Ludofen. En este momento, Ludofen conducía de regreso en dirección a la mansión. Como Gwen todavía lo estaba esperando en casa, Ludofen y Gine hablaron un poco sobre los detalles y se fueron. Ludofen no lo sabía en este momento, Gine se había calmado mucho. Reina Roja, ¿ha vuelto Gwen? La señorita Gwen ya te está esperando en casa. Ludofen sonrió levemente, presionó con fuerza el acelerador y el zumbido del motor de repente resonó por toda la calle. Maestro, algo pasó. Kurt Connors apareció en que en sí, a juzgar por la ruta calculada, el propósito parece ser la casa de Peter Parker. Los ojos de Ludofen se entrecerraron. Inmediatamente adivinó la idea de Connors y quiso capturar a la familia de Peter para chantajearlo para que le entregara la última poción genética. ¿Le informaste a Gwen? Recién informada, la señorita Gwen se ha transformado en el fantasma no. Uno y está lista para partir. Dile a Gwen que iré corriendo ahora. Dado que ha alcanzado una relación de cooperación significativa con Peter, Ludofen, naturalmente, no permitirá que la familia de Peter sufra daño durante este periodo. Dentro de la finca. De pie en la barandilla del balcón, Gwen escuchó el mensaje de la reina roja y, con un movimiento de seda de araña en la mano, se dirigió en dirección a la casa de Peter. Dentro de un callejón oscuro. La tapa de alcantarilla de un pequeño canal se abrió de golpe desde abajo y, con un sonido ahogado, una figura enorme salió del pequeño canal. Después de que salió Connors el lagarto, su delgada lengua siguió tragando, buscando el olor de Peter. No pasó mucho tiempo antes de encontrar la dirección donde el olor era más fuerte. En ese momento, varios sonidos discordantes vinieron de la boca del callejón. Oye, ese tipo de allí, entregale todo el dinero. Si no quieres tener algunos cortes más en tu cuerpo. Dos jóvenes vestidos como gánsteres, con tatuajes de varios diseños en la cara, seguían acercándose a Connors. Como el callejón estaba oscuro, solo podían ver vagamente una figura. Las dos personas que a menudo robaban así se acercaron a Lizard Connors con un auto familiar, sin saber que estaban a punto de morir. A medida que se acercaba, uno de los gánsteres con mejor sentido del olfato frunció el ceño. ¿Ha solido un olor a pescado? Es normal que este tipo de basura tenga mal olor. Date prisa, voy a buscar a esas perras para desahogar el fuego. Justo cuando los dos se quejaban, Lizard Connors se acercó lentamente a los dos y el olor a pescado se volvió cada vez más intrigante. Pronto Connors el lagarto se acercó a los dos. El enorme cuerpo hizo que los dos no pudieran evitar jadear. Sí y lo siento, reconocimos a la persona equivocada y sí, sí, reconocimos a la persona equivocada y antes de terminar de hablar, uno de los gánsteres sintió como si algo le goteara por la cabeza. Extender la mano y pegajoso. Es repugnante. Entonces miró hacia arriba y esta mirada lo asustó directamente y la cabeza del lagarto con saliva bajo. La tenue luz los miraba fijamente. Sin esperar a que gritara, Lizard Connors lo mordió directamente. Toda la cabeza del hombre desapareció dentro de su cuello. Aunque los gánsteres que lo rodeaban a menudo robaban y participaban en peleas grupales entre varios gánsteres, habían visto este tipo de escena. Estaba tan asustada que no podía hablar. Lizard Connors tonolió un olor a orina. Mirando hacia abajo, los pantalones restantes del bastardo seguían rezumando un líquido amarillo. No, no me comas, ah, después de comer, Connors, el lagarto, se arrastró por el suelo y comenzó a avanzar siguiendo la fuente del olor de Peter. Poco después de irse, llegó un recolector de basura para limpiar la basura. Tan pronto como entré al callejón, pisé un charco de líquido bajo mis pies. Maldita sea, la alcantarilla está volviendo al agua otra vez. Apesta a muerte y el limpiador encendió la linterna de su casco, miró hacia abajo y un grito atravesó el cielo nocturno. Departamento de policía de Nueva York, dentro de la oficina de George. Un técnico se acercó a George. Jefe, los datos han sido reparados, por favor vea. Pero para esta imagen, te sugiero que estés preparado mentalmente. El vídeo detalla el viaje de Connors desde que se inyecta reactivos genéticos hasta convertirse en un lagarto bicho raro. Finalmente, después de convertirse completamente en lagarto, rompió los objetos en el laboratorio como loco. Fue en ese momento que la grabadora de vídeo se estrelló contra el suelo. La última parte de la escena es que Lizard Connors pisotea la grabadora de vídeo en el suelo. Después de leerlo, el corazón de George no pudo calmarse por mucho tiempo. Este caso, debe considerarse un mutante o un experimento bioquímico, al menos por ahora, se sabe qué pasó realmente esa noche. Lo siguiente que debe hacer es encontrar a Connors el lagarto. De lo contrario, es monstruo se esconde en la ciudad de Nueva York y no sabe qué movimiento loco hará. Auge. Justo cuando George estaba angustiado, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Cabeza, se encontraron dos cuerpos sin cabeza en el bloque 13. El juicio preliminar es que les arrancaron la cabeza a mordiscos y qué. George miró al oficial que vino a informar con incredulidad, con la cabeza mordida, George de repente miró la pantalla de la computadora en el escritorio y de repente comenzó a sudar frío. Rápido, ve a la escena y mira, y... reinas. No muy lejos de la casa de Peter Parker. Un auto negro estaba estacionado en la calle, lo suficiente para observar la casa de Peter. Dos detectives han estado vigilando aquí durante tanto tiempo, y sólo un anciano y una abuela entraban y salían de la casa. Estas dos personas también las conocen. Uno era el tío de Peter, Ben Parker, y su tía Mike Parker. No creo que ese niño vuelva pronto, tú puedes mirar primero, yo entrecerraré los ojos. Cambiaremos de turno más tarde. Está bien, vete a dormir primero. Aquí estoy mirando y... Solicite flores, solicite votos de evaluación, solicite pases mensuales, los datos son variados. Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, periodo del evento. Del 1 al 7 de octubre, 051 fuera del callejón. En ese momento, la policía había levantado el cordón, y luego de recolectar pruebas y tomar fotografías en el lugar, los dos cuerpos fueron cubiertos. George, que acababa de llegar, se puso guantes y levantó la tela blanca. Cuando llegó, pensó que estas dos personas morirían miserablemente, pero todavía se sorprendió un poco cuando lo vio. Las cabezas de ambos hombres habían desaparecido y había marcas irregulares en sus cuellos. Fue como si algo lo mordiera y todo el proceso fue extremadamente cruel y sangriento. George echó un vistazo y cubrió la tela blanca. En mi mente, recordé el monstruo en el que Connor se convirtió en el vídeo. ¿Qué dice la firmeza del médico forense en el lugar? George miró a su colega que estaba a su lado y el colega respondió de inmediato. Cabeza, según los resultados de la prueba y la composición del líquido residual en el análisis de la herida. Estas dos personas parecen haber sido mordidas hasta la muerte por un reptil con dientes afilados. Pero estos son solo juicios y el análisis específico de la composición del líquido esperará al análisis de la composición del líquido del departamento de laboratorio. Cuando George escuchó este informe, ya había adivinado siete u ocho puntos. Pero todavía espero que mi suposición sea incorrecta, tal vez sea solo una bomba de humo hecha por el asesino para encubrir el verdadero método asesino. ¿Qué pasa con la vigilancia ahora? Después de la tortura de los últimos días, George ya no creía en la vigilancia, pero aún así preguntaba por costumbre. En este callejón, normalmente alguien más saca la basura y varios monitores a su alrededor están en mal estado. Bastante seguro y... George estaba desesperado, pero las siguientes palabras de su colega inmediatamente le levantaron el ánimo. Pero en esa intersección de allí hay una tienda con vigilancia privada, tal vez puedas fotografiar algo. Nos pusimos en contacto con el propietario y ya hemos venido. George dijo inmediatamente. Vayamos, vayamos y echemos un vistazo. Pronto, George llegó a esta tienda de conveniencia y el propietario también cooperó con el seguimiento en la puerta. El policía a cargo de la investigación vio venir a su colega y, naturalmente, renunció a su puesto. Después de mirar por un tiempo, no encontré nada anormal en el monitoreo. Porque el seguimiento no fotografió la dirección del callejón, sino que filmó el otro lado, después de algunos ida y vuelta en varios momentos. Ninguno de los demás encontró nada. Justo cuando era hora de darse por vencido, George dijo. Este lugar está retrocediendo, el responsable de la operación inmediatamente hizo lo que dijo George. Adelante y eso es todo y George señaló una esquina de la imagen. Esta ampliación, que es esta sombra, en ese momento, todos descubrieron que en sólo un segundo, una sombra negra pasó rápidamente. La dirección obviamente venía desde la boca del callejón. Parece una persona, pero una cabeza humana es tan larga. Uno de los agentes comparó su cuello. Puede deberse al problema de la velocidad de fotogramas de la imagen, que provocó que el cuerpo de la persona se estirara cuando atropelló. En este tipo de vídeo borroso no se puede ver nada en absoluto. Otros no podían verlo, pero George ya había relacionado esta figura con la figura en su mente. Lo último que quieres ver todavía sucede. Entonces ve al mapa y mira dónde está en la dirección en la que corrió. Tengo un mapa en mi tienda. El gerente de la tienda inmediatamente sacó un mapa, lo extendió y señaló una ubicación en él. Mi tienda está aquí. Entonces la dirección en la que corrió debería ser esta y hay varios lugares que van en esta dirección. Nindblock, Manhattan, Keynes, espera, acabaste de decir Keynes. Los agudos instintos de George recordaron inmediatamente que Peter Parker vivía en Keynes. El hombre lagarto es Kurt Connors y Peter Parker es su alumno, lo que significa que es probable que Kurt Connors sea Keynes buscando a Peter Parker. Deja que algunos tipos vigilen la escena y los demás me seguirán hasta Keynes. Rápido, la acción debe ser rápida. Mientras que otros no entendían por qué George estaba tan seguro de que era Keynes, pero el cabello hablaba. No había mucha gente en el lugar y los que se quedaron en el lugar se quedaron. Solo quedaban dos coches y ocho personas para conducir hasta Keynes. George también quería ir y envió a sus hombres a ponerse en cuclillas frente a la casa de Peter Parker. Inmediatamente sacó su teléfono móvil y llamó y antes de que pasar a la llamada, la radio de la policía en el auto sonó el sonido de la arena y la puerta de Pedro. El oficial de policía que estaba comiendo pan y preparándose para quedarse despierto hasta tarde para ponerse en cuclillas, de repente notó que parecía haber una persona parada debajo de la tenue farola. Y la apariencia furtiva de esa persona es muy sospechosa. Ey, despierta. Hay una situación. Inmediatamente despertó a su colega dormido. ¿Qué pasa? ¿Peter Parker ha vuelto? No lo sé, pero parece que hay alguien allí que parece astuto. El policía que acababa de despertar tenía los ojos somnolientos y sólo podía ver una sombra borrosa hasta que se secó los ojos. Sólo entonces vi que era una figura de espaldas que constantemente sacudía la cabeza. Vamos, bajemos y echemos un vistazo. Siempre listo para hacerlo. La policía del hermoso país es una antigua artesanía. Los dos bajaron del auto y no aflojaron las manos en la empuñadura del arma. Oye, ¿qué haces ahí? Por favor muestre sus documentos y debajo de la farola, Lizard Connors estaba captando el olor de Peter a través de su lengua, cuando fue interrumpido por un sonido repentino. Parece muy malhumorado. Cuando giró la cabeza, vio a dos hombres de mediana edad caminando hacia él con las manos en la cintura. Aunque Connors se ha convertido en un lagarto, todavía está muy familiarizado con este movimiento. La otra parte puede sacar un arma en cualquier momento. Connors, el lagarto, que se sintió amenazado, abrió la boca y les gritó a los dos oficiales. Solo entonces los dos vieron esta cara. Retírese inconscientemente al mismo tiempo. Uno de los más experimentados dijo inmediatamente, Rápido, ve y usa la radio para pedir refuerzos. No sé qué clase de monstruo es este. Mientras decía, levantó el arma que tenía en la mano y disparó a Lizard Connors, el sonido del arma fue especialmente áspero en la noche silenciosa. Otro colega inmediatamente agarró la radio. Llame a la calle Keynes pidiendo apoyo. Nos encontramos con un monstruo y estamos luchando contra él. Solicitud de apoyo y bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 052. Varios disparos sucesivos se escucharon por toda la calle. Todos en la calle escucharon la voz, pero nadie se atrevió a salir a ver. Debido a que no se puede decir que este tipo de cosas sean comunes en países hermosos, también se puede decir que suceden de vez en cuando. Nadie sabe si es la policía, los malos que roban o las peleas entre bandas. Pero no importa lo que sea, afectará tu propia vida, así que en el momento en que escuches el disparo. La mayoría de las personas hacen esto apagando rápidamente las luces de sus hogares. Esto y qué está pasando? El viejo policía no podía creer la escena frente a él, sus balas obviamente perforaron el cuerpo de este monstruo. Pero justo al momento siguiente, el agujero de sangre volvió a su estado original. Si no fuera por los claros agujeros de bala en la parte superior del abrigo de 100 vestidos, se preguntó si acababa de darle. El oficial de policía que acababa de terminar de gritar la estación de radio también se apresuró a llegar. Lizard Connors vació el cargador en su mano hacia el que se acercaba lentamente, pero desafortunadamente aún no pudo detener el avance de Lizard Connors. Y Connors el lagarto también parece disfrutar la sensación de engañar a su presa. No sé si está influenciado por la naturaleza de los lagartos u otras razones. Corre, saca a este monstruo de este lugar. El viejo policía tomó una decisión rápida, cogió a su compañero y corrió en dirección al coche. Hay demasiada gente común aquí, una vez que dejas que este monstruo cause problemas aquí o mate a una o dos personas. Seguramente causará muchos problemas. Lizard Connors vio a los dos humanos huir presas del pánico frente a él, y las comisuras de su boca formaron un arco extraño. Extendiendo su delgada lengua, se lamió el dorso de la mano y observó a los dos correr en dirección al auto. Justo cuando los dos estaban a punto de acercarse al auto, Lizard Connors saltó bruscamente y golpeó fuertemente el techo del auto. La fuerza de caída provocada por el enorme cuerpo estrelló el techo contra la abolladura en un instante y todo el vidrio explotó en un instante. Lizard Connors se arrastraba sobre el techo del auto, sus enormes pupilas verticales miraban directamente a los dos. No juegues contigo, solo cómete así. Mientras Lizard Connors hablaba, su lengua seguía tragando, se levantó y saltó hacia los dos policías. Maldita sea, ¿por qué no ha llegado el soporte todavía? De hecho, también sabían en su corazón cómo era posible pedir ayuda tan rápidamente. Esta frase es sólo para fortalecerte antes de morir. Al ver al lagarto, Connors se acercaba poco a poco, hasta que el viejo policía que no pudo escapar estuvo a punto de empujar a sus compañeros. Una figura blanca voló desde atrás y una patada voladora golpeó con fuerza la cabeza de Lizard Connors. Lizard Connors en el aire, la enorme cabeza estaba violentamente torcida y todo el cuerpo fue expulsado directamente. Gwen aterrizó perfectamente frente a los dos oficiales. ¿Hombre araña? ¿O tilde me conoces? ¿Es mi fan? ¿Necesito firmar una foto? Gwen se dio vuelta y bromeó con los dos. Cuidado con la espalda, Spider-Man. Gwen inmediatamente miró la ubicación de Lizard Connors, quien lentamente se levantó del suelo. Sacudió la cabeza vigorosamente. Obviamente, la patada de Gwen en este momento no fue ligera. Ustedes dos salgan de aquí primero. Connors, el lagarto que había recuperado el conocimiento, también miró atentamente a Gwen, acostándose y arrastrándose lentamente alrededor de Gwen en un círculo. ¿Quién eres? Lizard Connors miró a Gwen con intención asesina en una voz incomparablemente baja. Gwen respondió a la ligera. ¿Etilde puedes llamarme Spider-Man? Me gusta este nuevo nombre que todos me dieron. ¿Hombre araña? No sé por qué, en el momento en que te vi, quise especialmente perforar tus intestinos mordidos y comértelos de un bocado. Quiero y tal vez sea porque las arañas y los lagartos son enemigos naturales y tan pronto como las palabras de Gwen cayeron, Lizard Connors aprovechó su distracción y corrió en dirección a Gwen a cuatro patas. Al mismo tiempo, contra el estómago de Gwen, las garras se abrieron hasta el límite. Como dijo Gwen, la relación entre enemigos naturales lo hace más sanguinario y brutal en este momento. La detección de arañas también hizo que Gwen sintiera de inmediato que se avecinaba un peligro. De un salto se levantó y esquivó ágilmente el golpe fatal del lagarto Connors mientras disparaba una telaraña al aire que clavó las patas traseras de Connors en el suelo. Lizard Connors cayó directamente al suelo con un centro de gravedad inestable. Esto es y aunque Lizard Connors ha sido animalizado, su mente todavía está muy clara y ve la seda de araña en su pierna. Recordando inmediatamente la escena de quedar atrapado esa noche. Gwen persiguió la victoria y la seda de araña en sus muñecas se lanzó una tras otra, pegando todas las manos y pies de Lizard Connors al suelo. Para evitar que Lizard Connors hiciera movimientos, también se le añadió una gran red en la espalda. Originalmente, Lizard Connors todavía estaba un poco inseguro del material de las cosas en sus pies, hasta que sus manos también se mancharon con seda de araña. Solo para mirar a Spider-Man completamente decidido. Así que eso es todo, eres G, al ver que Lizard Connors había adivinado quién era, la seda de araña en la mano de Gwen salió disparada violentamente y se pegó a la boca grande. Wow Tilde no puedo dejar que cuentes este secreto. De todos modos, te atraparé ahora. Gané. Gwen se quedó quieta con las manos cruzadas a la altura de la cintura, ignorando la mirada asesina de Connors el lagarto. Tampoco me olvidé de ponerme los auriculares en la oreja para pedirle crédito a Ludofen. Ludofen, lo atrapé, ¿qué debo hacer a continuación? Gwen, ¿dónde ir primero, tío George? Pasaron. ¿Qué? Como Gwen estaba peleando hace un momento, la reina roja no le recordó a Gwen George que estaba saliendo de sus prioridades de seguridad. Tan pronto como llegó el recordatorio de Ludofen, dos coches de policía se detuvieron bruscamente al lado de Gwen. Unos faros brillantes iluminaron a Gwen. Manos arriba. Hombre araña y George se puso su chaleco antibalas y apuntó con su arma de Gwen. Los subordinados que salieron del auto miraron al monstruo lagarto pegado al suelo en estado de shock y también rodearon a Gwen con George. Salvé a tus hombres y al ver a su padre apuntarle con el cañón, Gwen de repente se quedó sin aliento. George todavía insistía. Manos arriba, Spider-Man y Gwen bajo la máscara de araña no podía ver la expresión, pero por el temblor en sus hombros, se podía ver que estaba reprimiendo sus emociones en ese momento. Cuando George vio esta escena, no supo por qué su corazón se ablandó. En el techo de una casa no muy lejos, Ludofen miró la confrontación de abajo. Todavía es un paso tarde. Gwen, ¿Lista para partir? Gwen escuchó la voz de Ludofen y se animó de nuevo. Por supuesto, los dedos de Ludofen se deslizaron ligeramente y las armas en las manos de George y los demás salieron violentamente en el mismo momento. Gwen también aprovechó esta oportunidad y apartó la seda de araña y vuelve al coche de la mansión. Gwen se sentó en el asiento del pasajero, sujetándose las piernas extremadamente agraviada. Ludofen condujo con una mano y puso la otra en la espalda de Gwen para consolarlo delicadamente y... y... pide flores pide votos de evaluación datos varios. El área de comentarios es muy silenciosa, los lectores pueden dar muchas opiniones y los autores jóvenes mirarán el área de comentarios todos los días. Bienvenido al ferriado de 7 días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre. 053. Maldita sea, lo que acaba de pasar. No conocemos la cabeza, es como si alguien nos hubiera arrebatado el arma y... George se agachó y recogió el arma del suelo, sin poder entender por qué. Solo se puede atribuir a Spider-Man. Cabeza, ¿qué hacer con esta cosa ahora? Spider-Man se ha ido y todo lo que queda en escena es Lizard Connors. George también se acercó, miró a Connors, el lagarto que estaba pegado al suelo por las telarañas, y dijo, comuníquese con la oficina y traiga un anestésico fuerte. Primero llevemos este monstruo a la oficina y luego pensemos en otras cienas. El chico que estaba a su lado inmediatamente sacó el teléfono para contactar. Justo cuando George seguía observando a Lizard Connors, su rostro cambió repentinamente. Todos, apártense. Vi que la seda de araña en la boca del lagarto Connors se había derretido en un pequeño agujero, y también estaba con este espacio, y la seda de araña se arrancó con una fuerte apertura de la boca. En el momento en que se liberó, Lizard Connors escupió en su mano. La fuerte corrosividad quema la seda de araña de inmediato. Con sus manos libres, Lizard Connors sacudió sus manos en el suelo y usó directamente la fuerza bruta para liberarse de toda la seda de araña en su cuerpo. Tanto es así que el suelo quedó destrozado. Connors, el lagarto que se había liberado, miró a su alrededor y miró hacia la casa que olía más fuerte a Peter. La situación no está a su favor ahora y Spider-Man no sabe a dónde ir. Hay tantos agentes de policía en la escena. Su propio plan no debería causar demasiados problemas innecesarios antes de implementarlo. Profesor Connors, vendarse las manos es la mejor salida. No sigas equivocándote. George tomó la iniciativa al levantar el arma con el cañón apuntando a Lizard Connors. Lizard Connors ignoró por completo la advertencia de George, encontró una dirección y corrió afuera. Detener. George corrió con el hombre, pero pronto Connors, el lagarto, desapareció en la noche. Busca por separado, ten cuidado. Informe tan pronto como encuentre a Kurt Connors. Comprendido y cuando la multitud se dispersó, uno de ellos descubrió inmediatamente la pista del pozo de alcantarillado. Cabeza, hay una situación aquí. Dentro de las alcantarillas y... Connors el lagarto llegó a este ambiente húmedo y parecía aún más a gusto. Viaje rápidamente de un lado a otro a través de tuberías bien conectadas. No se dio cuenta de que en una sombra detrás de él, un soldado negro apareció lentamente en la mitad de su cuerpo. Luego siguió Lizard Connors. Los lagartos son animales que dependen principalmente de las feromonas emitidas por sus presas para rastrear a los cazadores y evitar a los depredadores. Pero la esencia del Black Shadow Soldier es una sombra. Naturalmente, no existe el olor y en la mansión Gwen se paró frente al balcón con el corazón apesadumbrado. Ludofen, ¿por qué mi padre parece odiarme tanto? Obviamente hago lo mismo que él. Él también salvó a sus hombres y cuanto más pensaba Gwen en ello, más agraviado se sentía y finalmente no pudo evitar arrojarse a los brazos de Ludofen. Ludofen tocó suavemente la cabeza de Gwen. ¿No te sentiste extraño hace un momento? ¿Hay algo extraño? Obviamente, el tío George se acerca a ti de esa manera y todavía te apunta con su arma y tu inducción de araña no tiene ninguna advertencia. Tan pronto como Ludofen se lo recordó, Gwen reaccionó. En ese momento, si el sensor de araña pudiera advertir con anticipación, no habría necesidad de que Ludofen se lo recordara. Ludofen, mi sentido de araña está roto, pero sigue siendo bueno cuando lucho contra el profesor Connors, al mirar la mirada perdida de Gwen, Ludofen extendió su mano y pellizcó suavemente la nariz de Gwen. La acción íntima hizo que Gwen no pudiera evitar sonrojarse de repente. Ludofen continuó explicando. No hay ningún problema con tu detección de araña, creo que debería ser que el tío George no tiene idea de hacerte daño en absoluto. Así que no estarás en peligro y la detección de arañas ciertamente no se activará. Pero él claramente y no, él estaba en aquel entonces, Gwen recordó de repente que, aunque George se había apuntado a sí mismo con el cañón, su mano no estaba en el gatillo. Ring novelas ligeras tu canal de novelas es decir, desde el principio no tenía intención de disparar. Entonces, ¿por qué papá? Entonces Gwen no pudo entenderlo, ¿entonces por qué George mostró tanta hostilidad? Creo que debería ser tu apariencia lo que le haga sentir que no ha hecho lo suficiente, ¿vale? Gwen no entendió a qué se refería Ludofen. Ludofen también extendió las manos y ya no explicó. Ten la oportunidad de preguntarle tú mismo, este es un asunto de tus dos padres e hijas. Gwen lo pensó y asintió vigorosamente. Sí, el profesor Connors todavía está allí y esas arañas no podrán atarlo durante mucho tiempo. Papá, ellos, Gwen, que volvió en sí, recordó esto. No te preocupes, Lizard Connors ha escapado. Solo entonces Gwen dejó de pensar y continuó. Entonces solo podremos atraparlo la próxima vez que aparezca. Cuando se investigue el reactivo antígen de Peter, el profesor Connors podrá recuperar su estado original. Gwen miró a Ludofen con cierta felicidad y dijo en voz baja, Ludofen, gracias ahora. Agradeceme y, eh. Sin darle a Ludofen la oportunidad de hablar más, Gwen se puso de puntillas y besó los labios de Ludofen. Esto directamente dejó atónito a Ludofen. Soy provocado por Gwen? Sin embargo, Ludofen no es una persona que se queda quieta, Gwen es muy activa. Definitivamente voy a contraatacar. Cuando estaba a punto de abrazar a Gwen, Gwen disparó seda de araña desde el balcón y salió volando. Ludofen, nos vemos mañana. Regresaré primero y mirando a Gwen, quien corrió después de insistir, Ludofen también sacudió la cabeza con impotencia. Después del rojo, haga una copia del plan de formación de un Brella Company. Lo usaré mañana. Entendido, maestro. ¿Qué pasó con el reactivo antigénico de Peter Parker? Ludofen simplemente preguntó casualmente, pero la respuesta de Ludofen sorprendió a Ludofen. Todo salió muy bien y espero que esté terminado mañana. ¿Muy pronto? La reina roja respondió de inmediato. Con mi base de datos y mi soporte de simulación, hay muchos menos pasos necesarios. Y le di al señor Peter Parker una idea más conveniente. Ludofen pudo sentir que había una invitación al crédito en el tono de la reina roja. Muy bien, bien hecho. Gracias, anfitrión. Dentro de un laboratorio. Peter se despertó y miró el dispositivo de extracción frente a él. ¿Reactivo antígeno? ¿Funcionó? A su lado también había una proyección de la reina roja. Señor Peter Parker, eres un muy buen biólogo. Ante los elogios de la reina roja, Peter sólo pudo negar con la cabeza con una sonrisa irónica. Si no fuera por su ayuda y sus nuevas ideas, no habría podido hacerlo tan rápido. Anteriormente, no creía en la habilidad de la reina roja, pero la cooperación de este día decayó. Pedro fue completamente obediente y... quizás convertirse en empleado de Ludofen. No es algo malo. De repente, la cabeza de la reina roja se levantó, como si hubiera encontrado algo. ¿Qué ocurre? Está bien. Dentro de la mansión Ludofen. La figura de la reina roja apareció en la pantalla de la computadora. Maestro, hace un momento Tony Stark realizó con éxito un nuevo vuelo de prueba de mecha y... encuentra datos y... Bienvenido al ferriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre, 054. Sobre la ciudad de Nueva York, un robot de color blanco plateado daba vueltas y se elevaba, y la carcajada de Tony provenía del interior del robot. Ja ja ja, con la base de Mark 1, Tony que regresa depende de la ejecución de Harvish y de un mejor material. Mark 2 se desarrolló fácilmente. Las pruebas de vuelo del Mark 2 también fueron impecables, pero Tony quería seguir superando los límites. Invierte directamente la dirección y vuela verticalmente hacia el cielo. Harvish, ¿cuál es el récord más alto para un avión de reconocimiento señor, 71? El récord de altitud de vuelo es de 85.000 pies, señor. Los récords están destinados a batirse, apúlate, Harvish. Señor, volar demasiado alto correrá el riesgo de congelarse. En este momento, Tony solo quiere probar dónde está el límite de la armadura y, por supuesto, no se escuchan las palabras de Harvish. No te preocupes, sigue subiendo, pronto, las palabras de Harvish fueron verificadas. El exterior del Mark 2 se congeló rápidamente y todos los sistemas en funcionamiento dejaron de funcionar debido al frío intenso. Los propulsores se apagaron instantáneamente y Tony cayó directamente del cielo. Afortunadamente, en el último momento, Harvish reinició el Mark 2 para despegar nuevamente. La emocionante sensación hizo que Tony exhalara. Esta escena también es observada por muchas personas a través de satélites militares y satélites cercanos a la Tierra. En la mansión, Ludofen miró la apariencia de Mark 2 volteándose y moviéndose en el aire y le preguntó a la Reina Roja. Reina Roja, puedes crear este tipo de armadura de batalla con tu habilidad. Además de dominar la tecnología del mundo Resident Evil, la Reina Roja de hoy también domina la tecnología robótica del mundo Terminator. Sí, pero no es adecuado para uso humano directo. En términos de energía, también es un gran problema. En la pantalla apareció inmediatamente un diagrama de análisis tridimensional de Mark 2. La Reina Roja continuó explicando. El reactor arca en el pecho de Tony Stark, actualmente sólo el paladio en la Tierra cumple con los requisitos de reacción. Pero el paladio se usa durante mucho tiempo, es dañino para el cuerpo humano y una vez que la piel de la armadura se rompe, se producirá envenenamiento por paladio en el cuerpo humano. Además, el Warframe está equipado con varias armas y dispositivos de propulsión de alto rendimiento, y el reactor actual no puede mantener la operación de alta carga a largo plazo del Warframe. Estos puntos dichos por la Reina Roja, Ludofen también son claros. Ahora Tony ya se enfrenta a una intoxicación por paladio y tiene que beber una cierta cantidad de clorofila todos los días para aliviar la intoxicación por paladio. Si no necesitas que los humanos entren en él, puedes hacer un tipo similar de robot de combate. ¿Necesita modelar sus datos? Maestro. Ludofen negó con la cabeza. No por el momento, esperemos el establecimiento de un Brella Company en el futuro. Iré a descansar primero, si hay alguna emergencia, me volverás a llamar. Entendido, maestro. Y... La misma escena ocurrió en la nave nodriza Schjeld. Pero esta vez, Nick Fury no subió al podio, sino que acudió a su oficina privada. Una pared de la oficina es una pantalla grande. Lo anterior interpreta a Tony en la medida real de Mark II. El agente y esperó hasta que terminó el vídeo antes de mirar a Nick Fury. Cabeza, este Tony Stark es digno del hijo de Horward. Él realmente hizo este tipo de cosas. Como agente señor de Schjeld, los ojos feroces de Schjeld pueden decir de un vistazo que este tipo de cosas se usan una vez que se ponen en el campo de batalla. Entonces será un supersoldado que barrió el campo de batalla uno por uno. Ya sabes, para desarrollar supersoldados, cuánta mano de obra, recursos materiales y financieros se gastaron en el hermoso país y finalmente se desarrolló uno. Incluso es necesario considerar los problemas mentales del sujeto. Por el contrario, el umbral de este mecha es mucho más bajo e incluso se puede decir que no existe umbral. Nick Fury, por otro lado, estaba perdido en sus pensamientos y solo después de un rato habló. ¿Coulson está relacionado con Tony Stark? Todavía no, Tony Stark no parece querer verlo. Nick Fury se puso de pie y dijo lentamente al costado de la pantalla grande, es lo esperado. Mántenlo tocando. Sí. Esta cosa es la energía central de todo el warframe. Nick Fury, que caminó hasta el borde de la pantalla, señaló el reactor del arca en el pecho de Mark II. A Howard se le ocurrieron dibujos de diseño antes. Pero según Howard, fue un fracaso, por lo que no se hizo. Este tipo de cosas es en realidad un fracaso. Preguntó el agente Ill con sospecha. Nick Fury asintió. Sí, según Howard, hoy en día solo hay una sustancia en la tierra que puede soportar el reactor del arca, y es el paladio. Pero el paladio es tóxico, por lo que Tony lo usa no menos que en el suicidio crónico. Entonces, ¿todavía se le puede incluir en su plan? Nick Fury miró profundamente al agente Ill y luego dijo. Veamos cómo se desempeña a continuación. Si se desempeña bien, es uno de los candidatos que planeo y puedo darle lo que Howard dejó atrás, tal vez eso resuelva su problema en el pecho. El agente Ill la sintió incomprensiblemente. Parece que Shield todavía tiene muchos secretos que ella desconoce. Por cierto, ¿dónde está la otra persona que dijiste? Eso es todo. Ill operó la pantalla grande y se lanzó un video callejero. La protagonista del video no es otra que Spider-Man Gwen, que se encuentra peleando en las calles. ¿Quién es esta persona? El héroe enmascarado que apareció recientemente en las calles de Nueva York, mucha gente lo llama Spider-Man. Las capacidades, según el análisis actual, también son muy adecuadas para unirse a su programa. Después de que Nick Fury terminó de ver el video, le dijo a Ill, tú baja primero. Entendido, cabeza. Después de que el agente Ill se fue, Nick Fury miró las dos imágenes en la pantalla grande. Una es Gwen empuñando seda de araña y el otro es Tommy con Mark II. Después de una larga reflexión, Nick Fury abrió su cajón, que contenía documentos ultra secretos. Y presionar estos documentos ultra secretos es de hecho un producto de tecnología antigua, una máquina bebé negra. Nick Fury tomó la máquina de bolas y la frotó, y después de mirar la pantalla grande, sus ojos recordaban un poco. Si todavía estuvieras en la tierra, no tendría que molestarme tanto. Nick Fury tomó uno de los documentos a continuación. En la página del documento, se lee Proyecto Vengadores. Y encuentra todo tipo de datos. Bienvenido al feriado de siete días del Día Nacional, lea libros y disfrute leyendo. Cobra 100 y obtén 500 bonos VIP. Inmediatamente preventivo, período del evento. Del 1 al 7 de octubre 055 Edificio Fisker. Temprano en la mañana, Ludofen bajó las escaleras. Tan pronto como la recepción de abajo vio que venía Ludofen, inmediatamente salió. El joven maestro Ludofen, el jefe y los miembros de la junta ya lo están esperando arriba. Te ayudaré a estacionar. No, él mismo se estacionará. Nunca se ha visto la recepción, hay un automóvil que puede llegar al estacionamiento por sí solo y estacionarlo muy bien. Cuando volvió en sí, Ludofen ya había tomado el ascensor. Tal vez esto es lo que solo los ricos pueden disfrutar y dentro de la sala de conferencias. Hine ya reunió a todos los accionistas de Hine Group, diciendo que son accionistas, de hecho, estos son los hermanos menores de Hine. Responsable de cada uno de estos diferentes negocios. El poder de decisión final está en manos de Hine. Jefe Hine, ¿pasó algo grande hoy? Llámanos a todas partes. Este grupo de hermanos no se ha reunido desde hace mucho tiempo. Por lo general, están básicamente dispersos por todo el mundo y son responsables del negocio en estas diferentes regiones. Kim también estuvo exaltada anoche, pero es difícil decir qué pasó anoche. Como jefe, la majestad sigue siendo necesaria. Llamarlo aquí hoy es un nuevo plan para el futuro de la empresa. Un plan que te permite hacer negocios desde ahora y dejar de preocuparte por ello y los hermanos menores de abajo inmediatamente comenzaron a hablar. ¿Es esto cierto? Kim y el jefe y jefe, ¿quieres decir que vamos a blanquear? Sería eso arriesgado. Este grupo de personas vive una vida lamiendo sangre al filo del cuchillo todos los días y es imposible decir que no tienen miedo. Si no tienes cuidado, puedes morir en cualquier momento o quedarte sin huesos. Si se puede blanquear, por supuesto que este grupo de personas está dispuesto. La cuestión es cómo. Al observar a este grupo de hermanos que lo han seguido durante tantos años, Hine entendió que el blanqueo no era solo idea suya. Quiero blanquearlo para Lurfen. ¿Cómo es posible que este grupo de personas no tenga sus propias familias? Ya que todos tienen ideas, esperemos a que venga el protagonista de hoy. Padre y tíos, solo esperen. Lurfen tomó un fajo de información, abrió la puerta y entró. Cuando un grupo de personas vio entrar a Lurfen, inmediatamente se levantaron y dijeron respetuosamente, joven maestro Lurfen. Uno de los hermanitos más llamativos dijo inmediatamente, hey jefe, tienes algo que hablar con el joven maestro, nosotros nos iremos primero. Los otros hermanos menores hicieron eco. Después de todo, todo el mundo sabe que Hine está ocultando sus verdaderos colores a Lurfen. Además, este grupo de personas también vio crecer a Lurfen y no querían que Lurfen lo supiera durante mucho tiempo. Siéntate, Lurfen ya lo sabe. Esta propuesta también fue hecha por Lurfen, que quería formar una nueva empresa y comenzar un nuevo negocio. Acójanos a todos. Todos dieron un suspiro de alivio ante esto y todos miraron a Lurfen con curiosidad. Una de las personas cada vez mayores fue la primera en preguntar, joven maestro Lurfen, ¿tiene alguna idea? Lurfen llevó la información que tenía en la mano a una persona a su lado. Envíala. Caminando hacia un asiento vacío al lado de Giné, Lurfen se sentó, tíos. Lo acabo de decir directamente. Necesito su influencia y su mercado en todo el mundo. En el futuro, se convertirá en un canal importante para la empresa hacia el mundo exterior. La información que tiene es un modelo para el desarrollo futuro del plan inicial de la empresa. Gin también miró con curiosidad la información que tenía en la mano. Cuanto más lo miraba, más se asustaba, no esperaba que Lurfen realmente planeara con tanto detalle, y todos los planes anteriores eran factibles. Si se puede implementar perfectamente, todo el grupo Gin también se transformará. Completamente de la transformación subterránea está sobre la superficie. Y todo el negocio externo de la empresa todavía está dominado por el grupo Gin, lo cual no es mucho mejor que cooperar con Obadia y dejarse llevar por su nariz. Después de leer el plan, los demás también asintieron uno tras otro. La viabilidad de esto es demasiado fuerte, por decirlo suavemente, este plan se tira a los mendigos de la calle. Los mendigos pueden tener éxito en el emprendimiento. Sin mencionar a este grupo de viejos que han estado arrastrándose en blanco y negro durante tantos años. Si todo esto falla, todas estas décadas las vivirán los perros. Gin también miró al grupo de personas frente a él y parecía que no había ninguna objeción. Entonces hablemos de la formación de Umbrella y la transferencia de activos. En el futuro, la empresa estará dirigida por nuestros viejos y detrás está Ludofen y su gente. ¿Qué opinas? Y la reunión duró toda una mañana. Al final, Ludofen le dio tiempo a Giné para alcanzar a los demás, se levantó y salió solo de la sala de conferencias. Después de que Ludofen se fue, todos los presentes se sorprendieron. Jefe Giné ya sabía que el joven maestro Ludofen tenía tanta visión de futuro que debería sabérselo confesado en primer lugar. Si, jefe Gin, siempre le ha preocupado no encontrar un sucesor, no es el actual joven maestro Ludofen mirando las implacables palabras de elogio de este grupo de chicos hacia Ludofen. Aunque Gin habla en serio en la superficie, su corazón está feliz. ¿Cómo puede un padre anciano sentirse infeliz cuando escucha que otros elogian a su hijo? Bueno, no hay necesidad de decirlo más cortésmente. Según lo que dijo Ludofen, prepárese para bajar y registrar todas las empresas debajo de nosotros como una nueva empresa, un brella. La ciudad de Nueva York es la empresa principal, las demás son sucursales. Por cierto, jefe Gin, está listo el diseño del logotipo de la nueva empresa. ¿No leíste la última página de la propuesta? El hombre inmediatamente pasó a la última página y apareció un logotipo parecido a un paraguas y este logo se ve bastante bien fuera de la mansión Ludofen. Peter estaba en la puerta con una hielera en la mano. Pronto escuchó el zumbido del motor y vio el auto de Ludofen estacionado frente a él. Peter inmediatamente dijo con ansiedad, se ha desarrollado el reactivo antigen. Tenemos que encontrar al profesor Connors para inyectarlo de inmediato, de lo contrario no sabrá qué hacer, vamos primero. Dentro del salón. Ludofen miró la hielera sobre la mesa que contenía cinco reactivos antigénicos azules. Simplemente inyecte esto en el cuerpo del profesor Connors para devorar el gen del lagarto en su cuerpo. Que vuelva a ser como era. Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos ahora con el profesor Connors? No es fácil encontrarlo, su objetivo eres tú, siempre y cuando estés expuesto a su alcance. Él vendrá a verte de inmediato. Peter dijo, ¿quieres decir usarme como cebo? Ludofen no respondió demasiado, pero dejó la decisión a Peter. Peter también entendió que esta era la única manera de hacerlo en ese momento. Al recordar que estuvo antes en el laboratorio y con Connors, Peter también tomó una decisión. Si quieres salvar a Connors de Lizard, solo puedes hacer esto. Bueno, estoy dispuesto a ser un cebo para atraer al profesor Connors. Y, buscar datos todo tipo de búsqueda. Fin de este episodio.